La misma intro, tranquilos, tranquilos, que volvemos con la misma intro, ahí va, vámonos Recio Espérame, espérame, que le vamos a subir el pedo, le vamos a subir el pedo, otra vez Ahora sí, permítemelo, ahora sí volvemos, volvemos, volvemos Uno, dos, tres ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos Recio, vete! ¡GG en el chat porque hoy se gana, perros! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A matar! ¡Vámonos Recio! 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 Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahora sí, vámonos Recio Ya están listos, ya están listos Ya están listos, ya están listos Vámonos, como me gusta, vámonos Eh, que hubo la gente enferma de Instagram Ya estamos, otra vez, otra vez Eh, que hubo la gente enferma Es que tengo bien, bien alto El pinche volumen, ahí va Eh, que hubo la gente enferma de Instagram Ya estamos en directo por si gustan jalarse El día de hoy vamos a estar en un torneo por más de 150 mil pesos Con el Miray, el Bobby Pulido Y otro cabrón que también le streameé al Twitch Eh, Miyagi, una chingadera así Jálense cabrones que se va a poner muy pero muy bueno Ay, y aquí está toda la pinche gente enferma Dos historias, no, no mames, dos historias no Otra vez, sigan poniendo la insta No la caguen, sigan poniendo la insta, eh Eh, que hubo la gente enferma Ya estamos en directo por si gustan jalarse El día de hoy es torneo de Warzone del señor Biner No, otra vez, otra vez Eh, que hubo la gente enferma Ya estamos en directo por si gustan jalarse El día de hoy vamos a estar Puta madre, bajé el micrófono, güey Otra vez Última, última No la cago, ya no la cago Eh, que hubo la gente enferma de Instagram Ya estamos en directo por si gustan jalarse El día de hoy es torneo de Warzone Mamalón Con streamers internacionales Más de 150 mil pesos en juego Jálense con toda esta gente enferma Se va a poner muy pero muy chingón Déjame hago el swipe up, mano Déjame hago el swipe up Permíteme tantito Pa' chinga Ahí está www.twitch.tv Barra el Mariana Mariana, ¿por qué te ves bien mamado? Porque hoy tocó pecho en el gimnasio, güey Digo, no fui, pero hoy tocó Espérame tantito Ahí está la historia, recuerda que si sales Toma el screenshot y mándamela por privado Te iba a decir cabrón Voy a tener que empezar el directo sin agradecimiento Pero voy a pausar las alertas Y al final Bueno, no, no las pauso Pero manos Muchísimas gracias Manolo Big Boss No manden, no manden, ¿cómo se llama? Tanto mensaje No, 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 no Definitivamente No manden beats No manden nada de eso Porque vamos a estar en el torneo Cuando se acabe el torneo Ahí sí Ya manden lo que ustedes quieran Ahorita nada más lo voy a silenciar Para no quedarnos atrasados Pero les recomiendo de todo corazón Que cuando acabe el torneo Ahí ya los leo Me tomo un ratito para poder leerlos bien a todos Muchísimas gracias a toda la gente en perma Que está por aquí Vamos a darle al torneito de Warzone Con el Mirrey Y los demás Ya faltan dos minutos para empezar Ahorita se los presento Y vamos a darle recio Besote bien tu nuevo Para toda la gente en perma Que está por acá Vamos a poner el gameplay A ver ahí va Ahí va el juego Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Ya se debería de ver Ahí está Ya se debería de ver Pura gente internacional A la verga Pura gente internacional El Mirrey TV El Bobby Pulido El Minigia Pura gente chingona internacional Y vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Espero no Pues espero no No dar ¿Cómo se llama? Pena No dar pena con los streamers Pero bueno Vamos a poner aquí Este Música retro Vamos a poner música Synth Web Ah, esa está buena A ver Espérame tantito Lo que busco wey La playlist Esa está buena creo Creo que esa está buena Ahí creo que ya se escucha Vamos a entrar Con los streamers internacionales De una vez Buenas 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 Ya estoy en directo Para que no me vayan a decir Ninguna de la palabra con n O alguna madre así Saludos No, no, te prometo no decir nada Con la palabra con p Gete Ya sé que no debo decir La palabra con o Sino gete Voy a decirlo Este Y ya tal cual Ya Si me enseñó El pinche mi rey Saludos Para quien no lo conozca Estamos aquí Oye Estamos aquí con el pinche Bobby Estamos aquí con el mini guía El Bobby Pulido El Bobby Pulido Vámonos Es el Bobby Pulido El travieso Arce Y el Batas Vámonos Vámonos Recio Vamos a ver que pedo Jugadores profesionales de Warzone Y buenos inversionistas Vamos a ver como nos va Vamos a ganar Ah ya empezó el desmadre Ya empezó Ya empezó La trifulca papi Tenido con todo wey Con todo A ver si no se me cae el directo La chingada Me da miedo A ver Sácalo el tristinto wey Ojalá y no me saque a mi chingado ¿Cuál mi rey? Si tú transmites en tres PCs Y la otra vez vi Oye El mi rey Luego luego De que ese wey es rico wey Porque la otra vez Se le fue la luz Busco a alguien que me venda Una planta eléctrica Una pendejada Si yo ¿Cuál es el perro? El compro Mi uso ¿Qué quieres que te diga? Oye Pinche mi rey Que dios no wey No, no está bien No, no, no Está fuerte Está pesado el mi rey No sé como tú wey Tu vida estudiante Yo ya soy un pinche peladón De 26 años creo No, no La verdad yo era fan de mi rey A los otros pues no lo conozco mucho Pero yo si era fan de mi rey Desde antes de empezar A crear contenido Yo era muy vicio En el Warzone Y yo siempre lo veía Y hasta le preguntaba yo Yo recuerdo haberte preguntado Por el chat Oye mi rey ¿Y en qué trabajabas Antes de empezar con los directos? Y recuerdo que dijiste Que tenías un negocio de dulces Tenía varios niños En varias esquinas De ahí vendiendo dulces A la chingada No sé cómo estaba el pedo Pero sí ¿Sí o no wey? Sí, 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 sí o no La verdad yo sí pregunté eso Ahí no se va bueno wey Bueno, eso era de los míos Era su piso, ¿no? Él la más cobraba piso A la chingada Era mi tierra wey No, pero a ver Pero eso sí es cierto Eso sí es cierto Lo que tenías un negocio De dulces Una pendejada así Habías dicho Para que veas wey Yo fui de los primeros No mames No mames Oye, no Yo sí era de los primeros Que veía a mi rey Tenía 100 espectadores Y yo lo veía wey Yo lo veía machín Sí, sí, sí Mi rey creció Oye Dime, dime Cuando arranqué yo ¿Cuánto tiempo Traste de empezar A subir TikTok Fue lo primero que subiste, ¿no? Pero como unos dos meses después wey Dos meses después O sea, tú ya tenías No, tú ya tenías patrocinadores Por todos lados wey Ya Cocohón y la chingada Había un chingo de patrocinador Esto es la bata wey La bata te trae la pinche suerte Bueno Eh, concentración señores Los de todos arriba de Valhalla wey Yo agarro el helicóptero Y los protejo wey El que se aviente Es Jete Jete No, no, no Ahí vamos todos a defender Todos vamos a defender Vota arriba señores Seriedad por favor wey Seriedad No mames Viene aquí toda la pinche Gabriel Vamos ¿Cómo la vamos a hacer wey? No mames Hay un chingo de gente Aguante, aguante, aguante No rías Sin miedo, sin miedo, sin miedo No, hasta se me laggeo wey Hasta se me laggeo Te lo juro wey De tanta gente que hubo Sí wey Te lo juro que A ver Ya me puse el chaleco del Mariana Y arriba Y arriba la bata Ya me fui Ya me fui Me fui Oye La neta no sé por qué se me laggeo ahí Bien culero wey Estaremos en alguna lobby wey De algún famoso Está quebrado este wey Está quebrado Estamos en el Mariana mamón Ay, ay culón Ay, pinche perro wey Qué diondo wey Perro sí puedo decir, ¿verdad? Qué diondo también Sí Ah, bueno No, pues me da miedo wey No sé ¿Vieron cómo se le desvía la cabeza a la pinche? Mira Ya nos cacharon que estamos aquí wey A ver Se cayó Se cayó todo medio lobby ahí Está bien, está bien Te lo busco todo señores Te lo busco todo la sala wey Let's go Ahí está ¿Listos refuerzos wey? No, yo necesito que me compren la chiquita Yo estoy muerto No, yo ya perdí todas las pinches vidas Ya Ya Tranquila Al mi rey Luego se le desvió la pinche Mira, apenas di un Se le fue la cabeza Es lo que tiene la gente de consola Hola wey La gente de control Ya nos pasó, dime No, hombre Me quedé sin vales wey Eh Vamos para otro lado wey Inga eso tú Te voy a dejarlo de aquí wey Revivése al Mariana wey Te voy a dejarlo de la tienda wey Órale, ya está No mames ¿Cómo hiciste eso verga? ¿Cómo cago? ¡Gerro! ¿A poco se puede lanzar desde el helicóptero wey? Sí wey Del carro también hay todo No, soy ese pedo wey El tren está libre El tren está libre Hay que tomar el tren wey Es la nuestra Yo voy al tren Yo voy al tren Yo voy al tren Al tren Al tren Oye, aquí me dicen Se escucha lejos el Miray Es que anda con el micrófono humilde wey No sé con qué anda Ahí voy para allá Agárreme, agárreme ¿Cómo que me atropelló wey? No hombre Ahí sí me alcanzo a subir wey Sí me alcanzo a subir Sí me alcanzo a subir ¿Qué agarro? Pues hay que ir por kills ¿No? Porque esta chiquera es kill race Sí, porque no estoy tan No, no Yo la neta no estoy tan bajo Si le sé a las dinámicas No, no Me mató wey También wey Está trolleando el pinche tren wey Te lo juro Está trolleando el pinche tren wey Sí, está afuera Nerféenlo esta mierda wey Ya Que no Oye Qué cagada wey Me mató Me hizo cagada Trae más que ir del tren dices Vamos, vamos Vamos arriba Vamos arriba 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 Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Témate Témate Vámonos 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 ¡Emaskada! Dale, dale wey Dale culo Dale, dale Vamos por los pinches kills Dale la chingada de su madre No, pues no tengo ¿Con qué me curo la chingada? No, no Estamos bien Estamos bien Oye Este equipo si me gusta wey Este equipo si me cae bien Este equipo te doy Te preocupas Placas Te matamos a alguien Oye Qué chingón Ay, dos pinches balas Tenía No mames Hay un pinche enfermo ahí Le voy a caer a este otro cabrón Para rematarlo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arralo La chingada Le disparé luego de estar De pendejote No me deja wey No me lo permite No, hijo de... Está troleando el wey Tomar por culo Vámonos de conocer a Jesús Súbete, súbete, súbete por mí wey Me tiraron debajo wey Súbete por el elevador O por la cuerda wey Por el elevador diré yo wey No, mano Es que... Es que hace poquito Ten arriba de la bolera wey Ten arriba de la bolera wey Cuidado Simón, Simón Me puedes revivir ahí tú No pasa nada Te revivo, te revivo Mira, mira, mira Eh, qué rollo Me enchinguiza Por este lado Por este lado Simón, Simón Bien hecho, bien hecho Lo que pasa es que tengo Tres días en el gimnasio wey Me duele la muñeca wey Como que estoy batallando Para... Para el lugar wey El vulgar río Sí, el vulgar río Oye, oye Oye, a ver cómo nos va la chingada Eh... ¿Le puchamos al de este de madre o qué? Sí, 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 hay que puchar juntos 37 metros Son dos, son dos wey Están debajo de ustedes Ya, ya están a... Eh, no Me hicieron cagada wey Me hicieron cagada Son buenos esos weyes No puede ser wey Ya lo maté, lo maté El otro wey, esto está arriba del otro, eh Lo rompí Estoy safe, estoy safe Ah, sí le sea el pedo No te puedo cerrar, no te puedo cerrar No te puedo cerrar Dale, dale Aquí hay un chaleco, wey Aquí hay un chaleco Hay que revivir a nuestro amigo Bobby, wey ¿Qué pedo? El Bobby pulido Está troleando Ya van dos veces, wey Oye, pues si no estás gratis Estaba en promoción ¡Qué pedo, mamón! No, es que ya no hay battle, wey ¿Qué le hacemos? Eh, vamos, llegamos ocho kills, wey Ánimo, ánimo Sí se juntan, ¿no? Aquí, a lo mejor looteando Sí, sí ¿Dónde se ponen estos otros momones? Oye, este perro se fue, wey Oh, se fueron para allá, wey Mira, mira, mira Ya sale, ya sale, creo, eh Dos, tres Sí, ya sale, wey Sí, sí, ya salió, wey No, es que yo me tardé un chingo para contar, wey Ahí está, wey Dos, tres Dos, wey, achinga Ahí está, wey 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 Ah, wey, que se quieren acercar Esos pinches que de hondo se me hacen, wey Pero, ¿para dónde se fueron los otros? Arrele, acárrele a la B Vámonos, vámonos, vámonos Eh, vienen para acá, wey Les caemos Les tiramos cagada, ¿o qué? Sí, sí, sí Ya, ya, let's go Ya para abajo, wey Tírales por la ventana, por adentro, wey Para arriba de la ventana Sí ¿Cómo? La neta, no le sé, wey ¿Por dónde? ¿Me tiro? Hombre, como le llegaron a mi tío, wey Voy a caer por aquí abajo Ahí está, a la oportunidad ¡No, mano! Sin plakas, sin plakas ¡Auxilio! Vaye, Bobby Robando kills S de la chingada, wey Tanta confianza tenemos Cabrón ¡Autelo! ¡En chinga, wey! Estamos sumo mucho rápido ¡Vámonos, vámonos! En el helicóptero, wey En corto La UAV Todo ese pez Oye, me siento como pro player ¡Came ahí en la tendilla, wey! Le voló un ping-pong, wey Listo Yo tengo lliği, wey Vamos por ese enfermo Vamos por esos paritos ¿Van a ir por el helicóptero o qué pedo? ¿Qué me compro? ¿UAB también? ¿Me compro otro UAB? No puedo subir, cabrón No mames, está un pedo este pinche helicóptero Nos va a matar Van a querer agarrar algo Nos están dando ya Déjame aquí, déjame aquí a chingar su madre Órale, a tomar por culo Tíraselos mini, tíraselos wey Buena, buena No, wey No, pero son tres vergas ¿Qué me ves cara de mi rey? ¿Cómo chingado le voy a llegar yo solo? ¿Lo puede ver mi rey? ¿Lo puede ver de allí? ¿Mi rey? No Acá está los guachos, acá está los guachos wey Ándalo, ¿dónde vas pendejote? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas pendejo? El chado te ve ¡Ay, ay, culera! ¿Qué me la ves pendejo? ¿De qué lado me trozo la pinche cola? A ver, vamos para allá Me rozo la troza Vamos para allá, pendejo ¡Eh, eh! Buena, wey, buena Acá falta el otro Giondo No lo veo, pero lo escucho, wey Ahí está, ahí está ¡No, no, 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 no! ¡Buena! Huevo, wey Déjame review al manco ¡Eh, qué pinche perro, wey! ¡Avamos! ¿Tenemos varo? Ahí les va el varo, wey ¿Reviven perros? Oye, andamos al 100, wey Andamos al 100 Andamos al millón, eh Andamos al millón, wey Hay que seguir así, wey ¿Quién era ese? El Shadow TV, wey ¿Lo conocen? No sé, pero deben de que se salga la partida, wey Que no se caga guate, wey En la casa Es de Facebook Es de Facebook Vamos a ser gasto, wey Vierta el pick Te da el pick Y le sale, wey Ahí va el looked ¿Lugar 13 kills? Y me dale 3 kills Aunque se venga la flechita, wey Y me regale las kills certainsBob Falta 100, faltan 100, wey Acá hay máscara también, está todo el pedo, güey. Agárame el fantasma, güey, el fantasma. Güey, pájame contigo. A la madre, el miniguillo está muerto, güey. Sí, güey, pues por eso les dije. No mames, pensé que estaba bien chingón ahorita, pero nomás llevo una puta kill, güey. Yo pensé que... Perra kill, perra kill, lleva una perra kill. Se me va, güey, se me va la cabra. Perdón, mi rey. Yo marco a su carita, se me pone de agua, güey. Vamos a ver qué pedo. No alcanzo al chile. Ah, ya le voy a alcanzar. Aquí tengo ya yendo. Está listo, güey. ¿Dónde estás? Estás allá abajo, por favor, contigo. En cortina, nos estamos tardando, güey. ¿Vamos a caer por el gozo o qué? Sí, mira, aquí está coordinado. Está coordinado aquí, tú. Vente conmigo, manena. Es que quiero subir, güey, pero no sé cómo subir. Dígame, güey, estoy abajo contigo. Quería ir por mi gozo, güey, pero la neta no sé cómo subir. Estoy buscando el rappel, güey. Llevo media hora. Ahí voy, güey. Ya, 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 subí, ya, subí. Ahí voy para allá, eh. Me morí. Ahorita, después de estas pinches partidas, güey. Un pollo loco, mamalón. ¡Qué rake, mamón! ¡Ah, güey! Compré un UEB, güey. Prefirió comprarlo a la mierda, eh. Está ahí, está ahí, está ahí. Si agarro la caja, ¿se pierde, güey? ¿O qué pedo? Para saber, para... No hay pedo. No hay pedo. Ah, ok, ok. No hay pedo. Ahí vienen de frente, güey. Vienen de frente, güey. Espérame, mi rey, espérame, güey. Ahí voy para allá. No, me la van a pelar toda, güey. Mi rey, son los cuatro, güey. Se lo va a matar, ya lo va a matar. ¡Ey, auxilio! ¡Refuerzo, mano! ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! Tengo el de la derecha tirado, güey. El de la derecha lo he tirado. No mames, qué bueno es el mi rey, eh. Falta el de la izquierda. Vente, chiquita. Sígueme, sígueme. ¡Fuck you, mamahuevo! Creo que... Están arriba, mano. Están arriba. El otro se está... No, saben que soy yo. ¡Están pelando, güey! ¡One shot, one shot, one shot! ¡Ande, perro! ¡Ande, perro! ¡Ande, qué gala! No mames, güey. ¿Le tienen miedo al que dio un 2000 rey? ¿Le tienen miedo? ¡Échame para acá, güey! Volta bien para arriba. De este lado, güey. De este lado, güey. Todo tranquilo. De arriba no te cae nada, güey. ¡Ah, ah! ¡Se pela! ¡Se quiere pelar! ¿A dónde, mabafaka? ¡¿Quiere, quere, quere, quere? ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡A conocer a ese pillín, perro! ¡Vámonos! ¿Qué más, güey? Ya no hay nada. ¡Ese, ese, 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 el mamalón, güey! Agarramos las tres al mamalón y volamos el que se nos ponga, papi. Oye, me gusta este equipo más que la maña squad, güey. Aquí sí matamos, no hay toxicidad, todo es amor. Está bueno este, ¿eh? Oye. Tengo que poner las pelas para que si no hay, hay cambio, hay cambio. ¡Ay, ok! ¿Qué rollo? ¿Pónde le damos, pues? Necesitamos, este, un bounty, güey. ¿Dónde tengo un bounty? Venga, Sato. Aquí. ¿Quién se va a inventar de flechita, güey? ¡Ya me damos, güey! ¡Ándale, sin miedo, güey! Como Superman, güey. Ahí me vamos arrimando, ¿eh? Ahí me vamos arrimando. Ahí va el par, güey. Tenga el camión, güey. Tenga los camiones, güey. ¡Vamos! ¡Eh, eh, tengo gente acá arriba! ¡Tengo gente acá arriba! ¡Mano, mano! ¡Me hay de ahí, me hay de ahí! Estoy safe ahorita, ¿eh? Estoy safe, pero me lo arriba del... Mira, ya lo viste, ya lo viste, Bobby. Brinco aquí, brinco aquí abajo. No, mames, si me van a hacer cagada, güey. Ahí viene por mí, viene por mí el chirigüillito. No va a ir, no va a ir, no va a ir. Pero rompí, lo rompí, lo rompí. ¿Ve a revir esto, güey? ¿Se tiró otro por allá? No, ahí hay varios, ¿eh? Hay varios, güey. Aquí yo estoy safe, güey. Aquí está. Ah, güey, porque atrás de ti también tenías sniper, güey. Ahí, bueno, shot. Acá está, pato. Ahí, ahí ping, ping, ping. Tengo varios, tengo varios, güey. Tengo que ir a grabar, güey. No, pérense a la chingada, güey. Pérense. Échate, échate más atrás, échate más atrás. Yo no te puedo llevar. Tengo una huepa no horrible. Míralo cómo se mueve el pinche mi rey hediondo, güey. Ahí está. Ahí sigue, ahí sigue. Escucha, ahí viene arriba de mí, güey. ¿No hay nadie? ¿No ves nadie? No, arriba de ti no. Camela, o sea, afuera no. Está aquí, güey. Está ahí, en marca roja. No, te lo marqué. Está parado ahí. Cuérame. O está. Chécale. No lo veo, güey. Ese perrito se fue, güey. No, me lo golpearon. No, ni el pote puede venir por adentro, güey. Ah, no, güey. Alguien me está leyendo. No, fue de aquí cerca, entonces. Ah, no. Esa arma que trae, ¿cuál es, mi rey? Sí, me mató el aquí lado. Me mató el aquí lado del perro, güey. Está muy complicado este pedo, güey. Está arriba de mí, güey. Es que está arriba, ¿dices? Ahí está, ahí está el bounty. Es el bounty. Mira, güey, todas en la cabeza. Hasta arriba, mi rey. Hasta arriba de la torre. Te vas a alpear. Vamos, 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 vamos. Que se venga la wini, papá. Que se venga la wini. Y se esquinea la chingada. Lo que más nos sorprende, mi rey, es que es muy bueno jugando y está casado y con hijos y la chingada. Ah, chingas, seas mamón, güey. No te guste, no te guste, no te guste. Ahí tengo el dinero, ahí tengo el dinero. Al Bobby, al Bobby, al Bobby. A mí no me revivan, por favor. Ahí te cae el dinero de la tienda, güey. Let's go. Puro pedo, siempre digo que a mí no me revivan, pero nada más para que la gente piense que soy humilde. Aquí me he alcanzado. Al Bobby, Bobby, Bobby. Rey, al primerito. No, güey. No, no pasa nada. Mira, ahí ya se junta entre los dos. Ahí ya se junta entre los dos. Le va por acá, le va por acá. Perdón, mato. Digo, mi rey. Y yo, digo, mato, mi rey. Su, su, su. ¡A la mierda, güey! ¡Dice para atrás! No, güey, este es para atrás, corre, 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 güey. Ah, estos vatos son los que los tres están repeando, güey. Los que ya saben que somos nosotros. No importa, estamos echados. ¿Es mi culpa? No, no, no. No, le puse, te lo juro que le puse 30 segundos de retraso, güey. Mira, hola, ¿cómo están? Yo tengo 30, yo también tengo 30. Se llaman la gusanector, güey. La gusanector, mira. Oye, el Bobby también es bueno, güey. Güey, Bobby trae como 7 de KD, güey. No mami, ¿no está? El 1.50. Y casarlo con hijos también, güey. ¡Gran a tonation, güey, no falla! Tengo como 6. No mames, soy el único manco entonces, güey. Me estaban haciendo sentir que yo era el más verga de todo el equipo. Tienes más KD que el Bobby, güey. ¿Y por qué se mueve así? ¿Por qué brinca como sapo a la chingada? ¿Por qué se puede mover así? ¿Por qué se mueve tan rico? Güey, a huevos, ¿no? El Bobby pone mañas, güey. Oye, qué mamá, no. Ya no hay gente, entonces para caer por mi ludo, güey. Marina, vente para acá. Aquí revimos, aquí revimos a... Gia, Gia, ¿dónde moriste, güey? Ah, ok, ok. Ya están todos muertos, güey. Aquí es un bombero. Aquí, es morado, es morado. Ahí va, ahí va, ahí va. Acá está la larga. Ah, ok, déjamela agarro, déjamela agarro yo. Ahí sí, Kof. ¡Reviva, perros! ¡Un manco, por favor! ¡Let's go! ¡Ibai, caída, papá! ¿Lo mataste, Bobby? ¿Mataste a los que mataron? Sí, güey, fue guay. Ah, si eres un mamón, eres... ¡Verga, güey! Por eso me sorprendió, güey. Le, le... No te estoy diciendo cómo se mueve este, güey. No, pero es tan sencillo. Se me hace que la lobby es del... ¿Cómo se llama? Del Bobby o alguna pendejada así. Porque está tan sencillo. ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? Vamos a ver cómo nos va, verga. Necesitamos otro pinche... Necesitamos feria, güey. Digo, una cajita de balas, algo así, güey. ¿Será bien? Una web, pero horrible. Ahí está, ya está. Ok, juntitos, juntitos, güey. Necesitamos protegernos aquí, güey. ¿Esta Bullfrog no era mía? Era la que sea, compadre. Vámonos, vámonos. Cuando ustedes llegan, vámonos a la chingada. Tú manejala. No, no, maneja tú, Bobby. Tú le mueves al chipotle, órale. Corto, vámonos. Te voy, te voy, te voy, te voy. Mira cómo hizo eso el pinche mi rey GD hondo, güey. Remotó un trofe a la yonda. Oye, no, es que a ver... La gente de control definitivamente tiene algo. Tiene cheto a la chingada. Bueno. Hay que vender, dice. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que vender. De arriba del mamalón hay gente, güey. De arriba del mamalón, güey. Sí, acá hay gente, güey. ¿Qué es el mamalón, güey? Yo no juego con ustedes. Dígame dónde. El granote, güey. Ah, ok, ok. Vámonos para acá, güey. Este lado. Vámonos a zona, entonces. Sí, mamá, zona, güey. Llévame, Bobby, llévame, llévame. Vámonos, güey. Culón, el Bobby me abandonó. Está bien, me voy en este, me voy en este. No hay pedo. Uno y uno, uno y uno. Venga ya. Arre, arre, arre. No hay nada. Nos vamos a ir a zona. Ándale, a tomar por culón. Me vamos por kill, güey. No, hombre, ya quedan bien poquitos. Ya sé, güey. Vamos por el bonte a la derecha, güey. Hay de cuenta que la buena es muy importante, güey. Entonces, si ya no va a haber kill, güey, ni pedo, güey. Como salga. Me siento padre en este equipo porque no voy a hacer nada y como quiera voy a ganar. Están un chingo, aquí están, aquí están en el bonte, en el bonte, güey. Me voy a ir, me voy a ir, dale carne. Nos fumaron. ¿Me voy? Vete, 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 vete. ¡Me atasqué, me atasqué! ¡Auxilio! Y reviviste a uno, güey. Aquí, 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 aquí. Me hicieron cagada, güey. No, yo no pude brincar como el Bobby. Fuck you, mamahuevo. Oye, se quiere... Pélense, yo no importo, yo no importo. Yo nada más soy show. Yo manejo, yo manejo, yo manejo. No, bueno. Dale, dale, dale. Dale, métele plomo a la chingada para que sepan que están vivos. Córrate, güey, córrate, güey. Hay que holdearlos, güey. Sí, es lo que va a hacer, lo que va a hacer. Dale a la izquierda, hay que holdear. Tenga, a un 30, a un 30. ¡Ese va! ¡Órale, órale, culo! Ya lo maté, lo maté. Vale, vale el camión, güey. Vale, vale el camión, mató una, güey. Hle, madre, güey. Oye, todo el mundo se pone TTB ahí aquí ahora. Ay, puro pedo, ni streamean, se me hace, güey. Sí, güey. Maté a flacas. Qué mamá lo le juegan, eh. Ay, el mini guía, güey. El pinche hombre sexo. Ay, perro. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro, güey. Ahí, ahí. Roto, roto. Roto, roto. Roto, roto. Roto, roto. Roto, roto. Roto, roto. Terminalo, terminalo, terminalo. Smae para atrás, güey. Smae para atrás del fondo, güey. Let's go. Ahorita en la siguiente le parto a su madre. Aguántala un tantito. Estás calentando apenas, ¿eh? Sí, el calor, güey. Mariano, está calentando apenas. Es la muñeca, la muñeca, güey. ¿Desluteaste a los morros, güey? Sí, güey. No tiene nada esto, güey. Ahí viene nadie para atrás, ¿eh? A vos, a vos. Ahí viene más. Se puede ir por toda la derecha, Bobby. Chécate el pulso de la derecha, güey. Sí, güey. Pensé que el Bobby sí era como un Arturo, güey. Cuando me dijiste, oye, el Bobby sí es manco. Sí, ya no te dije. Eso es para paluchón, mamón. Eso sí, güey. Eso sí para que veas, güey. Y como quiera, sí está bien enfermo, ¿eh? Como quiera, el Bobby sí está enfermo más aquí. Se mueve rico. Sí, sí, se mueve. Yo no sé a quién le aguantaría más, ¿no? A ver qué, brecha, 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 brecha para acá, güey. Mira, ¿cómo esquivó la bala el pinche Bobby? ¿Le pasó por la oreja, güey? Vamos a por ese perro, vamos a por ese perro. Yo le quedo por el otro lado del puente. No mamesi. Está llegando del otro lado del puente, güey. Del otro puente. Aguas. Sí, del otro puente. Del otro lado, güey. O sea, del otro equipo, güey. Ah, con razón he encontrado a mi MP5, culón. ¿La traías tú, pinche Bobby? Ah, mira, perro. ¿Ya lo vas a hacer? Sí, güey. Bueno, bueno. Chécate si tenía varito, güey. Ahí me reviven una vez. Puey, puey, puey. Mi MP5. Mírala, esa es la mía. Esa no es de Bobby. Mis bolas que es de Bobby. Esa es mía, güey. Sí, la tuya. Sí, la tuya. Yo dije, ¿de quién es? Ahí está. Reviven, reviven, reviven. ¿Dejo el dinero, mi rey? Oye, vámonos después. Por el lado. Güey, va a estar bien. Está horrible, güey. Ahí viene por la izquierda, ahí viene por la izquierda, güey. Si no, nos van a agarrar. Vájense por la izquierda, güey. Yo arriba de esta cabrón. Vamos por la izquierda. Vale. ¿Yo dónde caigo, güey? ¿Dónde caigo? Güey, se me hace aquí. Sí, por el... No, por el LUD. ¡Arriba, arriba, arriba! Ahí lo van a agarrar, güey. Ahí, Efraín, me estoy apuntando. Estoy apuntando. Donde estoy apuntando, güey. Este va a caer por el LUD verde, güey. Movin, necesito que me ayudes, güey. Gia. No, yo estoy de atola del mapa, güey. Mierda, güey. Me está perseguiendo esta pinche clúster, cabrón. Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno. Tumbe uno. Efraín, también te están... Me muero, men. Hay que cruzar para la izquierda, güey, Bobby. ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? Me están pegando de estadio, güey. Aquí están. Ayuda, ayuda, ayuda. Cuidado, vuelta, vuelta, empacá, vuelta, empacá. Te voy a llevar. Tranquilo, Bobby. No te van a hacer nada, güey. Por mis huevos. Javano, por la izquierda, güey. Ni estamos en por el estadio, güey. Ni estamos en para allá, güey. Ni pedo, güey. Se están pegando de estadio ya. No hay nada que hacer, güey. No hay nada que hacer. Si no, no vamos a agarrar a esa, güey. Oye, Bobby, ¿tienes balas de sniper, güey? ¿O de asalto? De atrás, de atrás, de atrás. Ay, no, 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 no. No, no, estoy vivo. Estoy vivo, tranquilo. No hay nada que hacer, güey. Bobby, me tiembla el corazón, Bobby. Ha batido uno, Bobby. Ha batido uno, me peleé. Ha batido uno, güey. Lo van a querer revivir en un árbol. Cobertura, solo tengo 28 balas, culones. Es el último equipo, güey. Es el último equipo, güey. Ey, está en el árbol, está en el árbol, güey. En el árbol. En morado, morado, morado. Aguas, Bobby, aguas. No puches de más, güey. No puches de más. Aguas, avión, güey. Aguas, avión, güey, morado. Aguas, avión, güey, morado. Me voy a puchar por la izquierda, güey. Guállame por la izquierda ya. Que nadie se me va a ir por arriba. Dale, dale, dale. Dale, nadie, nadie, nadie. Esa mierda. Creo que ya están puchando, güey, al tiro. Hay güey ahí. No. Ah, güey. Ahí están los dos lados derechos. Están open, están open. Mi rey, tienes uno de tu lado, eh. Está en la casa roja. Está ahí, mi rey. Ya te lo marqué, te lo marqué. Va, 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 güey. Ahí. Está marcado, mi rey. En verde. Sin placas, sin placas, mi rey. Ah, dale, güey. ¿Qué pasa con ese, güey? No, es el mismo equipo, güey. Pucha conmigo, pucha conmigo. No, no, mi rey, estoy lejos, güey. No, tú no, tú no. Le iba al día. Dale a la back, dale a back. ¿Dale a back, dale a back? Otro cabrón sin placas. Está roto, está roto, marcado, mi rey. Está roto, marcado en la piedra. Acá, acá roto en la piedra, verga. No, me tiró el ton, güey. Me ha pusido, me ha pusido por la izquierda, güey. Por la izquierda. Me ha estoneado, alguien me ha estoneado. Sí, 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 es el de la bola, de la izquierda. 28 pinches balas, qué riondas, cabrón. Derecha, 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 derecha. De la piedra, de la piedra te están dando, mano. De la piedra, güey. Allá, allá uno. Muerto, muerto, muerto. En la piedra, 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 güey. Está buen shot aquí, está buen shot, mato. Allá, güey, tira otro, tira otro. Ya me ha matado otro, yo. Me culo, me culo. Muerto uno. Muerto uno. En la piedra, está en la piedra, no tengo balas, güey. 0-0, cabrón. A golpes, Pato, a golpes. A putazo, a putazo, dale. Dale, dale, mire. No, me sumó, me sumó. Ríjeme, ríjeme. Cuidado con la piedra. Es que no tengo balas. Humillalo, humillalo, humillalo. No, me humilló, mano, me humilló. Buena, buena. Buena, buena. ¡Eh, huevos! ¡Primer juego! ¡Primer juego! ¡Una, una, soy su hijita! ¡Eh, María su hijita! ¡El bivé! ¡Tragar un huevo! ¡Oh, go, go! ¡Qué buena, señores! ¡Ay, mamalón, mamalón, eh! ¡Eh, no matamos a Calvino, no matamos a todo, güey! Oye, ¿cuántas kills me ha aventado la ñaña? ¿Cuántas kills me ha aventado yo? ¡Ah, vale! Me moló el... ¡Humillalo, me humilló! Oye, apenas iba a hacerle el remate y que se voltea a 360 y me venía el, güey. Oye... ¡Peleamos bien, eh! ¡Peleamos bien, peleamos bien, güey! Estuvo bueno, eh, estuvo bueno. No, a ver, yo dejé a dos culeros sin placas, eh. Yo fui parte de la estrategia, pendejo, allá al final. Es válido, es válido. Sí, no, no, estuvo, estuvo... ¡Era, era, era, era! ¡Ay, perra! ¡Vamos a la resia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, let's fucking go! A ver, ¿cuántas kills decimos? ¡Vamona, eso, mamona! ¡24, 31, 32! Pinche lobby sencilla, es el del pinche Bobby Gediondo! Vamos a regreso, fíjale pa' atrás, échale pa' atrás, güey. Ya me dio pena, échale pa' atrás, güey. ¿Qué hicimos? ¡Sesenta y uno, güey! No hay pedo, se graban. Manten clip, señores, manden clip. 12 y 12 y 7 y 1, güey. Ese pedo. Buenísima, cabrón, buenísima, güey. Y fue para calentar, eh, fue para calentar. Se echó 360, se echó 360, no es como... Y, güey, se lo... Oye, 360 la chingada, güey. Estoy carniaca la última pelea, cabrón. Al chile estuvo carniaca, güey. Tú chigas, tú chigas, tú chigas. Yo te lo juro, güey, neta, no es por ser mamón. En esa última pelea fui de muy... Ayuda vital, cabrón. Traía una sniper y traía dos balas, güey. De las dos balas las atiné y dejé sin placas a dos culeros. Así que ahí nomás te la pongo, güey. Al chile sí, 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 de apoyo. Sí fui apoyo, güey. Nada más el Bobby que se sintió acá, güey. Le dijiste que se mueve bien rico y lleva de flechita, mamón. Lo mandó por delantero. ¿Para qué me lo exita a este güey? El Bobby sí, sí le mueve, güey. Hasta brinca como conejo a la chingada. Double jump a la chingada. Como si fuera Mario Bros. este pedo. Se la rifa, eh. Para estar casado y con hijos está cabrón. Y trae tres, güey. Tres hijos, ya. Oye, es el cabrón que juega en la madrugada, ¿no? Que le da todo el pinche noche, oye. Toda la noche, güey. Ah, Dios mío. Estoy dando videón y jugando y la chingada. Oye, ¿qué KD tiene Bobby? ¿Qué pedo? ¿Qué KD tienes, güey? La verdad. Uno a cincuenta, güey. No mames. ¿Tienes más tú, memón? Es porque yo nada más estoy aquí calándolos, güey. Estoy para... Ah, sí, 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 juju. Y ahorita la chingada... Mariano, what the fuck. La chingada ganó partidas yo solo, güey. Si quieren nos separamos. No, a la verga, no. En mi vida. En mi vida haría eso, güey. No, así está muy cabrón, eh. Pues tomamos una victoria, güey, con 31 kilta. Dicen mis modeladores. Primera victoria en semanas, güey. Aquí estábamos secos, güey. Oye. Dios mío, güey. Me caí. De boca, me fui. Le devolvieron la fe al pueblo de acá, güey. Te lo juro, güey. Acá la gente hace predicciones, güey. No, no. Pobrecitos, güey. Estaban secos, güey. Salvan las apuestas, dices. Es más seguro votar que no, güey. ¿Cómo funciona ese pedo, güey? O sea, tú le picas ahí o cómo jala. Ajá. Aquí mediante... Pues hay puntos del canal, ¿no? Y ellos acá hacen sus predicciones, güey. Y todo su desmadre. Entonces, este... Pues no. Pues la gente ya estaba muy de poca fe, cabrón. Porque sí, no ganábamos en meses ya. Oye, pero ¿cómo haces las predicciones que tengan que ver con el juego, güey? O sea, ¿en qué top quedas? Ah, no. Nada más ponemos... O sea, tú escribes. Es muy genérico, ¿no? O sea, tú escoges y ahí puedes poner hasta cuatro opciones, ¿no? Pero tú escribes todo, güey. O sea, quedan top... O sea, por ejemplo, ponemos eso. Que quedan top 15. Y sí, no. Y ya básicamente... Eh, ya empezaron las apuestas acá. Ya empezaron. Que el que saque 20... Unas mil. ¿A poco tú estás acá en el Twitchy, güey? No, yo estoy en Facebook también, güey. En el Kinder. ¿A poco ya apuestas? En el Kinder. Ah, pero... Eh, mil pesos, güey, que mate 20. ¡Sobre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mil pesos al que mate 20, me dijo, no. Papi, no todo como te lo vias, güey. ¿No todo como te lo vias? ¿Estás viendo y no ves? ¿Y al hospital igual? Igual, 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 igual. Yo sí le muevo, eh. Yo sí le muevo. Hasta mero arriba, güey. Hasta mero arriba quédense para que los papas chura con el chopper, güey. Nada más quédense vivos, güey. Ahí va para allá, ahí va para allá. Ahí va para allá. Pónganse a dar vueltas, güey. Yo agarro el chopperini y llego con el picadillo. Yo me voy a poner a brincar, güey. Todo el tiempo, Bobby, brincando. No, hombre, ya valió, ya valió. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo, quédate arriba, quédate arriba, quédate arriba. ¿Dónde está el chopper? ¿Dónde está el chopper, verga? Quédate arriba, quédate arriba, güey. No, ya está el chopper. ¡Halo, metió luego! ¡Eso, culones! Justo a tiempo. ¡Vámonos! ¡Gogo, go, go! Traga el palo, vámonos. ¿Qué estoy diciendo, güey? Que confíen, cajones, manjala, güey. Por poquito uno confiaba en ti, verga. Por poquito, oye. Yo decidí tirarle y dije, no te tires, no me quiero. Aguanto. A ver, a ver. Más que brincar y volar. ¡Me rieron alguien! ¡Ah, es este güey! No tengo arma, güey, nada. ¡Tampoco, güey! ¡No cayeron, ya nada! Aquí hay un chingo de raza, ¿no? Aquí hay un chingo de raza. Estamos a pushar, güey. Estamos a pushar, estamos a pushar. Sí, sí, es lo que yo quiero. ¿Hacia dónde? ¿Hacia adentro del hospital o qué pedo? Sí, 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 van. ¡Tampoco, otro, otra masca! A ver, vamos a hacer el saltito que se aventó el Bobby. No, no me sale, banda. Con razón es, guay, shot de ejemplo. ¡Aca tengo uno debajo, güey! Bueno, bueno, bueno. El otro está por debajo del hospital, güey. Aquí hay un chaleco, güey. ¡Vamos contigo, mi rey! ¡Vamos contigo, mi rey! Ya tengo shory, ya tengo shory. ¡Cáele, cáele, cáele! ¡Vente, vente, vente! ¡Están abajo, están abajo! ¡Están aquí abajo, un piso abajo, a la derecha! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡No puedo! Hay más ritmo con ustedes. Hay más ritmo con ustedes. ¡Se aproxima Chopper, güey! ¡A bajarlo, a bajarlo ese perro! ¡Arremángale, güey! ¡Arremángale! ¡No, nos va a chingar nuestro... ¡No, va a cambiarlo! ¡No, dale, dale! ¡Ya está negro! O sea, no, no, ey, ey. ¡Pórtense bien, mierda! ¡Pórtense bien! O sea, chingada, ya la cagué, ¿no? Sin querer queriendo. ¡No, oye! ¡Cágué, risa! ¡Venga, sato! ¡Vamos a chingar! ¡Vamos a chingar! ¡Voy, aquí hay gente, aquí hay gente! ¡Hay que apuchar, hay que apuchar! ¡Hay que apuchar, hay que apuchar! ¡No, no, no, no! ¡Está buen shot, delicámpelo! ¡Está buen shot, está buen shot! ¡No! ¡Vara a bajar, ya sabía! ¡No, no, joder! ¡Pucha conmigo, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí estoy contigo! ¡Hombre, sato me derritió, güey! ¡Pero de dónde te derritieron, güey! ¡De dónde! ¡De la caceta chiquita de las... de las... de las... Tomaste por culo, mierder. Tomaste por culo. ¡Vámonos, quizco! ¡Me dijo algo en inglés, güey! ¡Me dijo algo en inglés, auxilio! ¡Hala, güey! ¡La gente está bien agresiva, mamón! Sí, anda bien agresivo, ¿ves? Sí, a mí me dijo... ¡What's your mama, fucka! Una cosa así me dijo... No sé, la verdad que... ¡Arriba, arriba! ¡Están arriba, fijaos! ¡Let's go, baby! ¡Ahora necesitamos quemar the house, güey! ¡Usted hace un manema! ¿Qué quieres decir con eso, verguel? ¡Mano, mano! ¡Me están dando, güey! ¡Aquí dentro de los cristales, en el techo! ¡Son dos, mano! ¡Son dos! ¡Oh, ya me movió! ¡Me hicieron caca, güey! ¡No, güey! ¡También en el techo, güey! ¡Quise caer, no, hombre! ¡Error, güey! ¡No, pero el lobby está sencillo, güey! ¡El lobby está sencillo! ¡Mientras esperas, puedes fastidiar a esto! ¡Ahí, güey, el techo, eh! ¡El mediano! ¡No, no, güey! ¡No, no, no! ¡Tiro otro, vete aquí, güey! ¡Son varios, güey! ¡Son varios, güey! ¡Til suave, güey! ¡Sale por la derecha, Bobby! ¡Buena, buena, buena! ¡Tú no terminarlo, güey! ¡Tú no el open, tú no el open! ¡Tú no terminarlo! ¡Tan todos ahí abajo, de ese lado, güey! ¡Voy a ganarlo, güey! ¡Muy engasato! ¡Está duro el lobby, eh! ¡Qué pedo, guía! ¡Aquí estoy arriba yo, pero está muy... ¡Eh, lo va a chingar el chopper, ¿no? ¡Se lo chingó, está abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Chingáselo! ¡Se lo va a robar el chopper, güey! ¡Se lo puede chingar, chingáselo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí voy para allá, güey! ¡Voy a ganar el gulag, güey! ¡Con esta madre no puedo meter nada! ¡No veo nada! ¡Eh, emboscado ahorita! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, este juego! ¡Ya lo robé, güey! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Cámbale otro chopper, cámbale otro chopper, cámbale otro chopper, que está ahí enfrente de ti, güey! ¡En la bodega! ¡Digo, en ahí! ¡No puedo marcarlo! ¡Ahí, no puedo marcarlo, güey! ¡Yo voy, Bobby! ¡Ah, f***, un mamahuevo! ¡No, me mató, güey! ¡Trae algo, trae algo, este güey! ¡Si tu equipo tiene el... ¡No, seas mamón, güey! ¡No, no es cierto! ¡No me vayas a mí, no me vayas a mí, no me vayas a mí! ¡Es tu hijo, Bobby! ¡Es basura! ¡Oh, tienes ahí toda la casa Babilonia, güey! ¡Ahí está! ¡No, güey! ¡No me mataron a huevo! ¡Hue, perro! Oye, mi rey, ¿por qué no te gusta que te digan a ti, güey? ¿Qué? No, que no me veas a mí, güey, que me pongo nervioso. ¡Ah, ah! Pensé el cala, güey. Yo pensé que no te gustaba que te dijeran el cala, güey. ¿De dónde están los enemigos? No, no, no. Sí, es que me digan. Oye, Bobby, ¿de dónde sacaste tus armas, güey? ¿Por qué siempre tienes la... 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 la Wolfram, güey? Pues, güey. ¿La encontré, güey? Las armas de Bobby de repente ahí tiradas en el pinche piso. A ver. Ya no se alcanza, güey, ya no se alcanza. ¡Vamos! Mi Gaia. A ver. Mariana, me has tenido que aquí hay los hacks. Que ya, sobres. No, no, no. A mí ya no, güey, ya no. Como yo soy creador de contenido, no me preocupo por eso. Que se preocupe mi rey, que ese güey sirve a un jugador competitivo. ¿Qué es, güey? Espera, espera, dame, dame, dame. Y suéltame tu rifle, güey. Güey. ¡Ay, ey! No, está trolleando, güey. Alguien me tiró la granada, güey. No, desde arriba. No. No, güey. Ah, pensé que habían sido ustedes. Desde arriba, Simón, desde arriba. No, güey, no. Ya me morí cuatro veces este juego yo, güey. Agárra, agárra, agárra. Mariana. Llega... No, no, no. Viene, 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 viene puchando. ¿Me habías agarrado, güey, Mariana? Pues me dijo que ahí viene puchando. Vuelvele a empezar, vuelvele a empezar. No pasa nada. No, no pasa nada. Fue culpa de Bobby. Fue culpa de Bobby, efectivamente. Cállame, cállame de house, güey. Hostela tú, hostela tú, Mariana. Pero no pasa nada, güey. No seas culón. Haz de casa, güey. Bueno, está bien. Bueno, pásamelo, 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 güey. No, no, no. No, está bien, no, güey. No, no, pásamelo, pásamelo. No, Mariana, hostela tú, Mariana. A ver, hosteo, hosteo. ¿Pero a poco no te da vergüenza, güey, que diga el extra? No, no, mames. Quieren que hoste el Mariana, güey, pinches pulos. Oye, ¿tú crees que el extra está hosteando, güey? Claro que no. Él también tiene su caramelo, güey. Exacto. Ah, bueno, pásamelo, pásamelo. Todo sea por el dinero, güey. Yo al chile sí me muevo el dinero. El chat ya lo sabe. Es la fundación de streamers que van emergiendo. A ver, pásamelo, güey. Pásame el juego. Cancelo lo si quieres, chiquiza. No, no, ni madre, güey. Así mero, güey. ¿Quieres que sea yo, pato? Dime, güey. Te lo va a tocar mi, güey. ¿Tienes Telmex aquí? Yo tengo Telmex, güey. ¿Eres Telmex, Simón, Mariana? Vámonos. Salte. No es que le. ¿Me salgo? Simón. A ver, ahí te invito, güey. ¿Por qué no tengo los...? Para que esté más difícil de los obis, güey. Que este pedo está bien sencillo, güey. Ándele, ándele. Así me gusta, colón. Pero ¿cómo te invito, güey? La neta, no me sales. ¿A qué le pico, güey? Ya me estoy tardando, ¿verdad, güey? Ahí te invité, ahí te invité, güey. Invita a los demás. ¿Dónde estás? Ahí estás. De aquí el estrellato, compadre. Tú tranquilo, güey. Ole, como los Power Rangers. Vamos a ver qué pedo, güey. ¿Dónde está el mini GX? Invite, invite, invite. Let's go. El tiempo es oro, compadre. El tiempo es oro, el tiempo es oro. Dime is money, bro. Para que te des una idea, yo ando aquí leviando armas, güey. Mira, tengo la FARA a nivel 29. Vale, madre. Vamos a darle. Ah, ya. Ya soy yo. Qué pendejo, güey. No, pero con esta, la que te regalan en el pase es buena, güey. Esa, te lo juro, tiene el silenciador, tiene todo el pedo. Oye, oye, no estamos tan mal, güey. Vamos en primer lugar, mamón. ¿A poco vamos en primer lugar? Llevamos un juego una, güey. No, está bien. Oye, primer lugar, güey. Oye, ¿a poco sí me van a dar dinero a mí ustedes? Oh, puro pedo. Nada, todo se lo llama mi rey. Ah, todo se lo llama mi rey, güey. ¿Qué vamos de este equipo, güey? Oye, qué padre, güey. Me van a dar dinero. Son, ¿cuántos? 80 mil pesos el primer lugar, banda. ¿Qué me compraría con 80 mil pesos? 80 mil bolas. En el Casino Caliente nos metemos ahí, banda. Lo metemos todo a la chingada. Vamos todos, güey. Grabamos una historia, güey. Todo al rojo sobres, güey. Todo al rojo. Todo al rojo, güey. Y si ganamos, nos vamos a Las Vegas. Ay, 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 ay. Nos vamos a llorar un rato, güey. ¿A poco sí pasan para Estados Unidos ustedes, güey? Estás mamón, güey. Yo no tengo ese pedo, güey. Por el río, nada más, güey. No, a mí se va a decir que el pinche mi rey debe ser pinche ciudadano americano, una madre así, güey. Luego, luego se le vea lejos el cabrón. Ahora resulta que yo todo chingado. Papá Luchón y todo el pedo. Me estás metiendo higos todavía, güey. Yo estoy pollito. El mi rey a mí se me hace una persona guapa. Yo nada más porque no conozco al mini Gia ni al Bobby, pero mi rey tiene su... No, no lo has visto. Aquí es puro mi rey. No, no, no. Con su cabellera hacia atrás, güey. Yo mi pelo todo peo, todo culero, güey. Que lo peino con ego. El pinche mi rey. ¿Cómo se llama? El pinche. No, bien mamalón. Todo se me hace, güey. No, ya, güey. Ya puedo morir tranquilo, güey. Me chocó el mariano. No. No. Palabra. Lo que es facturar bien, güey. O sea, es un mod, güey. Es broma. Ahora sí vamos a darle. Pónganse pilas, güey. Que le vamos a salir a malón. Igual, güey. Valgala, güey. No quiero cosas, güey. Tengo mal ping en esta partida. No sé por qué. ¿Qué ping traes tú, marina? Traigo latencia 50 meses, güey. Entonces no tienes Telmex, mentiroso. Tengo Telmex. Tengo Telmex. Tengo Easy. Tengo los dos, güey. Para que veas. Entonces seguramente eres otra Easy, güey. Porque sí. No, no, güey. ¿Cómo si te está...? El problema es que yo vivo en el cerro, güey. ¿Qué ping tienes tú? Es el mamón, güey. Yo vivo en el pinche rancho. Tengo vacas, güey. Güey. Mira, entra mi pinche stream. Ahí se ve el modem, güey. Se ve el modem tal cual. Sí, güey. Yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi, güey. Entonces nos echamos para atrás, güey. Oye, 100 de ping es demasiado, güey. Vamos, vamos. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, papi. 100 de ping es demasiado. No sé si tu ping, pero ya nos tiramos. O sea... O sea, pero... O sea, pero todos tienen más, ¿no? Todos tienen más ping. No pasa nada. ¡Ah, no! ¡Se lo ganaron! ¡Lo gané, lo gané, lo gané! ¡Lo gané, lo gané! ¡Let's go, let's go! ¡A ganar esta! ¡Oh, pero no cayó nadie aquí, güey! Sí es mi lobby, ¿eh? Sí es mi lobby. ¡Abajo de mi y uno! ¡Azúmense, zúmense! Ahí tengo que hacer placas, güey. Le voy a tirar aquí, güey. Para que tenga placas. ¡No, let's go! Estoy aquí. Ahí tiro una extra, güey. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Mi rey! ¡Es aquí abajo! ¡Es aquí abajo! ¡No le va a ver, es no le va a ver. ¡Ah, chinga! ¡Vamos ya! ¡Listo, baby! ¡Ya llame un poco! ¡Aquí está el otro, güey! ¡No, no puedo ir para... ¡El gas! ¡El gas! ¡Por el gas! ¡Ah! ¿Dónde queda? Se trata de rolear, güey. ¿Qué rollo? ¿La caja qué pedo? Este... Le debo 100 bolas. ¡Un tele, ¿no? ¡Pasa! ¡De volón, de volón, güey! ¡Hay que contar billete, güey! Sí, güey. ¡No cayó nadie! ¡No cayó nadie! ¡No cayó nadie, güey! ¡No hay dos mil barotes, güey! ¡Ay, papá! ¡Dos mil cien, güey! ¡En las pellizcas! ¡Mobres! Oye, ya me mojo más rápido, ¿eh? Ya siento que me estoy desoxidando, la chingada. ¡No, van a ver el pedo, güey! ¡Mira, mira! ¡Doble brinco! ¡Ay, coja de su... ¡Escuché la tecla! ¡Click, click! ¡El chopper, güey! ¡Vámonos aquí ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Sí, porque no hay nada aquí, güey. ¡Puro hediondo aquí! Ya no se alcanza, güey. ¡No hay tienda, no hay tienda! ¡Vamos a ir al lado, güey! ¡Vámonos! ¡Cábanme al lado, güey, güey! ¡Fuímonos, fuímonos! ¡Vámonos de aquí, papi! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué onda? ¿Pasan por Miguel o qué? ¡Ve por ustedes! ¡Trépense, trépense, trépense! ¡Arriba, arriba, arriba, ahí ya! ¡Vámonos, espérate! ¡Olé! ¡Vámonos! ¿Por qué se escucha mal? Es que lo que pasa con mi rey es que tiene el micrófono del Xbox, güey. Porque para el stream... Para el stream sí, ahí no hay pedo. Ese sí utiliza. Como él streamea cuatro PCs, una pendejada, sí. Ahí streamea con el micrófono de él, güey. Con el bueno, con el bueno. Sí, a huevo, güey. Y para nosotros la pura mierda, ¿no? La calidad del culo. ¡Le faltan 100 pesos, güey! ¡Júntenle 100 pesos de bolón! Ahí había una caja en el baño, güey. ¿Y tampoco fueron por ella? Ya la agarré, ya la agarré. No, no, no. Ya tengo, ya tengo. Acá hay otro también. ¡Marqué equipo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Po pelo! ¡O vámonos el chopper! ¡Po pelo el chopper! ¿Tiene trophies? Si no le pongo trophies, ahí va. Ya trae, ya trae, ya trae, ya trae. ¡Fuímonos, fuímonos, chiquita! ¡Vámonos! ¡No, espérate, güey! Yo no sabía que están en chiquita, güey. Oye, espérame. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tírales el pinche helicóptero! ¡Enbascada, enbascada! ¡Vámonos! ¡Órale, pinche que dióndo! Vamos a ver aquí en la pesta más la cola. Ahí está, tiraron. ¡One shot, one shot! Ya, güey, ya fue, ya fue. ¡No! Ahí va a ser mamón, güey. ¿Dónde están los otros? Está en la torre, está en la torre, güey. Está en la torre. Necesitamos combo nade, combo nade. Y a ver, sube este segundo piso. Estoy que... Estoy reviviendo el lobby, estoy reviviendo el lobby. Tiene trophies arriba, tiene trophies arriba. No lo pude quemar. ¿Con él desde el helicóptero o no? Podemos chingar. Desde el helicóptero, desde el helicóptero. ¡Súbete, súbete, mi rey! ¡Sí, sí, sí! ¡Lanzame los chingos! ¡Eh, tiró racimo, mano! Pero lo tiraron de enfrente, se me hace, güey. Sí, sí, sí. Lo tiraron de acá, güey, de los edificios estos. ¿Puede ver algo? Sí, de frente venían. Sigue tirando, sigue tirando de la torre, güey. Sigue tirando de la torre. Y de los edificios de enfrente, mano. De ahí fue que... ¿Estamos weak? No, mames, pinche perro. ¡Qué dios! ¡Eh, súbete al chopper! Y al Chiri quiero que suban por él. ¡Súbete al chopper, mi rey! ¡Poneme, poneme, poneme! Nos va a poner de lado, así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pérate, no puedo, no puedo, no tengo ángulo, no puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Súbeme, súbeme, súbeme para allá o para arriba! ¡Súbeme, güey! ¡Súbeme arriba de la torre, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se tiró! ¡No, güey! ¡Bobby! ¡Se lo va a chingar! ¡Oye! ¡Revive! ¡Revive! ¡No puede bajar, no puede bajar! ¡Lo revivo, lo revivo, lo revivo! ¡No puede bajar, no puede bajar! ¡No tienen placas ya, güey! ¡No tienen nada de placas, güey! ¡No, güey! ¡Me tiré nada de la torre! ¡Boby, tranquilo! ¡Piensa, güey, tranquilo, güey! ¡Súbeme, súbeme, súbeme! ¡Me van a bajar a mí, me van a bajar a mí, me van a bajar a mí! Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Tranquilo, Bobby. ¡Ya me tienen arco, güey! ¡Unos pinches tolacuaches! ¡Sí, güey! ¡Agárrenme! ¡Alguien voltee para arriba! ¡Alguien voltee para arriba! ¡Unos sin placas! ¡Órale, pinche que dióndo! ¡Sómate! ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Agué, güey! ¡Agárrenme a alguien! ¡Aquí estamos, aquí estoy, aquí estoy! ¡Dale, Bobby! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Reemplazo, güey! Estoy curiando, estoy curiando, estoy curiando. ¿Tienen placas? Si no les tiro, güey. Ustedes dicen cómo está el pedo. Yo necesito placas, yo necesito placas. Ahí está, caja de placas. No le puedo creer el tiempo que estamos perdiendo con estos vatos, güey. No puede ser posible, güey. ¡Vámonos al... Está buen shot, el vato está buen shot. No, güey, no tengo nada de granada, yo tampoco, güey. ¡Vámonos, cabrón, pinches ratón! ¡No, pues vámonos, güey, porque estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿no? ¡Vámonos, vámonos! ¿Lo volé a pegar? ¡No, ya no, no, ya! No, y no... ¡Vayamos dos kills y quedamos 80, güey! Estratégicamente, güey, lo mejor sería irnos para atrás, güey. Salimos de la partida. Vamos a perder tiempo, güey. Sí, güey, yo también pienso lo mismo. Sí, güey. Sí, sí, hay que irnos para atrás. Dele back, dele back. Ah, yo, ¿verdad? Es cierto, sí, qué pendejo. Soy yo, yo soy yo. Ok. Gente, la predicción, la pausamos. No hay pedo, no hay pedo. Pero es que es torneo, bandita. La pausamos y la hacemos en la siguiente. Dale, dale. Perdimos una media hora con eso, güey. Güey, los eran unos tlacuachotes, mamón. ¿No quieren cambiar de lobby por el tema de...? Al chile, güey. No, aquí estaba al revés. El lobby estaba tipo toda rata. No, güey, que vale para eso, güey. Ricos, de su pelona que, güey, tuve, traté, güey. Le tiré granadas, salté, cambolé, güey. Pinche ratas, güey. ¿Qué? No, en los puntos de pausa, culero. Los objetos tenían trophy, güey. ¿Pero cuántos eran? Eran dos, ¿o qué? Se tiraron otro trophy, mamón. Tenían doble. No, hombre. Oye, pues yo confiaba en ustedes. Si no me hubieran dicho, yo me subía al helicóptero y me los chingaba. Me hubieran dicho, ¿sabes qué, man? Ocupamos refuerzos y ya me subo al helicóptero. Yo traté, güey, traté, pero está bien, cabrón, pegarles en el chinchichopper, güey. Sí, imagino, güey. No, qué desmadre, güey. Ah, güey, güey, tengo un ping, güey. Tengo un ping. ¿Ves que no era yo, mamona? ¿Ves que no era yo? Ya tengo ping de 31. 31, o sea, mamón, güey. Ah, yo tengo 27. Sí. Ah, 31, chingado. Yo tengo 60 y estoy en el helado, güey. Pinche hotel mix no vale que eso, güey. No era yo, era el mi rey, güey. Era el mi rey. Pues si vive allá en la pinche finca de Pablo Escobar, güey. ¿Cómo no? Porque no va a agarrar la... Güey, yo estoy de pueblo, güey. ¿Quién va a seguir de pueblo, mamón? Él es de pueblo, güey. Sí, es una finca, ¿no? Donde vives tú, güey. Mamalonsísimas con alberca, güey. Bien, mamalón. Yo he visto las fotos. A ver, banda. Qué bueno que está aquí por las dos comunidades, güey. El mi rey me dice, no, güey, a ver. ¿Cuándo vienes, güey? Voy a hacer una fiesta, güey. Te voy a invitar con todos los de trim, en ambas, para que te conozcan y la ñonga, güey. Y al día siguiente, güey, veo las fotos, güey, donde está ahí con todos, güey. Estás peor que mi ex fue para contestarme, cabrón. Ay, no, no, ni verga. No me invitó a nada, güey. Están haciendo mis 500 mensajes, güey. Son como siete días. Oye, Mariana, Mariana. Pero acuérdate que no te invitó, porque no conoces a nadie, güey. Ah, su excusa fue, es que no conozca... No le voy a dar pena. Digo, no, su excusa fue, no, no lo voy a invitar, porque no conoce a nadie, no conoce a ningún pinche streamer underground. Aquí dice, el culón, así dijo, güey. Eh, eh, espera, güey. Perdóname, aquí estamos del pueblo, güey. Tú estás con las celebridades, nada más, güey. Que broma, culón. Y se dijo, güey. Yo siempre he hablado con todos. Así es, güey. Así es el Mariana, eh. Te has quedado, güey. Ya se encabronó ahí así. Pero que se miró en barra, güey. Se cambió tan pedo, güey. No, no, no. Cuando le iba a Monterrey, güey. Era otro pedo. Oye, eso que no me está dando feindrops, qué bueno, güey. Ya vimos cómo arreglarlo, güey. Claro, papá. ¿Qué, güey? ¿Qué le mueve a ustedes? ¿Dónde están los hacks, güey? ¿Dónde están los hacks? ¿Qué te vas a hacer? Quítame la marca, quítame la marca. El amarillo, güey, puso una marca. ¿O no? Ahí está, ahí está. ¿Cómo? Vamos allá. ¿Hasta allá? Helicóptero, Valhalla. No, 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 Valhalla, Valhalla. ¿Por qué le dicen así Valhalla, güey? ¿Qué significa ese pedo? No sé, güey. El cielo es loca, güey. El cielo es loca, güey. Vamos aquí, vamos aquí. En chinga, en chinga, en chinga. ¿Dónde vive ese bus, güey? Hace cuenta. Ahí mero, güey. No, pues no cayó nadie, güey. Es que es mi lobby, güey. No mames. No mames. ¿Por dónde? ¿A dónde irías tú, güey? Me esparciría, güey. Aquí, aquí, al río, güey, al río. Donde no hay nada, donde no hay loot. A naranja, naranja. En train station hay muy buena gente, siempre, güey. No dan con nadie ya, güey. Este es una man, güey. ¿Dónde sé cuánto le traes? Aquí vales, aquí vales. Marcando suministros. Oye, déjame le pongo el trofeo del helicóptero. Dale. Puta, man. ¡Ey, aquí hay otro buen perro! Ya, el chile ya. ¡Sobres! Esta es nuestra, güey. Esta ya la vi es nuestra. Pues sí, pues aquí pueden traigardear y aquí pueden hacer todo su desmadre, güey. Vamos, vamos cazando, como se debe. Ahí va un tío, no, ahí va un tío, ¿verdad? Chingado. Pues vámonos en el helicóptero de una vez, güey. O... Ah, no, no, pues estamos juntando, güey. Aquí sale. Damos la orilla, damos la orilla primero. La orilla y la orilla. Ahí está en caja de placas, güey, por peón. No. Pues juntenle algo, ser mamones, güey. El Bobby 3-0, güey. 800 del Mariano, güey. ¡Pendejo! Oye, güey, garré. ¡Apoquínale! Nada más porque matan más que nosotros, güey. Nos pueden huivillar, güey. Por eso se creen superiores a nosotros. A ver, alcanza, güey. ¡Sobres! ¡Vámonos! Estamos para un 9B, estamos para un 9B también, güey. No, pues no sale ni madre, este... ¿En la bodega? Ya, listo, listo. ¿A cuál va? ¿A la allá? ¿A allá? No, ahí. ¿A acá, güey? Allá no hay. Agarramos la lupita y hacemos banderas. ¡Eh! ¡Culo! ¡Oye! Ahí voy para allá, güey. ¿A ver? Ya no pude brincar la pinche pared. ¡Sobre, mi rey! ¡Tú te es el billete! Ya sé, güey, güey, perdón. Voy a pasar por ti, voy a pasar por ti. Dale, aquí me subo. Ahí voy corriendo, ahí voy corriendo. Llévame, llévame. Ah, ¿hace un mamón, ves? ¡Ay, ya alcanzaba, no, hombre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Voy, 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 voy. Ahí te va. Ah, no, ahí te va. Otra vez. Ahí dejé un JV tirado, güey, para que agarre a alguien. ¡Vámonos! Ya estoy listo para matar, güey. ¡No me faltan tantas placas, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Ya me bajé, ya me bajé, ya me bajé. ¡No, pues yo por qué! ¡Oye, no, güey! Pues si yo no soy... Mi rey les dice a las personas manca, les dice una papa, güey. Ocupamos una papa. Oye, la papa de aquí, el pinche Bobby, él también la manquea. No, que se mueva bien rico, güey. No, pero pues... Mira, mira, ahí van por el ODA, van por el ODA. Mira, mira, te voy a enseñar cómo se hacen estas lobbies. Ya tiene la hora. ¡Vámonos aquí, güey, vámonos aquí, yo me sigo, güey! ¡Vámonos aquí, vámonos! ¡Mano, reboté, mano, reboté! ¡Me están tirando! ¡Agárrenme los palos, güey! ¡Bajaron ahí, bajaron ahí! No los veo, güey. Creo que están dentro, güey. ¡No! ¡Híjote, tu perra vida, güey! No, sí está dentro, güey. Ahí dentro del banco, cabrón, sin placas. ¡Son varios, son varios, son varios! ¡Son varios, estoy viendo en el Harbit, güey! ¡Uno más, uno más! ¡Voy, hay que estar arriba, güey! ¡Venga, doy la cajetilla, cabrón! Bueno, 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 ya animo. ¡Voy a comprar un ZEL, güey! ¡Comprense un JV también! ¡De bola, de bola! ¡Necesitamos movernos, güey! ¡Vamos muy lento, güey! ¡Vamos lentísimo, güey! ¡No confíen en mí, eh! ¡No confíen en mí, o sea! ¡Segren! ¡No me alcanzo, baby! ¡Este, mi tutu la andan por todo! ¡Horta, dos, tres, tres! ¡No, no, no! ¡No te la des para ella, por si el marido no se muere, güey! ¡Ahí te dejó el dinero! ¡Ahí, cuál se muere, Seymoy! ¡Vámonas! 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 ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Deja el dinero ahí para que el marido agarre un lugar ahí también! ¡De bolón, de bolón, de bolón! ¡Aguántame tantito! ¡Nomás luteo mis cosas, güey! ¡Vayan por esto si quieren! ¡Ahorita les llevo el paso, güey! ¡Aguántala! ¡Yo voy a mi paro! ¡Se esclinaron la tienda, güey! ¡Eh, güey! ¡Qué triste ser el Mariana ahí atrás, güey! ¡Cáles más lejos! ¡Nah, na, na hay pedo! ¡Cáles más lejos! ¡Cáles más lejos! ¡Bájame, bájame, bájame! ¡Bájate, bájate! ¡Ahí, esto fue a donde llegué a parar, manda! Tengo gente en la montaña, en la montaña ¿Ya tomó el de aquí abajo? Te vieron chaquetas, güey O sea, ¿sí le movía o qué pedo? No, güey No le movía Tengo el silence Voy a entrar, voy a entrar Yo también tengo el silence ¡Muerto de la montaña! ¡Tomad por culo, hombre! ¿Qué más? ¡Me rompió, me rompió! ¡Me persigo, me persigo, me mato! ¿De acuerdo? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, mi rey! ¡Vámonos, vámonos otra vez! Acá traigo UAB, güey Si quieren que lo ponga, lo pongo ¡Aca hay más, acá hay más, acá hay más! ¡Marca, marca, marca azul! ¡Ahí, ahí, ahí! No hay marca azul, güey No hay marca azul ¡Ahí, ahí, ahí! Bueno, esta madre, pues Esta madre, esta madre ¡Sí, sí, sí! Se metió, loco, se metió Está aquí de este lado afuera, güey Pegále a la pared, pegále a la pared de este lado ¿De dónde? ¿En la fábrica? Aquí, bajo de mí, güey Bajo de mí ¡Ey, ey, ey! Bueno, vámonos, vámonos ¡Pasa por Miguel, pasa por Miguel! ¡Cáile, cállate, cállate! Güey, güey, güey No llevamos nada Llevamos 10, güey Quedamos 90 Véngase, véngase, véngase ¡Fuímonos, fuímonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por Mariana, vamos por Mariana! Aquí estoy yo, güey Pues, ¿y qué crees? Aquí andaba yo dando pitazos ¡Vámonos, a ver! No hay nada Míralo, míralo Volvió el chirigüillo Volvió, vamos a darle Acá, acá a la izquierda, mejor, ¿no? Ahí está la cancha ¡Ahí está la cancha! ¡Va, ahí está la cancha! ¡Va, ahí está el helicóptero, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Dónde vas, dónde vas, perro! ¡¿Dónde vas, güey? Está nada, güey Está nada ese helicóptero, güey ¡Va, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas! Me tumbaron en el aire, güey ¿Pero de dónde, güey? ¡Va a querer volver, va a querer volver! ¡Ay, ping, ay, ping, un choc, güey! ¡No mames, se lo lanzó, güey! ¡Aguien tuvo un choc y se murió él también! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Yo quedando, aquí ando, aquí ando! ¡Ah, no bajas! Yo pensé que me hubiera pagado al otro ¡Sin placas, sin placas ahí, güey! ¡En la carpita esta, güey! ¡Quién viene por mí! ¡Que no lo mate, güey! ¡Voy, voy, 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 mi amor, ahí voy! ¡Lo tengo aquí, mi rey! ¡Lo tengo aquí! ¡No, aquí está! ¡No lo veo, güey! ¡Está! ¡En la carpa, en la carpa! ¡Ya lo vi, ya lo vi, muerto, muerto! ¡Ah! ¡Está aquí, está nada, mano! ¡Viene el otro, viene el otro, mi rey! ¡Va una granada! Yo te defiendo, mi amor, yo te defiendo ¡Vámonos! ¡Ey, a este te lo dejé sin placas, mi rey! ¿Viste que de un putazo lo tumbaste? Bueno, fui yo el que se lo chingó ¡Baja el chopper, baja el chopper! ¡Lo dejamos arriba, güey! ¡Tú, Bobby! ¡Está bueno de volar! Mira, ¿viste cómo nos da órdenes? ¿Cómo nos habla así bien feo? ¡Directo, güey! Vamos, voy a agarrar un UAB de volada, güey Aquí hay un chingo, güey ¿Alguien me ha ido el UAB de la derecha, güey? ¿Gia o Mariana? ¿Qué cosa, qué cosa? Este El UAB de la derecha, güey El UAB de la derecha ¿Cuál derecha, güey? ¿La tuya o la media? Voy a agarrar, voy a agarrar a mi loros, güey ¿Entonces tú vas por el UAB? ¡Ya va el chopper, el chopper, el chopper, Bobby! Yo voy por el bauti, yo voy por el bauti ¿Qué pedo? No, no bajaste el chopper, güey Yo voy por el chopper, si quieres Vean la nueva zona, segura Aquí lo bajo yo, lo bajo yo ¡UAB de la derecha, arriba! ¡Iniciante! ¡Hombre, si ya te tardaste, güey! Ya te tardaste, güey, para allá, mira ¡Eeeeh! ¡Ay, con esa pinche madre! ¡Qué diondo, motherfucker! ¡Oye! ¡Vámonos a la chingada! ¿Por qué pusieron el modo sub? ¿Se están portando mal o qué chingados? ¿Qué pedo? Ya se anota el gym ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Aquí están los güeyes Aquí están los güeyes ¡Ah, pues el pantal me volá! O hay de dos O vamos por el bauti O por los dos güeyes Que están por acá enfrente En marca azul Ahí yo ya Ahí los alcanzo, los alcanzo Yo no fui por mi ghosti, chingado ¡Ven, pega! Espérame, mi rey Ahí voy, güey, ahí voy No me he estado nada, güey Vamos, tío, vamos, tío, juntos Ven, ven, ven Ya estoy aquí ¡Vámonos, vámonos! Dos y dos Tía, vas a ser metros adelante, güey Sí, igual Ya habéis visto el camión ¡No se lo voy a aventar, güey! ¡Te vas a bajar, eh! ¡Dime, dime, ya! ¡Un! ¡Dos! ¡Tiraselo! ¡No, pago uno, pago uno! ¡No, mi rey! ¡Dátelo, güey! Porque yo me quedé en el piso, la chingada ¡Va, ve, ve, ve! ¡No, dártelo, dártelo! ¡No, corrió con los dos güeyes ahí arriba! ¡Voy para abajo, güey! ¡Voy para abajo! ¡Voy para abajo, güey! ¡Ah, voy para abajo, güey! ¡No, ya lo ve! ¡Chingado, güey! Es que me dieron justo cuando estaba bajando, güey ¡No he pedado, no he pedado! ¡Bueno, bueno! Era una rata, güey, escondida, güey ¡Bueno, güey! ¡Venga, gracias! ¡Me andan a la derecha, güey, a ayudar a estos güeyes! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, si puedes! Nos falta un poquito de lana, güey ¡Todo arriba, no, güey! ¡Nomás puede matar a uno, güey! ¡Paso por ti, tú! ¡Mi buena marena! Aquí ando, güey, aquí ando, no te preocupes ¡Oye, mi compito está arriba, güey! ¡Pégase para acá, no! ¡Pégale! ¡Vamos, vamos, allá! ¡Vamos, pillo! ¡Y este güey sigue arriba, güey! ¡Ya vamos a tener los choppers! ¡Ah, perro! ¡En movimiento, mf! ¡Vámonos! ¿Qué sigue? ¡Adiós, terex! ¡Ahí vamos por el bounty! ¡Todo tranquilo, güey! ¡Ya llegaron los refuerzos! ¡Ya llegó la artillería pesada! ¡El techo, ahí está el techo! ¡El techo, ahí está el techo! ¡El techo! ¡Párale, culón! ¡Jáleselos, putazos! ¡Ahí, que hay uno nuevo! ¡Que hay uno nuevo, güey! ¡Sí! ¡Son dos, son dos, güey! ¡Tú vete por las escaleras, güey! ¡Sí, mami! ¡Este güey va, pero sí! ¡No van a cambiar a huevo! ¡Sí, están campeando las escaleras, güey! ¡Están campeando aquí! ¡Ahí voy subiendo con el mi rey! ¡Mira cómo gira así la cabeza! ¡Así como los pinches palomas luego, luego! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ya me están pagando aquí por las escaleras! ¡No, subo por el hilo! ¡Ya están por ahí! ¡Se están lanzando, creo, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Estamos a punto! ¡Súbe por el hilo! ¡Súbe por el hilo! ¡Ah, ya no! ¡No, demasiado tarde, verga! ¡Están tirando un chingo de stones! ¡Baja uno! ¡Voy subiendo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Buena, buena! ¡Let's go! ¡Buenísima, güey! ¡Buena, güey! ¡Ahora sí! ¡Ahí voy llegando, cabrón! ¡Piso 14! ¡Ahí estoy subiendo! ¿Quién sigue, mierda? ¡Vamos a ver! Déjame, voy a... a revivirlo, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Vá, vá, vá! ¡Véngase, véngase, 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 véngase todos, véngase todos! ¡O al lado del mamalón, güey! ¡Sí, güey! ¡Vamos a matar más, güey! ¡No llevamos nada! ¡No mames! ¡Y por qué ya más llevo una puta kill, güey! ¡Es lo que exactamente acaba de ver, güey! ¡Mucha confianza! ¡Mucha confianza, culo, nes, güey! ¡Voy por tu lado, güey! ¡Acuérdate que se suban! ¡Voy por el helicóptero de este lado! ¿Voy por mi lowry o por mis armas ahí? ¡Voy por tu lowry, voy por tu lowry si quieres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos para allá! ¿Hasta qué hora tenemos para seguir sacando kills? ¡Son tres horas, güey! ¡Llegamos a una puta! ¡Hasta las siete! ¡Hasta las siete! ¡Va, hasta las siete, pues! ¡Y ahorita íbamos en primer lugar, güey! ¡La primera win, papá! ¡La sacó el squad dinámico! ¡Ay, el squad sexo! ¡Llegamos el squad emboscado, así llamamos! ¡No te vayas, pero no te vayas, pero no te vayas! ¡No te vayas, pero no te vayas, pero no te vayas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ok, ya, ya, ya! ¡Vámonos, hombre, pinta! ¡Así como mi es imposible! ¡Ay! ¡Ay, perro! ¡Oye, el pedo es que quién sabe dónde está la gente que dio onda, güey! ¡No te compras el cel, tú! ¡Ay, aquí, de pedazo! ¿Yo? Sí, pues, ¿de qué te sirve tener el pinche dinero si nos vamos a morir, güey? ¡Está bien, no lo tires, está bien, no lo tires! ¡Lo voy a dejar aquí arriba, güey! ¡Va, va, va! ¡Eh, qué poco es ese, güey! ¿Arriba dónde? ¿Arriba dónde? ¡Se me trabó el huevo! ¡Se me trabó el huevo, güey! ¡Está cagando aquí el vato, güey! ¡Se me trabó el huevo, se me está trabando! ¡Se me está trabando el cojo, no! ¡Se me trabó el huevo, se me está trabando el cojo, no! ¡Ya! ¡De 61, güey! ¡N, N, N, Marea, la cobertura! ¡Ah! En la casita, mano, en la casita, está adentro, güey. ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Pueno, subete, mi rey! ¡Súbete! ¡No, no, dale, dale, dale! ¡Aquí los cubro, la chingada! ¡Bájate, mi rey! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Ya, la tiración! ¡Rematé al culón! ¡El otro está adentro, güey! ¡El otro tiene que estar adentro! ¡No, está aquí arriba! ¡El bote de agua, el bote de agua! ¡Va a brincar, ya va a brincar! ¿Qué bote de agua, güey? ¿Qué bote de agua? ¡Ya, ya, ya lo chingó! ¡Ya lo chingó! ¡Ah, no, no! ¡Se cayó, ¿no? ¡No! ¡Tengo traffic, tengo traffic! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se empezó a trabajar el juego, güey! ¡Ahí, güey! ¡Estamos idos, estamos idos! ¡Vente, vente, vente! ¡Mañana! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Estamos ir rotando, güey! ¡De volada! ¡Aquí revivieron! ¡Aquí luego, luego, güey! ¡En esta tienda donde está la moto! ¡Aquí ven chiquiza! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Es que sí soy de ayuda! ¡Les digo dónde está la gente! ¡Puede no tronarlo, güey! ¡Lo ocupamos! ¿Qué cosa? ¡El helicóptero! ¡El chopper! ¡Chivón, chivón! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ahí está uno con esta! ¡Tingas a todo ese pinche... ¡Dale, dale, dale! ¡Que le vamos a dar la pinche tillería pesada al perro! ¡Vale, mampaca, mamá, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Aquí lo balanceamos! ¡Ande, perro! ¡Ya se va, May! ¡No! ¡Se bajó! ¡Te bajaste, perro! ¡Está aquí metido! ¡Está aquí metido! ¡Está aquí metido! ¡Está aquí metido! ¡Corre! ¡Se va! ¡Se va! ¡Corre, rata! ¡Corre! ¡¿A dónde vas?! ¡Tú de Dios! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, está bien! ¡Tú empezó el bebé y yo y vi todos! ¡Denle dinero al Mariana, güey! ¡Para que tengas el... ¡Tenga mi lana, tenga mi lana! ¡Ahí te la queda de mí también! ¡Ahí voy para allá, ahí voy para allá! ¡Vámonos! ¡Mira, aquí hay cuatro! ¡Aquí hay fiesta! ¡Aquí hay fiesta, güey! ¡No tengo nada de asalto! ¡Nada vale de asalto! ¡Agué, no vale! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡No entendí ni madre! ¡Namas compré y me fui, güey! ¡Vámonos! ¡No tengo nada de asalto, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, con la pistolita! ¡Dale, a puro putazo, güey! ¡Vamos! ¡Ya llegó la pinche fiesta! ¡Uh! ¡Voy a vivir por siempre! ¡Vamos! ¡¿A dónde, culón?! ¡Uno menos acá! ¿Está contigo, está contigo? ¡Sí, güey! ¡Está contigo, mi rey! ¡Dale, dale, dale! ¡Hay uno hecho mierda aquí! ¡No los veo los perros, güey! ¡En las escaleritas! ¡Aquí arribita, güey! ¡Arriba, en el techo! ¡En el techo, loco! ¡Puerto! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡Estoy subiendo! ¡Parece mercadito aquí, güey! ¡Piché! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para el hospital, güey! ¡Volada, volada! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡No veo nada, güey! ¡Según yo aquí faltaba un culón! ¡Sí, faltaba! ¡Vámonos, que arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ya está arriba! ¡Oye, ya! ¡Güey, me siento tryhard a la chingada! ¡Ya tengo ganas de tener un hijo y casarme! ¡Para empezar a ser como ustedes! ¡Oye! ¡Compararte una gata y sobres! ¡Puedo dejarte más! ¡Pueden calzones! ¡Quién, güey! ¡Quién, güey! ¡Van carro, van carro, van carro! ¡Van carro a la izquierda! ¡Te lo bajamos! ¡Necesito que me lo remangen, güey! ¡Arremángalo, güey! ¡Arremángalo, güey! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pura pinche bala fría! ¡Oh, se bajó, güey! ¡Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó! ¡No, no, 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 no! ¡Mátelo, mártelo! ¡Dios, mío, 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 mío! ¡Tú intentes traer un chingado, güey! ¡Ah, no, no, no! ¡Está bien, está bien, está vivo, está vivo! ¡No, no toque! ¡Claro que sí, güey, ahí voy! ¡Tranquila, mi amor, tranquila! ¡Vente, Vito, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Cáyle, cáyle! ¡Onde vamos! ¡Foreo, foreo, foreo, foreo! ¡Sale para arriba del hospital, güey! ¡Había gente, güey! ¡Oye, este pinche helicóptero ya está sufriendo, eh! ¡Ya está... así! ¡Oye, ya está aquí mierda, la chingada! ¡A montaña, arriba, montaña, güey! Bueno, voy a bajar de ahorita. ¡Bájate! Yo te los marco, te los marco. ¡Acá están, acá están! ¡Bájate para el vi! ¡Abaco, abaco, abaco! ¡Ahí! ¡Son dos, eh! ¡Son dos! ¡Bájense, bájense, bájense, bájense! ¡No lo vienes, no 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 lo vienes Ten cuidado, mi rey, eran dos, ¿eh? Aquí estoy, mi amor, aquí estoy No lo veo, no lo veo al segundo, güey, atienda, 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 atienda No lo veo tampoco, güey, por aquí estaba Era la tienda, güey, sí estaba aquí Dentro de la casita, a lo mejor, güey Sí, aquí está Aquí está Ahí está, vámonos a robar kills, vámonos Oye, yo también quiero matar, perro, yo también quiero matar No, pues es que no me lo bajan, güey, ahí va, ya, vámonos Súbete, súbete y me hacen como la piñata, güey Aquí va, aquí va Tíraselos, tíraselos a la mierda Voy a vivir por siempre Se metió acá abajo Se salió, se salió Se metió por acá, mano Vamos, team, vamos, team Sí se puede No, mano, este güey es mi rey Este güey es mi rey, pero en inglés Ahí está Yo te toco, te toco, te toco, te pico, te pico Buena, buena Vámonos Oye, mi rey, te lo juro que sí te pude haber salvado, güey, pero... Ah, el topper, movi, movi No, ese chico No, 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 la cae yo, güey No Ahí está, ahí está No, no, lo alcanzó a rematar el mierda, güey Perro, güey Aguanta, güey Tenemos lana, tenemos lana No worries Tampoco también hablan inglés ustedes No worries Squeeze me Revivieron ahí, eh, donde vamos a ir a revivir Si quieres, revivo acá Sí Yo voy por el Bobby Alcanzo los dos Adiós, baby Déjame, revivo uno ya, ¿no? Sí, bueno, dale Uy, este güey Qué bueno que no agarran ese Lowry, eh, mamón Sí Yo le agarré Yo también, no lo agarres tú ya Ah, güey, porque había gente ahí, güey Había gente tirada Por ahí revivieron en esa tienda la que está ahí, güey ¿Qué clase, güey? ¿Qué pedo pacto? ¿Voy contigo? Sí, está ya libre, está libre Let's go, let's go ¿Te puedo tirar una Phara a nivel 29 si quieres? Ándale, me quería un rifle, güey Yo una XM4, güey, la puedo tirar, güey Sí, necesito un rifle, güey ¿A quién más hay que revivir o qué, chingados? ¿Una Kilo la quieres? También, pinche, pero sí No, prefiero la XM4, güey ¿Qué la trae? ¿Me la trae? ¿Me la trae? Sí, güey Ándale, sí, mero 60 60 60 balas Ignorando a mi pinche Phara a nivel 29, güey Créeme que la Phara está mamalona, güey La Phara está... Ah, chingados, pues ya se chingaron la caca No, ah, pues es que ya la había agarrado Oye, tengo... Tengo una UBA, ahorita te tiro ¿Ocupan munición? Este... Mira, acercase que yo... Mira, patina yo y mí y yo voy por el rey si quieren Verga, no sé qué tan conveniente sea, güey Pa' acá, mira, mira, mira Mira, papi, déjame puchar a mí, güey Si me muero, me reviven Dame balas de ellas, si tienen Ahí va, ahí va A ver, déjale el dinero, déjale el dinero, déjale el dinero de Mariana ¿Qué hay ustedes aquí, güey? No, no, yo voy a la guerra, a mí me las pelas ¿Saben qué, güey? No conviene, no conviene moverme, güey, ni pedos, güey A lo mejor a la izquierda, vamos por los del banco, a la izquierda, güey Esperemos a que se vengan pa' acá, güey, son culones Es que necesitamos las kills, güey Cuidate que es kill, güey Sí, güey Y necesitamos las... ajá Vamos a arreglar el banco Devuelo, devuelo, devuelo Amigo, pedora tu arma, güey, algo no trae que no me gusta Ah, pero no quería mi fara Trae raider stock Trae... pues cómo Oye, mi rey, ¿qué te vas a pichar, güey, después de esas partidas, güey? ¿Algo de comer? ¿Una pizza, güey? Falta ganar, güey, primero, papi Oh, culona, aunque sea No piche las sangreburgues, mamón A poco Yo me eché unos tacos de chicharrón antes de jugar Pando al 100 Ando pa' allá, ando pa' allá Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí les va cagada, ahí les va cagada Écheles, Mariana, écheles todo Déjate caer, déjate caer Cuarenta y cuatro metros, se está pelando el culón ¿Sí? Cuatro cabrones en la ventana, en la ventana, en la ventana, en la ventana Véanme la ventana, por favor, güey, véanme Se lanzó, se lanzó Arriba en el techo, en el techo En el techo, mano Y abajo, abajo, abajo también Abajo, güey, abajo, güey Tienes placas, Bobby Tienes placas, Bobby Ay, motherfucker, güey Arriba, arriba, en la ventana Arriba de ustedes, arriba de ustedes, güey No, güey Órale, pinche enfermo Dame un segundo, güey, dame un segundo, güey ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Checa la killcam Tú puedes, mi rey Y hay una tienda todavía, güey Chingo de gente que te está viendo, mi rey Tú puedes, cabrón Tres espectadores tienes ahorita en el... ¿Cómo se llama? Asco Güey, tienes una tienda todavía Si la forzas, te voy a amar Listo, lana, güey Sí, ahí está, ahí está la mía Una más Hice una máscara, güey No, está dentro La esa, güey Está dentro, está dentro Se fue un bato para allá, güey Ah, bueno Agarro el king, agarro el king Hay más lana, a tu izquierda A tu izquierda Voy Máscara, ahí, ahí, güey No, ya no vas a llegar, se me hace Sí, sí, sí Hay máscara, güey Eh, eh Mira, mira Eh, eh Venga, tú Yo no salgo, mano Márcame el king, márcame el king Sí, yo te lo marqué Yo te lo marqué Si la haces, si la haces Especial 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 Tranqui, tranqui Voy a revivir dos semanas a holdear, seguramente, güey Reviva, eh Reviva al Bobby y al Mina Yo sé que quiere revivirme a mí porque soy la verga, pero no No, no, güey Porque, no, güey ¿Para la cara o que sí, papá? No, eh Me voy a matar, mano Me siento mal Necesito que bastes a uno, mi rey Para agarrar a su lauri, güey Voy por el de la corona, güey Yo te lo voy a marcar ¿Qué hacemos? ¿Para dónde le caemos, güey? Te caigo no a mi Yo he tirado en extra, güey Caíle encima, caíle encima Caíle encima Está un tiro, está un tiro, güey Me ha matado, güey Me ha tirado, güey Me ha tirado, güey Me ha tirado una bala, güey Agua está en posición Es mi extra, es mi extra No le da nada A ti si te mata Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Eh, tírame una placa, culo Aunque sea A mí que agarraste todo Si está Eh, hagamos aquí las cargas Es que, no más, no más quiero cargas, güey Quédense con cobertura, güey Quédense con cobertura Espérense, espérense, espérense No, 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 no Chécate las armas, chécate las armas Hay que tomar esa casa, güey 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 ¡Epa! Puchamos, puxamos Hay armas Hay más gente ahí, mi rey Hay más gente ahí, güey Hay más gente ahí, güey Disparó a los pendejos, ahí voy Quíten marcas, quíten marcas Alfe Reyes Atos viral Atos viral Ya, ya ganamos Está allá, está allá, marqué No, no, no Saquese el mago Let's go Eh, huevo Eh, sí Me la pelan todos Huevos chiquitas Let's go Buena arriba Buena pinche arriba Oye Este, sí Bueno, ya tengo tres kills Voy mejorando, mano Llejamos 70 y 60 puntos wey, 70 y 61 Muchísimas gracias para Where is Barrel Oficial Muchísimas gracias cabrón por este rey Ya le he hecho patrón o qué pedo wey Vamos equipo Este estuvo igual que el anterior no ¿Vamos en segundo con esta win o sin la win? Con esta win le damos en segundo wey Great team from Mexico my fuckers Vámonos, vámonos a la chingada ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué? Ni pedos No, no, espera, ahí está el... Hay clip, hay clip, tú tranquilo wey Era 18, 12, no sé, 3 ¿Cuánto lo habíamos matado? 39 39 más la win Hey, saludito para Where is Barrel Oficial Muchísimas gracias cabrón, de todo corazón por este rey Besote, bien tronado y opo Ahí está, una disculpa mamón, una disculpa Estaba muteado y ni siquiera me había dado cuenta wey Ya estoy aquí Oye, estuvo buena eh, esta vez ya me aventé 3 kills Me aventé 3 kills, me siento... Ajá, ajá, estuvo chingón, estuvo chingón Lo bueno es que ya hubo un progreso, ya hubo un progreso en las 15 de todos Vamos avanzando poquito a poquito wey Pasó pasito Oye, el Shadow TV estaba en el torneo mamón ¿El quién? El Shadow El que te quebraste Ajá, sí No sé quién sea el Shadow wey, no sé quién sea la verdad, estoy sincero Oye, ¿quién va primero? Me preguntan, mi rey Güey, no sé, pero hay un equipo wey Que entre dos pelados se hicieron 54 kills ¡Hazlo wey! ¿Qué puedes? ¿Qué comen? No, sí están bien enfermos, eh Sí están bien enfermos esos cabrones wey 54 kills entre dos wey Inge Sansu 54 es bastante wey Inge Sansu wey, ni pedos papi ¿Qué significa eso mi rey? ¿Qué significa ni pedo? ¿Cómo wey? ¿Qué pasó? ¡Ah, el carnivore! Estamos al mismo wey Ese vato, ese vato Está en el torneo también wey Tampoco Lo van a quitar kills Lo van a quitar kills, Simón Dale para atrás Ok, ok Vuelve a buscar Porque si no Ya con eso Valemos chorizo wey Oye, es que apenas estoy entendiendo esto Del mundo de De los torneos Las drogas y el sexo O sea, la verdad No le sabía Muy bien al pedo wey Papi, papi Dos victorias ya wey Dos vikis En un stream, man ¿Cuánto llevamos de stream? Una hora veinte wey Seas mamón wey Estamos perros eh Están, están, están ustedes Definitivamente Yo ando, ando culón eh ¿Cómo que no sabe? Por la neta no sé wey ¿Por qué quieres que te diga? Yo no le sé el pedo Yo ando de la manita con el Mariana Nah, nah, puro huevo El señor también tiene El pinche James Bond también le mueve El pinche Bobby Vamos a ver cómo El boy pulido Es que ahorita andaba como el Goku wey Nunca has visto ese capítulo En el que se quita las pesas Y órale en chinguiza Se chingué a todos Ahorita acabo de deslimitar mis FPS wey Estaba jugando a 75 wey Así que prepárense Ahorita ya 144 mano Con el pinche ¿Cómo se llama? RTX 1080 ¿Cómo es esta mano? RTX 3080 wey Take it so much Envidia Vamos a darle Vamos a darle Ay qué pedo Vamos a darle Salpica algo Salpica de aquí Yo te lo es con Mariana Envidia No sé por qué No sé por qué de repente Me da bajones Pero es que es por Warzone wey No es tanto por la gráfica Warzone no es un juego Es la X wey No hay pedo wey Tranquilo wey ¿A cuántos cuadros te baja wey? De repente baja 60 wey Ahorita estoy de 60 a 80 wey Oye Ahí te va wey Métete a Options Graphics Ajá Ajá Y después vete a Display Gamma Abajito Option Graphic Y luego Display Gamma Que está en 2.2 ¿Dónde wey? Ajá Sí, sí, sí ¿Qué le pongo? Cámbelo a 2.4 Apply Y regresa a los 2.2 Apply Apply 2.2 Apply A ver si este te solucionó Esos son los hacks wey Tipo los del GTA Que le picas el LV Ay, perra Así wey Fíjalo Me ponen pinche travieso Estas con todos 200 FPS Mano 200 Oye 240 240 240 La ñonga Fíjate Oye wey El variado de tirando 30 Que hizo este juego Era eso Era el feo Estaba jugando a 30 FPS A la ñonga wey Oye Vamos a ver Estamos pantosérrimos mamón Oye ya no baja tan enfermamente Ahorita ya está en 100 Ahorita estamos aquí en el avión Y estamos en 100 fijo Está bueno eh Oye ¿Y a poco eres ingeniero tú? Qué chingado Que le mueves Lo descubrimos ayer wey El yo y yo Vamos a darle pues Vamos a darle Vaya se va en el Olimpo papi Créeme que 100 FPS Si hace la diferencia Mano Si está diferente No mames Siéntese el ultra instinto Y todo el pedo wey Ay wey Si gane si gane Si no cayó nadie creo wey No cayó nadie Si Lo cayó nadie Lo cayó Lo cayó Ay wey Que agarre wey Agarró un mal No mames Sin miedo Que sepan que pedo Exactamente Que nos puse los perros Ay wey Verga Anda valiendo chorizo Con el ping No pongas esas cosas mi rey Mata nomás A matar A matar A me alcanza A me alcanza Sean mamón 7200 Yo si pico piedra papá Yo si pico piedra El marino siempre Con lo que siento wey Bueno culón Hago lo que puedo wey Estoy luteando Pero qué quieres que haga Si ustedes lutean más rápido que yo Ahí va eh Ahí va Ya alcanza Ya alcanza Ya alcanza Sobres Golpea Ahí voy Ahí voy Va a sacar la anilla wey El mejor team de México El mejor team de México Ah sin miedo El travieso arco wey El papaluchón wey El mañana wey Y el de las batas De esta manzunchala ya San Luis Potosí wey Ay puta madre Estoy en la otra tienda Cabrón Ahí va pa allá Ahí está wey Estás en la otra tienda Lo chingado Oye wey Ahí voy culón Pues oye Estás diciendo que el mejor team de México Y yo estoy pensando Y a poco si seré Y la jerga Vamos pa allá Sacala Te comes un Juevi Tú Marina Simón Oye Vámonos Sobres Mariana Sobres Trae trophies a madre o no Si trae Si trae Hey este Tire un extra wey Tire un extra Ya la agarre Ya la agarre Vámonos Ay ya les en inglés Yo también wey Vámonos Vámonos No mames Aquí 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 Vámonos Tírales el pinche extra Para morirnos todos A la mierda Me rompieron wey Me rompieron wey Me rompieron Mano a mano Trae 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 sniper wey Cuidado wey Trae sniper los culones estos wey Y teniamos un cabron subiendonos Se esta subiendo un wey Se esta subiendo un wey Yo lo mato ese wey Tienen a uno wey Me lo marcan wey Ay me me pearon wey Yo no subio Yo no subio no Ya lo maté lo maté lo maté lo maté No wey Métete Tirao un precisión o que pedo Ah no 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 Si wey No hay dentro No hay dentro No hay dentro No hay dentro Yo tengo wey Ya 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 Placas Ahí le va Ahí le va Ahí le va Voy a sacar el drone Vamos para ver que pedo Dale Marcalo Marcalo Tu marcamelos Ahí esta uno Ahí esta Ahí esta Está corriendo Está con el sniper Aquí esta el otro Si placas Buena 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 Ya esta el otro Podríamos pushar eh Si quieren Podríamos pushar Ahí tu me uno Esta uno tirado En la peli No me hizo cagada ese wey Me hizo cagada No tirado No tiré ese No tiré ese No hay peo Dale Go 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 Ahí va el wey Corriendo hacia Marca Morada Wey Hacia mi rey Va a sentir mi rey Va a sentir mi rey Allí Se quedó quieto Se quedó quieto Detrás de esa madre Cuarto Cuarto Ahí uno más Uno más del fondo Mi wey Uno más del fondo One shot Bueno bien robado wey Aquí andamos y no nos vamos Let's go Caja de balas aquí wey Caja de balas Si les falta Oh cupo de placas wey Ay Tranquilo colón Tranquilo Oye placas wey Placas Placas No traigo placas wey Ando encuerado Oye Ahí está enfrente Ahí está enfrente Corriendo tus placas wey Ahí está corriendo wey Arremando al bien de placas wey Ando perro Cállate Ay se la chupa el otro cabrón Se lo chingó las placas El Bobby wey O quien se la chingó Grande, grande, grande Dale, dale Compremos su ave wey Aga el cambio, aga el cambio Aga el cambio ya Dej wey Gato pasó la moto acá wey Dale va wey Te voy a comprar tu UAB wey Agárrenle el UAB extra wey Placas no traen wey Unas dos que me tiren Por favor Prometo no trolear Te voy a comprar Dos, dos, nomás Dos Ahí está, ahí está en la tienda Está en la tienda Una pinche placa Que me dio el mini gas En la tienda 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 Oye Oye Pido dos Me da una La tienda No es a huevo wey No es a huevo Tiremoslo a B o que Vamos a ir con él Ya le tiré Vete wey Nos separamos o que La me haces chocar Aquí a frente Ahí está en la tienda De abajo wey De abajo De aquí arriba Bájate Bájate wey Bájate wey Aquí anda Aquí anda Aquí anda Está hecho cagada Está hecho cagada Rota uno Rota uno aquí wey A un tirito wey Guardo Ahí más Si wey Una más Ahí la escalera wey La escalera wey Por lo menos Por lo menos Al izquierda Al izquierda Al izquierda Al izquierda Buena 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 No dice ni madre Pero bueno Anda bien groseros De la raza wey Oye Bobby Si te puedes aventar Aquí le estaría con madre wey A ver Qué bravo Águale wey Yo soy mierda Yo soy mierda A sonos el chopper wey Tú y mi rey Ahí arriba Está ahí arriba Lo mato Obvio que lo mato Arremangale wey Arremangale wey Arremangale que es tuyo Sebajo 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 Un tiro One shot One shot Aquí usted abajo de mi wey No me choques No me choques Arremangale mariana Arremangale wey ¿Dónde vas mierdera? ¿Dónde vas? Dame chance que me lo voy a rematar Este perro Te da un tiro ahí wey Tato Bueno pues A tomar p***o P***o Me dijo p***o Me dijo p***o Si soy Llevame, llévame, llévame Vamos a ver si es cierto Quien es el p***o No wey me caí wey Auxilio Me están dando de frente wey Auxilio No sirvo como Trigar wey No sirvo No sirvo No sirvo Ah se tiró Si wey De frente también me estaban dando Loco No se de donde wey Voy a agarrar el bounty de frente Wey No sirvo como Trigar a la chingada wey No sirvo Auxilio 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 Va a querer revivir wey Ahí está abajo Está en la tienda Y anda man wey Alguien que es No el chopper Oh Sobrevivió Ando pa allá Ando pa allá eh Se corriendo Se corriendo Listo Voy en camino P***o Este chopper ¿Ese wey? Ahí voy para allá Vámonos 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 ¿Alguien más todavía trae UAB? Por ahí No yo no wey ¿En tu manera? Hijo de su pinche madre wey Oye Vámonos Vámonos No hay pedo Estás troleando me redona Este digo wey Este mero wey El de arriba Oye Oye por aquí había gente wey Vamos por uno suba B no A ver A ver El bounty A ver el bounty Mira que te dije Que te dije Súbete a marina Súbete a marina Súbete a marina sin miedo Llévame, llévame arriba Llévame arriba Que quiero partir madres Han de estar arriba Creen que pueden subir wey Lo que no saben es que yo estoy aquí ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, no se que... Ah no, es una planta Es una planta Anda por debajo wey Andan los estacionamientos creo ¿Qué hacemos wey? Bueno tú vente con mi camarera Vamos a separarnos Se fue el carro, 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 carro Lo agarró, lo agarró y ya lo agarró Sí, pero andan los estacionamientos ¿No de esa madre? Sí wey ¿Uno a B manera? ¿Uno a B manera? ¿Uno a B? ¿Lo tiro luego luego o qué? Si me lo tiras luego luego Y te compras otro Ahí te dejé el billete Vámonos Mira estos dos chigüeyitos wey Vuelve el techo, vuelve el techo Vemos... Acá también hay un wey Que quiere revivir Que reviva, que reviva Aquí arriba lo escribíamos wey Aquí mera, ya los tenemos wey 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 ¿Dónde vas culo? Vámonos Un tiro Oye culo... No Vamos por ellos, vamos por ellos No me dejas No hombre, me meto acá wey si quieres Oh mira, pinche mierder Ah wey le llega otro, llega otro en moto Ahí está wey, le está corriendo ya Digo tú manera, ahí está wey Eh perdón, es que le estaba dando un wey de la moto wey Sin placas, sin placas wey Acá, 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 acá El de la moto se peló creo, no sé por dónde le dio wey Sí, ahí está corriendo Ahí viene el perro, ahí viene el perro, ahí viene el perro Déjate caer, déjate caer chiquitito, déjate caer Déjate querer Pues sencillo el pedo eh, me siento como bien en el fornite Vámonos Ah pues el pantalón de volado wey El bounty wey Sale otro bobe, lo tiro el otro bobe o qué Eh... Tíralo Míralo, míralo, míralo Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí está el carro, aquí está el Me voy a entrar a esta madre Ah no, 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 no lo voy a entrar a esta madre Párale wey Mano, mano, me dan de otro lado wey Son varios, son varios, están en la caja y en los techos cabrón Está bueno Si vine al gulag es para quemar la kill Ahí voy para allá, de regreso Out it down wey, tómate el aso ya Si wey Se metió aquí wey Bobby, no te bajes, no te bajes Para caer de chopper Muerto Ay, me bajé Fuck Fuck you motherfucker Ahí voy para allá wey, que te dije Viña a quemar kill Vámonos, vámonos A la mierda, ando bien ronco wey Ahora entiendo por qué el pinche de mi raid está así Habla así wey Te has mamado Porque streamea y anda con todo el huevo Que rollo wey, que hago entonces Agarra a tu lauri y llévenselo, llévenselo Yo voy a explicar randito wey Ustedes tres jueguen juntos No hay nadie ya aquí, verdad Voy a agarrar el bounty este Y voy a comprarlos y una vez Dale, vamos allá Espérame, déjame nomás lo que yo Porque no tengo nada Aquí les dejo lana wey, para que compren algo bonito Cómo este es el revive la madre Es que no tengo nada Salto wey, no tengo nada Salto wey, yo te doy una para wey Ahí les deje dinero wey No, no, no Ando bien ronco la ñonga wey A ver si no pierdo la voz Te imaginas como el mi rey El mi rey y el... ¿Cómo se llama? Y el mini Y el mini Y el mini Esas dos personas Tienen bien chingada la voz ya wey De donde se van a morir pronto wey No hay broma ¿Qué vamos a comprar wey? ¿Compro otro UAV? ¿Una vez? ¿Una vez wey? Comprate un self, self, self Oye, no tengo nada de balas de asalto wey Me voy a morir pronto yo ¿A qué balas? ¿A qué balas? Bájate Ya me chingaron esa madre wey A ver ¿A qué balas wey? Bueno, quiero agarrar de arriba wey Cuidado, cuidado Me están despediendo de frente wey Me están despediendo aquí wey Del segundo piso wey Ahí vamos, ya llegó la artillería pesada ¡Vamos para allá! ¡Vale en open field! ¡Vale en open field! Aquí tengo uno wey Aquí tengo uno wey El segundo piso wey La neta yo no lo hice al inglés wey Aquí está en el segundo piso wey ¡Ya llegó la artillería pesada bandorra! ¡Me muevan wey! ¡Entre el otro perro wey! Aquí abajo de mi ya Aquí abajo de mi wey Fui por la del gula wey Fui por la del gula, tranquilo ¡Tú vale! ¡Tú vale! ¡Tú vale! ¡Me voy a chegar la bala del my rey wey! ¡Al cabo para eso es! ¡Tú vale! ¡No lo manchemos! ¡Buena! ¡Buena! Bueno pues hay que movernos ¿No? Sí wey Aquí tengo un wey ¡Vale voy para allá! El Mariana, jugador competitivo de Warzone wey ¡Tres kills! Agua hasta aquí, mira. ¡Vamos! ¿Lo maté, güey, por pedo? Aquí hay un equipo completo, güey. ¡Chingado! A ver, voy a lanzar, güey. ¿Compramos caja o qué pedo? Vamos, vamos, vamos. ¡No, hombre, güey! ¡Cáganle para acá! Acá hay como ocho vatos. Uno, dos, tres, cuatro. Hay siete vatos acá, güey. Cayó un cabrón acá enfrente de nosotros, güey. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la arma? Mira, mira, acá está toda la cabrera del babo, güey. ¿Pero cómo le caemos? ¿Le caemos en carro? ¿Nos van a explotar, güey? Mira, ves que te... No puedo ser eso. No puede ser. ¿Nos quedamos aquí o qué pedo? ¡Retirada, mano! ¡Retirada! ¡Tenemos dinero para los dos, güey! ¡Vámonos, güey! No, no se muera, no se muera. Tenemos chulada. Sí, tres hacks, güey. Tres hacks, cabrón. Tres hacks, ¿verdad? A mí me bajó. No me falló ni un tiro en el chopper, güey. Yo río, güey. Sí, hay un mato con hacks, cabrón. No, mames, güey. No, pero ¿nos lo podemos chingar o quieren que me salga? Me ha complicado, güey. Sí, ya lo vi, güey. Sí, tres hacks. Necesito un escudo, güey. Vale, un camión, güey. Mira, con el camión lo puedo matar, güey. Reunándonos en el vehículo. Es complicado, pero sí puedo, güey. Oye, Mini, si te vas a morir el chingiza, güey. Avisa, ¿cómo está el pedo? No, no, no. Lo va a ganar. Lo va a ganar. ¿Por qué quiero a los hulags? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hacemos entonces, güey? ¿Compramos lodo? Vámonos a zona o qué pedo, entonces, nosotros. Ustedes denle para allá, ustedes denle para allá, sí, güey. Aquí no puedo matar, sí, no puedo matar. ¡Buena, güey! ¡A huevo! No, no, usted ya va a ayudarles, güey. Ah, vamos para allá. Pues no dice nada, pinche Bobby. Me dejas aquí todas las putas decisiones. No, 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 no puede terminar, mamón. No lo puede terminar, choc. No, ya, ya me vieron a mí. Llega mal y dick. ¿Fue mi culpa, verdad, por tomar esa decisión de mierda? No, güey. Tienes miedo, tienen miedo todavía. Pueden reír, pueden reír. ¿Quieres que te reivamos, entonces? Sí, sí, sí. No compre nada porque yo voy a morir. Me están persiguiendo a mí, güey. Necesitamos agarrar el camión, güey. Sí, güey, mataron. Qué huevo, porque si hubiera quedado contigo, le hubiera rematado, güey. Ya estamos aquí en la tienda, tranquilo. Ahí vienen por mi esto, güey. Ahí viene el camión, güey, simón, cabrón. Ni esperas a matar, güey. Está bien, está bien. Vamos allá, vamos allá, Mariana. Al punto morado, punto morado. Pero lo compro, güey, lo compro una vez. Si quieres, conduce, conduce, güey. Se agarró el camión, cabrón. Conduce tú, si quieres, mini. Digo tú, Bobby, vámonos, vámonos. Nos salimos, entonces. Te lo va a marcar, te lo va a marcar. Pues si quiere caerle así, Bobby, le caemos, güey. Digo, no creo que pueda contra todos los putazos, güey. Y aparte yo... A ver, déjame le pico el F-11. Chica por aquí, chica por acá, chica por acá. Al F-11. Y no, voy a tratar de quebrar lo que... Atropellar el hacker, güey. Y ustedes tienen que matar a otros babosos, güey. Sí, güey. Va, va, va. Démosle, démosle al culón. Juntas, chicas. Juntas en este pedo. Vamos. No pedale el amor. Sí, no, no, no. El hacker me volvió a decir pedazos, güey. ¿Nos vamos o nos quedamos? Vámonos, güey. Vamos, último intento, último intento. Sí, 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 sí. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Ahí voy yo. F-1, mamá, f-1, mamá, huevo, stupid, bitch. Oye, vámonos, güey. Vámonos, entonces. ¡Let's go! Hacker, güey. Ya, empiézale, empiézale. No hay pago. Ok, ok. Nos vamos por atrás, entonces. Sácalo, güey. Qué mierda Qué hueva Sí, güey No se salgan Sí, mierda Sí, estamos en el torneo, culón Se llama Pluto, ¿no? Pluto, güey, Pluto Ah, es cierto Para reportarlo, güey Jugadores recientes A ver Y bloquealo, güey ¿Por qué, güey? Qué hueva, güey Con esto, güey A ver Que alguien Alguien ¿Dónde lo habrá comprado Ese pedo? Que sí lo reporté Oye Tu ID está bien Tu Tu bar en Ned, güey Revísate a ver, Mariana Creo que me pasaste otro bar en Ned O no sé qué pedo Te lo juro, güey Le piqué copy Y te lo pegué Es el bar en Ned No el de Activision, güey Sí, no El bar en Ned, güey Ajá El te lo pasé aquí por Discord Ah, has de tener Los datos privados, güey ¿Qué es esa madre? Los datos públicos, güey Tienes que meterte A Activision Porque sí me están diciendo Me meterte a Activision Y nada más Dale login desde tu bar en Ned Y ponle datos visibles Sobres En la computadora, huevo, eh Creo, güey Porque no sé si él ¿Qué pedo? Mis kills no están contando ¿Qué chingados? Sí, madre, güey Hijo de ese pinche madre No, porque saben Porque saben Que a mí me roza la troza Todos estos güeyes Saben Que luego, luego Chingado, güey Pues entonces ¿Le muevo al pedo? ¿Le muevo al chipotle o qué hago? A ver, sí, güey A ver Creo que sí estás Digo, no tengo idea Revisar a ver si es puro pedo Si tienes público ¿A qué le pico? ¿Activision? O sea, ¿le escribo aquí o qué? Activision y luego Activision home Login Y entro con la normaleta, ¿no? Ajá Métete Ya estoy entrando Ah, no, no me deja, güey No me deja Yo entré Ah, error A ver, a ver, a ver A ver Acá metí exactamente Cómo es, güey Si, si me puedes pasar La página, güey Porque no sé Si esta es la página Ah, ya vi Cómo está el pedo Ok Oh, logir Activision arriba A la derecha Iniciar sesión Sobres, login Vámonos Después en privacy, güey Ponle que te pueden ver todos Ok ¿Te vas a tu perfil? ¿A dónde? Ah, espérame Que No sé qué chingado Dice Two Two Authentication Le pique Skip Ok, perfil Sí, ahorita no, joven Y la trata de perfil, güey Perfil Privacy Privacy Y me dice aquí lo de Enable Two-factor-authentication No, eso no, güey Basic info En frames, güey Algo de tus cuentas Preferences, preferences Acá un linking Acá un linking Visible A data visible Le pongo all All Ok, ya está el business Ya está el business Data visible all Ah, ya está el business Ya no la pelan Pero seguimos igual, güey Cala de ñonga El pinche virrey Oye, ser humilde El perro Ser humilde, güey Oye Humildad, mi rey ¿Qué es lo que es eso, güey? Ay, Dios mío Oye, estoy jugando 50 FPS, güey Alguna explicación Auxilio, güey Chingado, güey Haz lo mismo que te dije Haz lo mismo que te dije, güey Ahorita Quédate volando, güey Camelo 2.4 2.2 No, caigo con ustedes, güey Vamos con todo, equipo Cayen arriba, cayen arriba Va cayendo gente, eh Va cayendo gente Va cayendo ahí Chirigullitos Chirigullitos Hombre, ya les cargó la ¿Dónde, perro? A ver, mángales, güey No te vayas, mángales No te vayas, güey Uno menos, uno menos Me bajé porque Surgió la necesidad Aquí tengo un cliente, güey Véngase para acá ¿Estás bien, mi amor? Ven, gígame Se andaba un, güey Casi turno el pinche helicóptero Ahí vamos Ya llegó la artillería pesada, perro Vamos a hacer esta partida Un poquito de frente Vamos a agarrar la lana Ustedes tres juntillos Yo me separo, güey, ¿va? Si me muero Si me muero Me reviven, güey Ajá Ajá A pocaso le mueves Pinche que dios A pocaso No, pa Eh, déjame tratar, güey A pocaso No, pues si se quieren separar Dos y dos También yo le muevo el pedo Yo me acoplo fácilmente, güey Sí, yo sé, yo sé Por eso estabas conmigo ahorita, chiquito Andamos reventando madres A dientro, güey Por eso no importan mis pinche skills Por eso no hay pedo, ¿verdad? Si mi lata está invisible o no, güey O sea Perdóname, güey Una disculpa, señor Una disculpa No, no, está bien, está bien, güey Eh, pero ese es mamón, güey La que mataste una, güey Tenías tres mil de daño, gente Eso no lo hace nadie, güey Más asistencias, güey Vamos a hacer un chingo de asistencias, güey Los tiene que llevar este güey Hasta la del cerro, güey Soy soporte, mano No hay lana, no hay lana Ah, ya tiene lana A huevo Vamos, güey Acuérdate que un pico, un piedrao, güey Profesional Vámonos, va, perdónos Venga, chiquita Perdóname, güey Perdóname por ofender Te perdono, te perdono Pasa por el nervillete, güey Pasa por el nervillete ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? Míralo, míralo Un chirigullito allá, güey Mira Allá, a lo lejos Vámonos Echame el billete El diezmo Oh, mira, aquí hay un cofre De los malón Allá, sí, güey Deja de placas ¿Cómo han placas? ¿Quién no ha comprado placas? El Bobby, el Bobby Está allá de la chingada No, 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 no No, 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 no Ahí hay una caja de placas, güey Deja de ganar, güey Para comprar yo de vis Demolada, demolada Ya tengo yo de vis, güey Dinero, ahí no ¿Te vas a separar en esa madre Y nosotros nos vamos en el carrito ¿O cómo lo hacemos? Ahí está, ahí está Ahora, pucha, ahí está A ver, el Bobby Te lo tiro Dale, dale Van acá, güey Ahora sí, ya valieron Madre, güey Ahora sí Van a haber una pinche combinación ¿Nos bajamos? ¿Nos bajamos? ¿O qué pedo? Báquese, báquese, báquese Báquese, báquese Báquese, güey No, 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 no Se lo dejó De pendejote Aquí te tengo, chiquitito Tenemos barro para tirar A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Voy, voy Súbeme Vámonos, vámonos No, 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 no No hagan esas mamadas Aquí en vivo, güey Espérame Báquese Voy ahí Ya llegó el papa, güey Ahí está Ya no vieron, eh Ya no vieron ¿Quién, culero? ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién le das, perro? No, mano Me quedé sin balas ¡Auxilio, auxilio! ¡Me quemo, me quemo! No puedo verlo, güey Hay uno dentro, mano Hay uno dentro Mano, tengo dos adentro ¡Ey, ey, ey! ¡Espérame, espérame, espérame, chiquita! ¡Eso voy a estar! ¡Aguántate, aguántate! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Vaya, güey! ¡Acabar en boys! ¡Acabar en boys! ¡Como la ven! ¡Como la ven! ¡Sos quien le rosa más la troza! ¡Viene carro! ¡Viene carro, eh! ¡Ale, ale! ¡Ah, hijos de perro! ¡De afuera, mano! ¡De afuera! ¡Nos invaden, güey! ¡Nos invaden! ¡Aparece Juárez! ¡No! ¡No! ¡Entraron todos, güey! ¡Entraron todos los policías! ¡Wey, ya valió madre, güey! ¡Me hicieron cagada, güey! ¡Tenía un chingo de dinero ahí! ¿Cuántos se cae? ¿Cuántos bajaron, güey? No, era un equipo entero ahí, eh Otra vez volvieron ¡Voy para allá, güey! ¡Están arriba en el techo, güey! ¡Están arriba en el techo, güey! A ver qué pedo, güey ¡Ahí quemó la kill, ahí quemó la kill! ¡No tengo balas! ¡Súrate! ¡Requí, recarga, recarga, recarga! ¡Dos down! Voy a golpes, voy a golpes ¡Vamos a chingarnos un chocito, eh! ¡Vamos a chingarnos un chocito! ¡Páro, pero! ¿De dónde? ¿De dónde están tirando, güey? ¡De acá, güey! ¡De acá! ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¡Vamos al helicóptero! ¡3, 2, 1, güey! ¡No! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡No! Se pueden, culones Más de 180 mil pesos en juego Más de 180 mil pesos en juego, güey Se pone cardíaco el pedo, eh Se pone cardíaco el pedo Estoy jugando con gente, traigo Estoy jugando con gente que le da machine Que le da duro Que juegan con control Y como quiera, mira, eh Como quiera estamos rindiendo igual, mano Como quiera estamos rindiendo igual Vamos por la kill Vamos por la kill Revivan si pueden, eh Ah, bueno, no, no pueden Estoy en gula No entiendes, güey Órale, pendejito, órale ¿Quieres arreglarlo antes de aquí, güey? Están aquí enfrente de mí, güey En la casa, güey Aquí arriba, güey ¿Ya te la sabías, verdad, pinche puerco? Perdón, mala, perdón Vente conmigo pa'l 3, güey Están aquí arriba, güey Dale, papi Eres mi carnada, güey A ver No lo veo ¿Dónde cae el vato, güey? Estaba aquí, güey Se peló, güey No sé pa' dónde, güey Ah, güey Voy a agarrar la moto, güey Va a un tiro y la moto, güey Vámonos A su madre, güey Oye El Bobby hasta marea el cabrón De tan rápido que va Venga, sato, vanta Vamos a esta tienda, güey Reí, reímos, güey Buena, minis Buena, cabrón Representanda Representanda el barrio Hey Hay un carro, un carro, güey Chíngatelo, chíngatelo con todos los que están ahí Están en bomberos arriba, güey ¿En la torre? ¿En la torre o arriba, güey? En el techo, en el techo, güey Techo, 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 techo Chinga mamón, güey Me quedé parado, güey Un chingo de tiempo y no me mataron Qué bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde puchaste el techo, güey? ¿Dónde están? ¿De dónde mi rey? Estén muy lejos Techo bomberos, güey ¿Caigo por mi loot? ¿Es seguro que hay por mi loot? Yo caí por mi loot atrás, güey No, no, no No me puse, no me puedo entrar, güey ¡No! Lo hice cagado, güey Está un tiro el de arriba, güey No estoy golpetado Por así ya llegó el papa, mano Ayúdame, güey, ayúdame, ayúdame Aquí estoy Aquí tengo gente, nada para que sepan Aquí tenemos gente, ¿no? Pasa de armamento, se dirige hacia allá Nos vamos, güey, aquí a la mos, güey, aquí a la mos, güey, a la mos, güey, a la mos, güey, a la mos, güey ¿Dónde me mataron, a ti fui a la mos, güey? ¿Donde te lo mataron? Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Abajo te lo maté, eh Tranqui, comms, tengo un güey debajo de mi No son dos mas crees, son dos mas, tiré uno, subiendo la escalera a la derecha, bajando a la derecha Fuera pinche Bobby Oye, no me deja agarrar el puto arm, ya desapareció Escondido, escondido, escondido como siempre Puedo aplicarlo, manda, ahí voy para allá Hay gente aquí, hay gente aquí, para que sepan Dale, dale, dale ¿Aquí dónde, mano? Lo marqué, lo marqué Andé? Aquí ando, eh Hombre, este me lo regaló el papa, ahí voy para allá, güey Vuelo ahora tú, güey, vuelo ahora tú A mi izquierda escucha a alguien, eh, Bobby Tengo gente, tengo gente, tengo gente aquí conmigo Atrás de mí Aquí andamos, aquí andamos Ahí hay mis armas, güey, huevo Bueno, a mi lado están las mías Aquí donde estoy, güey, donde estábamos, el bombero llegó el equipo otra vez, güey Uy, aquí al lado, aquí al lado, aquí al lado Aquí hay gente, aquí con ustedes ¿Pero dónde, güey? No, dime dónde Enfrente, enfrente, mano Enfrente, güey Enfrente, güey Bueno, hicieron cagada, güey Él está muerto, güey Yo estoy detrás del camión De volar, man, de volar, está para atrás, güey Está para atrás, man, de volar, está para atrás, man Corre, 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 para acá, güey Corre, para acá, güey, corre, para acá Ah, perdón, ahí voy Buena equipo, buena, lo estamos haciendo bien, eh Alguien agarra el E3, güey, para biciar, güey Muchísimas gracias, para Dantes Muchísimas gracias, corazón Corazón Oye, para Dantesat Muchísimas gracias, hermanito En serio, de todo, corazón por eso Con mil beats Besate bien, Tony de Yopo Una disculpa que tenga, este Desactivadas las alertas, güey Creo que como estamos en torneo, güey Intento tener mi mayor concentración aquí Muchísimas gracias para toda la gente enferma Que está por aquí ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos, gente que dio anda? ¿Cuántos somos, cabrones? Están aquí adentro, cabrón No, güey Trájame, ahí adentro, ahí adentro Cuidado, ahí no entrando No le pegué nada, no le pegué nada Ya no me he ido Bueno, no, bueno, bueno, bueno Ahí me agarro, me agarro, me agarro 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 y fuga Fuga, me agarro y fuga Pero no hay tienda por acá Fuck, güey No, 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 ni pegué, ni pegué Me pueden reviver a la izquierda por bomberos, güey Estamos muy bien en este, eh Y cae en un chingazo, güey, gente Si sale, si sale Rápido, 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 manera Vámonos, vámonos Ya llegó la policía, vámonos Yo te estoy viendo arriba, puede revivir Yo te estoy viendo arriba Ahí va, ahí va, pa lo a ver, pa lo a ver Caigo por ti, caigo por ti Muchísimas gracias a las casi 30.000 personas que están por aquí, cabrones Muchísimas gracias, cabrones, en serio, de todo corazón por estar aquí apoyando Aquí ando en el camión No hay ni madre aquí, se me hace que todos han de estar ahí arrimados para la pincha No, no, me van a matar, me van a matar Del techo, del techo aquí, de la campana esta Se asomaron los caras de fundillo Pero saben quién soy yo La zona, güey, la zona nos está haciendo cagadas Vamos a abrir, vamos a abrir, mira Yo no me puedo abrir, yo no me puedo abrir, colones Vete, vete, vete Vete, vete, vete No, dejaste esto, güey Agárratelo, mamalona No Vete, vete, vete avanzando, vete avanzando, güey Vete, vete para adelante, vete para adelante Vamos a meterlos de acá, güey Hay que, hay que, hay que pillarlos Ah, ¿cuál es? Taranja Bájate, 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 bájate No necesito placas, necesito placas ya Cáile Ahí te tiré, ahí te tiré, aquí te tiré, güey Ahí se llena en el techo, ahí se llena en el techo Casi lo trueno, mira ahí Si agarramos a los de arriba podemos guardiarlos aquí, güey Sí, güey Las calles vienen para acá, güey, las calles vienen para acá Oye, me están acá chingando en train station, güey Aguanta, sí, 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 estamos guardiándolos, vamos a ir por ellos Oye, qué desmadre Qué desmadre No te quedes parado, no te quedes parado Ya tumbé uno, ya tumbé uno Ahí, güey, estás rapeando, güey Sí, le voy a cuidar No, no está fuerte Sí, lo voy a puse por abajo, güey No están puñando por abajo, no están puñando por abajo ¿A poco están poniendo comercial de condones, cabrón? Oye, qué desmadre, eh Está fuerte todo este pedo Bueno, vamos a ir a otro gemelo, güey Pero, este... Vamos bien, eh Vamos bien, no está tan mal No está tan mal, vamos bien Muchísimas gracias para toda la bandita que está por aquí, güey Tan temprano En serio, se los agradece de todo corazón Muchísimas gracias, cabrones Acá está un pedote, güey Vamos bien, según yo, vamos bien Vamos como en el primero o segundo lugar No sé cómo está el pedo Muchísimas gracias, en serio Por todo el apoyo Vamos a ver qué pedo Tú sigues rapeando arriba, güey No lo puedo creer, güey Habla... Hay mucho de madre, hay mucho de madre ¿Están en gemela o no están? Sí, en gemela la otra La otra, esta no ¿Te apunto naranja? Sí, güey Realmente no sé en qué posición vayamos, güey Pero sé que vamos bien Sé que vamos bien Pero también hay otra mucha gente más cabrona, güey Sí, güey Sí, güey No vas a estar Sí, está el comercial de cordones Prometo no trolear, eh Si me reviven No, déjame subir Déjame subir Ahí voy, mi rey Porque te está viendo Acuérdate, güey Ya, ya estoy arriba, mi rey Pero no lo puedo ver, güey Creo que está allá, güey Grande, mi rey Beso en la cola Vámonos Tráete el camión que está atrás de mí, güey Si puedes, mira Ándale este Tráete este, papá ¿Me lo traigo? Sí, sí, tráetelo, tráetelo Si me putean va a ser culpa de mi rey Ándale a la derecha Acuérdate, acuérdate, acuérdate Vamos, Dios, por favor, ayúdame No, mano, me disparan No, mano, me hicieron cagada, güey Telo, güey De atrás de ustedes Es el de la gemela Hijo de su perra, viida, güey Tenemos la letra allá para esto, güey Sí, yo estoy equipeando Bueno, ahí jodlen, güey Usted es en la lupa, güey Por este vato, vamos a seguir puchando Fuck you, mamahuevo Es mexicano, ¿eh? Es mexicano, sabe lo que le digo No seas mamón, güey Me sacó, cabrón Me sacó, güey No te creo ¿Por qué veo al mi rey así en cámara lenta, güey? Me sacó, güey No puedo creer, güey Y el primer juego que íbamos, pues bien Sí, cabrón No seas mamón Llevaba cuatro kills, ¿eh? Me llevaba cuatro kills Bueno, pues le hago para atrás, güey, ¿no? Mane clip, güey Chingado, güey Tienen que ir para acá, güey Ay, no seas mamón Le damos para atrás entonces Para esperarlo en el lobby Dejá, déjame matar a este güey Y le das nada, es lo que abre el juego Échale, échale, pinche mini Let's go Mira, se va a lanzar el cherry, güeyito No, no se lanzó, güey Prefiro morirse con el pinche tóxico Que lo matarás tú Creo que salió por abajo, güey Vamos a ver Sí, sí, nos va a estar esperando a este lado No, lo sacó, güey Qué madre Qué hueva, güey Llevamos predicción desde hace como cuatro partidas, güey Porque nos estamos saliendo, entonces Pura pinche tragedia, cabrón Qué hueva, mamón Qué hueva Es porque si cheto y la chingada Sí, güey Ya me ha estado el mismo Aquí hay un güey Cuando ves el juego lo dices Ya estoy aquí en el lobby, güey Ah, pues dale, back No Vamos a ver qué pedo ¿Ya está listo? Ah, ya estamos en el lobby Si lo pueden invitar más rápido, güey Porque tengo un chingo de amigos De amigos ¡Ah, mamón! ¡Eh, eh, eh! Te dame lo de la cara, güey Que eres famoso Y chingo de gente te conoce, ¿o qué? ¿A quién quiere que invita? ¿Al Frank Eddie? ¿A quién? John Wick ¿Eh? ¿Qué más tiene? Échanos la lista de famosos, cabrón McCoblin Taco de Pastor Hay un chingo de gente aquí, güey Oye Abela Danger ¿Eh? ¡Ah! Land and Row ¡Eh! ¡Búscale, chiquita! ¡Búscale! ¡Ahora! Vámonos ya, vámonos ya Ya andó un poquito más serio, ¿eh? Ya andó un poquito más serio Ya andó ¡Iba con madre este pedo, güey! ¡Eh, güey! ¡Chinado! No, ni pedo, ni pedo Si quieren ya cancelen la predicción por completo, cabrones Por, para... Sí, ha estado saliendo con muchas fallas Cancélenla y volvamos a hacer otra predicción Ya para lo que quieran ¡Era una hora, güey! ¡No es nada, güey! ¿Neta queda una hora? Pues son las 5.57 Te damos dos victorias Nos falta una, güey ¿Y cuáles son? ¿Las mejores tres partidas? Sí, man Hombre, ahorita sale la partida, mamalona Donde yo me aviento 10 kills Y el mi rey ¡Oh, Mariana! Thank you so much ¡Arigato cosa hay más! Entonces, vamos a darle, güey Vamos a darle A ver, tengo que checar el... De hacker, güey Ah, que nos vayan a dar un poquito más de tiempo Dices tú Sí, bueno, nos dan una partida, güey La vi las reglas, güey ¿Ah, sí? Sí, nos dan el tiempo que... Nada más que le mandes Pero no me acuerdo... No me acuerdo bien, güey Pero sí hay algo que nos compensan ¿Y si el hacker es mi rey? Puntos dobles Ay, huevo Vamos a ver qué pedo, eh Vamos a ver qué sale Oye, con ganas de un pinche pollo loco ¡Vamos, vamos, equipo! Con ganas de un pinche pollo loco Que se lo jale el mi rey, güey Que nos lo compren Eh, no vamos tan mal, güey No vamos tan mal ¿En qué posición vamos? ¡Vamos en segundo! ¿Neta, güey? Sí, mamón El top 4 gana, güey Pero hay un equipo que no le cuenta todavía Las kills de un vato Debe ser como 3 kills como yo, güey Es una pendejada Mi rey, me ponen ¿A poco es tu equipo de Halo? ¡Hola! El equipo del Halo Ahora sí voy a jugar mamalón, eh Y eso que me ando aguantando la pipí, güey Ando ahí ahorita mirándome Pero lo estoy aguantando Aguante, apriete, papi Apriete, güey Así pa' qué Más tensión a la chingada ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Se las hallaste Y está el prankedí, güey Me mola ese vato, güey Güey, yo nunca he visto ese contenido Por eso... Güey, las bromas Las bromas del gas, güey Son las mejores Estaba malona, güey La pinche combi, ¿no? Aquí no vamos a morir Todas a la mierda, ¿sabes? Y el vato Le quita el tanque y lo saca ¿Por qué? ¿Qué te pasa, perro? Pinche perro Imagínate, mi rey El vato trae un tanque de gas, güey Y va, eh, que en un taxi Pero... Es que son como una van, ¿sacás? Ajá Y el vato ¿De qué no? Y empieza ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? ¿Cómo que me vas a dejar? Y pues todos escuchando Y el vato tiene un... Era un aire comprimido, güey Y dice ¿Sabes qué? Nos vamos todos a la mierda Y hace que saca el aire Como de igual al tanque de gas, güey No, hombre Cállate, güey Todo el camión, güey Brintando y corriendo Y la chingada Está bien cagado el vato Está bien cagado Sí, sí Oye, creo que alguien No trae delay Yo tengo delay de 30, güey ¿Sí? Yo traigo delay de 30, mi rey Te lo juro, güey Neta Está bien, está bien ¿Pero por qué dices? Porque hay un vato Que ya nos ha hecho como Tres partidas, güey Ah, no Yo sí le puse 30, güey Ahorita No, por más que pongan... ¡Ahora, no importa, güey! ¡Que se rengan esos perros! ¡Cómo está el hospital, güey! Ah, güey, ah, güey Es que por más que pongas delay Siempre va a haber gente enferma, güey Ellos añan la manera Te lo juro, güey Son bien enfermitos algunos No, güey, güey Voy tarde, güey Voy tarde Intenta ganar el helicóptero, güey Yo lo gano, yo lo gano, yo lo gano Sí, güey Ah, no, va un vato bajo de mí Este perro No, sí se lo ganó Sí se lo ganó, sí se lo ganó No, 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 no Se mató un vato, güey Se lo ganó, güey Tengo un vato, güey No Cuidado, tirado, tirado Sin placas, güey, sin placas Bueno, bueno, bueno Aquí tengo un vato, güey Allá, allá, allá Allá, allá, allá Allá, allá, allá Muerto Es que tengo tocado, güey Chingado, maté a todos Voy con estos, güey Ya no hay nadie No, pues si ya limpiamos el techo ¿Cómo la ves? Vámonos, ¿qué más sigue? Chico, vamos a ganar el topper ¡No, no, no! Me hizo cagada, men Nada más porque tenía arma El pinche que yo no es, estúpido Oye Qué madre, güey A ver, llame, llame, güey Aquí adentro, güey Voy para arriba, espérame Ah, ¿está abajo? Está abajo de mí, güey, dos Cáumela Tengo el shori, tengo el shori Me voy a meter Ahí, güey, de regreso, eh Ya tomé uno Aquí viene, güey, uno, viene, puñando uno, güey Te chingaste Se la aclaré, güey Se la aclaré Subiendo elevador, van subiendo elevador Hay un güey abajo de ti, mi rey Aquí, güey, aquí, mi rey Algo para allá, eh Algo para allá ¡Sandoo, güey! ¡Lo rompí, lo rompí, lo rompí! ¡Lo rompí, lo rompí, lo rompí! ¡Qué cosa de verdad, güey! ¡Buenas, güey! ¡Tiene el shori, güey! Let's go ¡Ahí está, güey! ¡Es por la del gulal, Mariana! ¡Es por la del gulal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Easy, papi! ¡Easy! ¡Ya tenemos el lori de bolón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Pasa por mí? ¡Vamos con madre! ¡Vamos con madre! ¡Qué es un huevo, gente! Güey, no... Ya no tiene nada de vida esta madre No, no, no nos lo choques, güey ¡Lo rompo, lo rompo, güey! ¡Vámonos! ¡Ah, pensé que iban a comprar, güey! ¡Se lo meto, güey! ¡Se lo meto, güey! ¡Pensé que iban a comprar! ¡Ey! 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 Es el roleo, güey! ¡Es el roleo, culón! ¡Me quedé abajo! Sí, güey ¡Ey! ¡Tengo plaza! Estacionelo con cuidado chiquito, con cuidado Bueno, tengo cuatro, me va a quedar una Ah, ok Chinguiza, chuparlo Bien robado, mi amor Ey, tíreme una placa, güey, no trae una placa El diezmo, el diezmo Ahí van, 200 pesos, güey ¿Quién tiró a esta chica? ¿Quién tiró a esta chica? Ahí está, güey, ahí está Sobres Gracias, gracias Ey, ¿cuál sobre, güey? ¿Se mamaron mis placas? A ver, aquí están A ver, vámonos, tres, dos, uno Vale, dale, dale Vámonos Empezamos con diez, ¿eh? Eso es bueno Empezamos con diez Yo me bajo, yo me bajo Está sencillo el pedo, ustedes tranquilos, güey, confíen en mí Hombre, qué show Bájate tú, bájate tú, bájate tú, bájate tú, bájate Bájate tú, bájate Entilla, vente Con cuidado, ¿eh? Con cuidado Ey, ya sacrifica esta madre, ya, güey Lánzasela, se lo pinche Le estaba para rotar, güey, le estaba para rotar, güey Vamos de arriba, de arriba los sembramos estos perros, güey ¿Seguro? No lo sé, güey No lo sé, güey No lo sé, no lo sé ¿Tarán en la tiendita o qué pedo, güey? Vamos de arriba suavecito, suavecito Mira, yo me voy a tirar, güey Yo voy a poner de abajo para arriba y ustedes de arriba para abajo, güey Todo rumbo para la tiendita, güey Tengo una... Nomás tengo 60 balas, güey No tengo ya... Ya estoy de ganas, güey ¿Pidieron? 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 ¿Pidieron arriba? ¿Qué pedo? No, aquí, 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 aquí Me bajé, me bajé, me bajé, me bajé Desde aquí también lo puedo guachar, ¿eh? Aguántalos, aguántalos Nooo, mini Vamos con él, vamos con él, vamos Me mamé, me mamé, me mamé, idiotao Me mamá, güey Tira dos, tira dos, tira dos Rebuerda, rebuerda Rebuerda, rebuerda Güey, mano, eso, 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 eso ¡Datmovi, godi, godi! ¡Esa! ¡Tamar Parkhalame! Otro el que se murió Colón el que se murió Colón el que se murió Colón ¡Cara, güey! Me di todo por el equipo, güey Todo, güey Me entregué, güey Desnudo Ahora sí, a mamarlo Yo no me chingo a ninguno Pero me gusta mucho estar ahí Ojalá el mini no gane la pinche Ah, sí lo ganó, güey Ganó todos los golaxes, cabrón Güey, no he perdido Ni uno, papá Es el 2001 Eh, eh, eh Ahí les dejo la n, güey ¿Dónde está la tienda, güey? Que no la veo Ahí está, está la lana ¿Dónde está la lana, güey? Ahí, junten un yo de B, güey Desde el 93, güey No pierdo un gulag ¿Sabes qué, Emil, güey? Que me da el pinche bajón Eh, ¿quién da Ron y Mac, perro? Ahí viene el pinche zona, güey Necesito ir por el chopper, güey ¿Quién se va? Es el que no tiene vida, güey No tengo mi Mac No tengo mi Mac Necesito otro mod, güey ¿Dónde los mataron? ¿Dónde los mataron? Aquí, güey, aquí, aquí Pero, ¿cómo subimos allá? Me falta una Mac o raya, güey Puta, hay alguien arriba, güey ¿En serio? ¿No te lo encontraste? ¿Eh? Ya la encontré Nada, no, güey, no pasa nada Güey, hay un güey aquí arriba, güey En el tren, güey En el tren viene raza, güey En el tren viene raza, mi amor No, pues te ha hecho cagada, ¿no? Dale, cabrón, ¿a dónde vas? Ya va a brincar Dale, dale, dale No mames, güey No le di nada, güey Lección tira, güey Lección tira, me están capturando, güey Ayúdenme aquí en el tren, güey No, de aquí es que llega el pinche tren Me morí Ah, me están cazando, güey Pero luego, luego ven mi nombre Y saben cómo está el pedo Alión, pase por mí, güey No, pase por mí, güey En el chopper No tenemos chopper, güey No, estamos bien gidiondos ¿Qué hacemos? Alguien me va a ir por un carro, güey Tráeme un carro, güey Están flanecillos, güey Buena, mini, buena Y te quedaste un pedo, güey A un pinche pedo Mano, me están cazando, mano Me están cazando, güey Son esos, eh No me voy a acercar al pinche carro, güey Ayúdale, ayúdale, ayúdale ¿Dónde está? ¿Dónde está este Mariana? Se me hace que han de ser estos los morados Yo estoy debajo, güey No, me rapearon, no te puedo ayudar Chinga, no tengo placas, güey No tengo placas, fuck Mariana, allá, güey ¿Dónde, dónde, allá, dónde, güey? Me voy a subir, culié, culié No, no, no Voy a tomar el high down, güey Voy a tomar el high down No, acá, mi rey, acá Ya, me chingo el squad Me chingo el squad No mames Sí, yo también Hay que agarrar el arma, güey Hay que agarrar el camión, güey Vámonos ya, vámonos ya Voy para allá, voy por el pinche carro Los demorados se lo chingaron, ¿no? Ahí viene un carro, viene un camión Vámonos, mira ahí Voy para allá, voy para allá Voy por el verde Ah, bueno, el verde ya está el carro Vámonos a tomar por culo ¿A dónde, a dónde? Vamos a comprar aquí, güey, la tendilla Salud ahí, UEBs, güey En chinga, güey, vámonos No habrá gente aquí, güey No, vamos a hacer una manera de checarlo, chiquita Sin miedo, papi No hay nada, creo que está limpio El iPad no me marca nada, güey No hay UEBs, no hay UEBs Ya tengo UEBs, ya tengo UEBs Ya tengo UEBs Vente ya O quédate con ellos, yo me separo, yo me separo Mira a quién, güey En la cancha, en la cancha, en la cancha ¿Vas a quemarme el carro? ¿Nos vamos para acá atrás o qué chingados? Aquí está en punto verde, güey Por estos parros, güey Ah, en punto verde Por las kills, por las kills Sí, duro, güey Sin miedo, güey, sin miedo Aquí en la pinche verde de uno, güey ¿Qué parro, parro? El morado viene en dos, el morado viene en dos Ni te paro, ni te paro Voy, voy, voy Voy para allá, voy para allá Voy a agarrar la mamelona, güey Agarrar el fantasmilla y sobres Parece que está golpeado, eh El bounty está golpeado Uno menos, uno menos Tengo self, tengo self Venga, perro Aquí tengo uno en el estadio, güey Aquí tengo uno en el estadio, güey En la canchita de soccer Se me desvía la madre esta Vámonos, vámonos 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 ¿Quieren que pongamos una ruleta, güey? Para que no chingue El bounty lo tenemos aquí ¿Qué pedo, güey? Espérense, espérense, espérense Es uno, güey Oye, oye Estoy apuntando, estoy apuntando El otro de la pared Aquí, el otro de la pared, güey Ya, y de allá también Y de allá también No sé, depende ya, aguas Del rojo Lo marqué, lo marqué ¿Cuál es esa arma de paintball, güey? Es la de P5, güey Estaba malona, eh Mira, nos dais parte aquí Desmoraje, güey Puga, 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 puga Otro aquí Ya la maté Creo que hay más gente Bosteada Ahí ustedes juntos Eh, eh, les dejo mi lana Les dejo mi lana ¿Hacia dónde? Ah, mira, mira Hay un chingo de varo Sí, es cierto, güey Déjame, compro un A.B. y Z Ahí les dejé lana, güey Ahí les dejé lana ¿Dónde les dejaste? ¿Dónde les dejaste? ¿De dónde? Aquí, abajo de mí, güey Acá les dejo más lana, güey Acá, ahí, ahí Vámonos 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 Viene la zona Creo, güey ¿Qué van a ir viendo la zona? ¡Portominio, te quedas, coño! ¡Vámonos! ¡Sobre, sobre, sobre, sobre! ¡Ecomodado! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah, morado, morado, morado! ¡Eh, vale, a la izquierda! Espérate, pero el go, el go Sí, el go, el go ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Dombe, ya lo tengo en chinguesa, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¿A quién se volaban? A estos, a estos los que están aquí, seguro ¡Vete, pero vete por acá, vete, por acá, vete, morado, vete, morado, por la derecha ¡Los agarramos enfrente, güey! ¡Ya lo revivía, güey! ¿Ya lo vi? Aquí andamos, ¿eh? Aquí andamos y no nos vamos ¿Tú dices qué pedo? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mano, mano! ¡No sé ni qué pedo, güey! ¡Oye! ¡Me hizo cagada! ¡Sí, Terry, tío, ese perro! ¡Ya lo revivé, ya lo revivé a este güey! ¡Ah, es hacker, güey! ¡Ya es hacker, pero machine de hacker, cabrón! ¿Sí es hacker? Te lo juro, te lo juro, Sabi, ¿cómo? ¿Sí o no? La banda de chat ponga uno A menos de que simule, ¿eh? A menos de que simule Te lo juro que tenía aim, güey Te lo juro que tenía ¡Oh, así es el pinche control! ¡Oh, tiene control de PlayStation 4, güey! ¿Sí o no, banda? ¡Sí tenía, banda! ¡No me dejen caer mal, culero! ¿Qué hizo la rada que no traía? Es hacker, sí, hacks, la gente ¿A dónde se fueron? ¿Dónde está matando el hacker, güey? Yo maté uno y el otro se salió de fuego, güey ¡Ah, ya lo maté a este hacker! ¿Ya? ¿Cuál parece? Pero, no, no está, creen en mi palabra, güey Creen en mi palabra ¿Dónde está matando a este hacker? Al hacker, ya lo mataste, sí No, creenme ¡Vámonos, vámonos! Mira, la gente está poniendo uno en el chat, güey ¿Sabes? Les dejo los de Rai, güey ¿Te quieres que te compre un logro, güey? No, no, así Si yo mato con cualquier pinchar, man ¡No, güey! ¡Operen yo y vi! ¡Array, güey! ¡Nice! Aquí están todos, güey ¡Marcado! Nomás por eso pudo matarme el culero ese Te lo juro, me cae de madre No, no me voy a haber bajado, güey Hermoso ¡Mini, necesito refuerzo, mano! Espera, espera Uy, güey, ese dato sí pega todo, güey Espérate, voy para allá, voy para allá Déjame, voy a subir por donde tú mismo, güey No, pega duro, se va a... ¡Hombre! Otro que también pega duro, eh Este güey... No, este güey ya meta ¡Otro que hay que... No, pero este no es cheto, este no Nada más que traía la asbal, güey, creo Esa sí pega muy duro ¡Uy, cabrón! No, me voy a ir, mi rey Son tres güeyes que sí me están viendo por... No, mames, mi rey 16 kills ¿En qué momento el pinche enfermo ese? Te voy a agarrar, te voy a agarrar, chiquita Uy, no, con el... Aquí hay un chingazo de armas, güey Aquí hay un chingazo de armas Te dejo la lana, güey, por si me muero tú, Mariana No, pues me voy a morir, va yo primero, güey Me tengo que ir, güey, me tengo que ir, chiquita Va, 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 rifate, rifate Ahí, ahí, ya, con este güey que hay lana Ahí, ahí, o tú, güey ¿Con quién, amigo? ¿Con Gia? Con Mariana, con Mariana, con Mariana Yo voy con Gia, con Gia Aquí hay chingo de loot ¿Cuántos son, Gia? ¿Cuántos son? Llámame, ya me atoré El Big Mert se me atoró Ahí, quédate, ahí, quédate Jolga, jolga, jolga Aquí estoy contigo, güey Yo estoy contigo, yo estoy contigo Ahí, lo dejé un tiro Lo dejé un tiro, no, güey Híjole Me libas a hacer el amor, güey Mariana, revive aquí, güey Aquí puedes revivir Sí, sí, claro, claro Acá hay más loot, acá hay loot Si quieres venir para acá Van a tener que venir a llevarme, güey A estos perros Se veía que no eran malos, güey Vamos para allá, güey Ahí llega la artillería pesada ¿A qué armas, güey? ¿A qué armas? Quiero caer contigo, mira Ahí chingado Cae, culón Dale, cae, cae No hay pedo Ya se chingó a uno, güey Necesita cobertura, dale, dale Ahí van, ahí van, ahí van Mira, 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 ahí está Aquí está un gato, güey A un tiro Terminado, güey Tiene uno tirado ahí también, 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 güey No, me parece que me pide de lejos Ahí va, mira, está un tiro Se acerca de una p... A lo lejos, a lo lejos, a lo lejos Sí, sí, sí Gracias No, güey, puta madre Está bajando el carro, güey Márcamelo, güey Atrás, atrás, aquí tú, güey Está escondido en un árbol Viene en carro, viene en carro Es que viene un culero en carro Buenísima, perro No, yo no hice ni madre Están tirados, están tirados Están tirados Los güeyes ahí con ustedes Viene, 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 viene gente, güey Métete a la casita, métete a la casita De frente, de frente De frente No, 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 no No tengo armas No, 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 no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Chingado, güey, vale madre Ya valió madre Sí Sí, ya valió madre No, jajón Era buen juego, güey Ah, la verdad Tengo hula, güey Puedo explicarlo, eh Puedo explicarlo Puedo explicarlo Ay, güey Ya das bueno skills, güey No, la cague ahí, eh No, es que yo caí con mi rey Y caí con la pistolita Y lo dejé one shot a ese perro, güey Güey, no, es que siguen llegando gente, mamón Sí, 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 por eso Me mató otro güey a mí El de atrás Amigo me tocó un pinche güey Escondido ante los matorrales Mi rey A ti es que ganar, papá Es que a mí me mató el hacker Desde ahí me chingó la partida Desde ahí definitivamente Desde que te mató te metió un virus Si nos revives Va a ser un juego con win Como de 80 puntos La neta sí, güey Pero está muy cabrón No, güey, no está cabrón ¿Confías en mí? Mi rey, tú puedes Necesito que me pongas acá, güey Que me pongas acá indecente, mamón Ponme, mamón Excítame, dime cosas bonitas, güey Ah, perdón Usa tu cabellera, güey Mi rey Tienes un muy bonito pelo, cabrón Tus chichis han de ser rositas Dime más, dime más Tú puedes Tú puedes, pinche perro Vamos, cabrón Te mando un pinche beso en el Yopo Dale, cabrón Échale huevos Ahora sí, papi Que se venga que quiera, güey Que se vengan, güey Vénganse, pinches perros Vénganse, pinches perros Pero, ¿dónde está mi rey, güey? Yo lo veo buggeado ¿Qué chingados? En la cama, güey Está en toda la silla Ah, ok, ok Dale, mi rey Tú puedes, cabrón Lo ponemos nervioso Le decimos que va a ir para un lado Eh, está hackeando Está hackeando, mano También Que nos regresen Que pongan uno Que pongan uno Si está hackeando el culero Si no puedes de mi equipo Ya te voy a reportar un chingo veces Güey, ve esto, güey Ve esto, ve esto Hombre, mi rey La traes Tengo miedo, güey Tengo miedo Te lo juro Que si llegas a reírnos La vamos a ganar Ahí, güey Ahí hay dos camiones, cabrón Ahí hay un señor Ahí está O se está grabando La de pinches rápidos y furiosos La nueva, güey O no sé qué chingados Hay dos camiones al tiro Uno, uno La gente ya está poniendo uno, güey La gente ya está Ya, ya ha venido, verga Ya ha venido Aquí dame la marca, Mariano Aquí dame la marca el camión Va, va, va Aquí El panorama, güey Pero esa porque ya te la sabías, ¿no, mi rey? O sea, que se iba a asomar por ahí O sea, ese como que ya Ese spot ya lo tienes Siempre disparo, güey O sea, generalmente no se muere ¿Qué está pasando ahí, güey? Pero cuando sucede Se ve bien mamalón, ¿no? ¡No! No seas mamón, güey Creo que por eso lo dejo No me las toques, güey No, y la piedra, güey La piedra No, mamón, güey Estancado, güey ¿Cómo hicieron esto? ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Sí sale! Que explota la mierda, güey Que explota el puto camión Oye Dale, güey, dale, dale ¡Métele pata! ¡Métele pata, güey! ¡Métele pata, güey! ¡Métele pata, güey! ¡Métele pata, güey! ¡Méte clutch! ¡Méte clutch! ¡Méte clutch! ¡Y sácalo completo! Primera, primera O sea, primera No mames, güey ¿Cómo hicieron esa mierda, güey? No se puede, güey No, güey No, güey No, ya valió Dick Ya valió Dick ¿Qué? ¡Métele pata es esta! Si agarras a corno estoy muerto, güey No, mi rey Si la gana Si la agarra Estás pu... Ah, no, no Hace el tiempo, güey Por lo menos agarra placement, güey No, güey No lo puedo creer, güey Esa... Adelante, voy a empezar a disparar para que la gente piense que soy hacker. 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 Dame un arma, a ver. Hacker. O sea, simplemente apunta y disparas y ya te sabes el spot, ¿no? Y piensas que puede estar alguien ahí. Sí, o sea, la gente generalmente es la única lugar donde se pueden asomar. Yo lo que hago es descargar un software. Ajá, y picarle F-11. F-11, ¿no? F-11. Yo lo que hago es correr derecho y me paro en el punto donde ves la izquierda y la derecha. Y tiene que pasar por algún lado, si no está en su centro. Y ahí tira el Aston. Eso es lo que hago yo. Y gano siempre. Pero, ¿cómo ves ese punto de izquierda y derecha? Es que corres social mamón, güey. Qué güey. La vamos para atrás, ¿no? La vamos para atrás. Esta ya puede ser la última. No, hombre, puro pinche tiro peor, güey. Ahí están las kills. Llamo una patada. Llamo 40 puntos, güey. Llamo una patada. No, pero no fue nada esto. Buen intento, güey. Buen intento, soldados. Güey, ese de la camión, güey, fue una ventaja de madre, mamón. Sí, güey. Nos quitó la güey. Pudo ser, ¿eh? Pudo haber sido. Güey, si ese camión no estaba ahí, güey. Lo hacíamos, mamón. Lo hacíamos, güey. Sí, güey. Lo hacíamos realidad. Ah, Mariana. Si tú corres al centro, güey. No hasta en medio. Ah, un poquito tu front. Se ve la puerta izquierda o derecha. Y entonces tú puedes ver donde el güey sale de izquierda o derecha. Y ya la juegas como tú quieras. Así lo veo yo. Y gano todas, güey. ¿Todas, todas? Todas. 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 ¿Por qué mi rey no juega así, güey? ¿Por qué el que dio hondo de mi rey no juega así? Porque él tiene el F11, güey. Ah, mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Vamos por todo al derecho. Con el F11. Con el F11. Ya sabes para dónde va, güey. Sí, ya me imagino el colón. Venga, madre, güey. Te digo, mamón. Se lo van a querer, güey. Güey, si tiene la voz hecha mierda, él. Sí, sí, el alcohol, mano. Por eso ustedes que son menores de edad, no tomen, güey. Si no quieren la cabana así, güey. Tenga cuidado, muchachos. Está muy joven el cabrón. Todavía ni llega a los 30 años y ya se los está que ganar a la chingada. ¿En qué lugar vamos ahorita? En tercero, mamón. Pero yo con esta estaríamos en segundo, güey. Espera, güey, necesitamos quedar en cuarto, cabrón. Y damos el corte, güey. Ganamos lana ya, güey. O sea, tenemos que sacar win en este juego. Y estamos a sacar la pinche win, güey. ¡Vámonos! Igual, igual. Te juro que voy a tirar un 20 bomb. Me vale madre. Ya, güey. Güey, estaba partiendo madres, güey. Andaba en pinche ultra instinto activado, güey. Oye, ¿y el cuarto lugar cuánto y no nos dan, saben? Como mil dólares, creo. O 500. No, 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 no. O sea, pero lo bueno es que es para la fundación. La fundación de bajos recursos de Minichia. ¿A poco lo...? No, ni madre. Yo nunca firmé nada, güey. No, puro pedo. El dinero es más repartido. Eh, nos llevan tiempo extra, güey. Tenemos tiempo extra, güey. Hasta las y media, mamón. Hasta las y media, patito. ¡Let's go! Mira. Oye, a ver. ¿Cuánto nos da el primer lugar, chiquititos? No, no, no. Esto todavía es clasificatorio, mamón. Ah, mañana es... Sí, mañana es el bueno. Claro, claro, claro. Bueno, ¿podemos ir en un cuarto lugar, güey? ¿Para qué estos güeyes se duermen? Y ganaste, güey, no trae nada. Y ¡pum! Mañana ahora sí, güey, con todo, güey. Es lo que está en el mañana, güey. Mañana, sí. Ahorita estoy jugando con el huevo. Estoy jugando con el popote, mano. ¿Nunca has visto a las personas que juegan con popote? Que le son... En chinguiza. Está todo desesperado, matando. Güey, son unas vergas esos ratos, mamón. Ey, ey. Estoy jugando así con un popote. En chinguiza, soplando, güey. Y por eso... Ya mañana juego con el huevo derecho. Oye, está bueno ese skin, ¿eh? El de la cara blanca. ¿Te gusta, chiquito? Sí, está chingón. Cópratelo. Yo invito. No, no. Ahí tengo points. Ahí tengo cop points. Esa madre. Ey, ey, ey. Papi negro, papi negro. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí es. Venga, Zatu. ¿A dónde vamos, chiquita? Madre, güey. No, está muy lejos, güey. Está muy lejos. ¿A dónde vamos? Está lejos, güey. ¿Pues le cambiamos o qué? Pero nada más digan, güey. Pues nada más saltan a la chica. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va la gente? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Sí. Yo quiero quedar aquí, güey. Aquí mero, aquí. Mini-cuarri, mini-cuarri. Vale. Eh, perro. Caí solo. Hay un cabrón trae helicóptero, güey. No. Según yo, hay un cabrón en el hangar, güey. Viene helicóptero. No, güey. Dejé un tío, güey. Chingado, güey. No, güey. No, güey. Aquí está un muerto, güey. Guarto. ¿Todo el piso, Zan? Me quedo muerto. Todos, güey. De bola, de bola. Hay que pushar, güey. Si no, ni pedo, güey. Que me vamos de lobby ya. ¿Hacia el helicóptero o qué? ¿Hacia el helicóptero? Ven, ven, ven. Por aquí viene chacasa, güey. Sin placas. Se nos va, se nos va, se nos va. No lo puedo matar, güey. Pinche arma. No lo muevo de nada, güey, con ella. Ya ando, ya ando, eh. Ya ando excitado, ya ando excitado. Agarra el chopper, agarra el chopper y pase por mí, güey. Ahí va por ti. Ahí va. Me ha perdido mi primer gula, chinga. Nunca la pierdo, men. Nunca la pierdo ahí, a la merga. Oye, hija de su merga, madre. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ve a revivir a este, güey. Yo voy a puchar a estos vatos. Están en la tienda de este lado, güey. Ayúdame si puedes, Bobby. Ya me lo voy a revivir, güey. Vente, 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 vente. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? He llegado a la artillería pesada, putos. ¿Dónde, dónde? Dime dónde. Aquí están en estos casitos, güey. En estos casitos. Bueno, bueno, bueno. Aquí a la derecha, güey. Aquí a la derecha está el perro, güey. No, 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 no. ¡Me toque acá! ¡Métalo, güey! ¡Eso! ¡Qué mierda! ¡Fucking lucky! ¡No, fuck you, yo, mabafucka! ¡Nougat! ¡Buena, papito! Me hizo caca el vato, güey. Bueno, salado. ¡Alcanza, alcanza, alcanza! ¡Sobres! Te dije, en esta partida, no. Ya le piqué al F11. ¡Vámonos, vámonas! ¡Chao! ¡Efectivo a la vista! ¡En chinguise! ¡Compro como el mi rey! ¡Vámonas! ¡Mira, eh! ¡Casi me salgo del pinche juego estupido! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver el chopper! ¡Puchamos hacia... ¡Oye, la bullfrog está buena, eh! ¡Deja, díte que me gustó! ¡Creo, es un fuego! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se quedó, se quedó! ¡Dale, llévame a un bounty o algo! ¡Aquí, mira! ¡Pero aquí hay gente! ¡Pérate, está bueno! ¡Ahí va un güey, ahí va un golillo! ¡Ahí va un buen golillo! ¡Ahí va un buen para allá! ¡Déjame arriba el nefillo, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya sé que está aquí, güey! ¡Pero necesito el nefillo porque hay más equipos que van! ¡Ehhh! ¡Una bala, güey! ¡Una bala, güey! ¡Una bala de arriba, güey! ¡De la izquierda también! ¡Ahí está bien por donde está el bounty, güey! ¡Ahí va un malo! ¡Estoy adentro, safe! ¡Estoy safe adentro! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡El que lo tiró lo tiré, güey! ¡Lo puedo creer, güey! ¡Me mató un vato aquí, güey! ¡Ya me ha morido! ¡No, mami! ¡No, no tengo nada, güey! ¡Vamos para allá, mini! ¡Voy para allá, mano! ¡Aguanta! ¡Aguanta, let's go, let's go! ¡Aguanta conmigo, güey! ¡Pero no lo veo, mamón! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Me quedo sin bala, güey! ¡Me quedo sin bala, güey! ¡No me quedo sin bala, güey! ¡Auxilio, auxilio! ¡Me has mirado a los ojos! ¡Auxilio, voltea para acá, voltea para allá! ¡Ahí vamos para allá, mi rey! ¡Ahí vamos para allá! ¡Hago ruido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Debajo de mí, güey! ¡Aquí, güey, aquí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No puedo recargar mi salón! ¡Aquí va, tengo otro, güey! ¡Mariana, voltea, voltea, Mariana! ¡Ingas, a tu madre! ¡No me dejen recargar! ¡Cuántos perros son, güey! ¡A nada, a nada, a nada! ¡Bueno, bueno! ¡No me encontré una kill, perros! ¿Qué es esto? ¡No manches, güey! Estaba correteando, corriendo y corriendo, cabrón. Oye, Mini, ahí te encargo nomás una kill, mano. O sea, yo sé que no es la huevo, güey. Yo sé que no es la huevo, pero... Si quiere que se vaya para la fundación, pues mínimo... ¡Para la fundación! ¡No, güey, me reviviste! ¡Nomás que usted la rola de... ¡La de señor! ¡Ay, güey! ¡No, mano, mano! ¡No, güey! ¡Me andaba acomodando, güey! ¡Me quito arriba! Bueno. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡A tomar por culo, estúpido! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué hacía ahí, güey? No tengo idea. No sé ni dónde salió, cabrón. ¿A poco hay escalera por aquí? Me quedé sin balas, güey. Aquí tengo que hacer balas. Tú corre y corta, güey. No, no, no. O sea, me quedé sin balas. Hagan predicción. No hay pedo, mods. Háganla, háganla. No hay pedo. Ya, si no, pues se cancela. Sí, necesito balas, necesito balas. Ok, le voy. Le tiro, le voy para abajo. Sí, échale, échale. Mariana. ¡Adiós! Tómate unos UAB, ¿no? Dame placa, güey. O dame tu dinero, güey. Tú voy a estar en la tienda, ¿eh? Para que sepan. Van a venir para acá, güey. Mariana, ¿tú comes un UAB, no? Sí, sí, sí. Pero espérame, voy llegando, güey. Voy a dejar este... Agarrar un carro, güey. Chín, chale, güey. Arremángalo, güey. Arremángalo ahí, güey. Sí. Va a one shot. Va a one shot. Se bajaron, se bajaron los tres, se bajaron los tres. Por favor, lo rompí, lo rompí. Y tira otro. Me caí, güey. No quiere hacer eso, güey. No, pero yo no quiere hacer eso, güey. Me caí en el edificio. Te compramos, te compramos. Tranquilo, tranquilo, pinche mini. Si tenemos dinero, güey. Hay billete, papi. Hay billete. Está ahí el estilo de dinero en la tienda, güey. Para que compren otro UAB. Yo no traigo. Ándale, ándale. Yo también compro uno. Para un self, güey. Me lo compro, güey. Yo no ocupo self. Ustedes mame. Comparte un video de video también, güey. Mariana, güey. Estamos en el carro. Vayan por este carro, güey, por favor. Mariana, oye. Yo voy, yo voy. Yo me aviento. Come, cae el techo ahí, güey. No veo ningún puntillo, güey. Acá tampoco. Pero aquí hay un Monty luego, luego. Voy por él. Voy por ese, güey. Sí, sí. Vete el carrillo, voy por ese, madre, güey. Y ahorita vas por nosotros. No hay pedo. Mariana, Mariana, te dejo el dinero, güey. Ay, fantasma. Conduce si quieres, conduce tú. Voy a poner el del niño, Simón. Ese está para el clip del niño, güey. ¿Cuál niño? De una, de una, Mariana, de una, de una. Te veo un pujón, no un pujón. El de niño que se encabrona. ¿Qué, qué? Paso por mí, paso por mí. Tengo que venga en el corto, güey. Estoy solo. Vámonos, vámonos. No seas colo, mi rey. Ahorita llega la artillería pesada. Ocupes yo bien o no. Hombre, ya, vámonos. Ya tengo yo de vi, güey. Dime si lo tiro, mi rey. No sé cuántos son, güey. ¿O tres yo de vi yo? Pópeaselo, pópeaselo. Yo, 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 tira, yo, tira, yo, tira yo. ¿Cuántos serán, güey? Se hostearon aguas, mi rey. Uno es neyper en mi izquierda, güey. Dos es neyper en mi izquierda, güey. ¿Vamos por los neyper o qué? Sí, vamos, sí, vamos. Voy por los neyper. Voy por ellos, voy por ellos, voy por ellos. ¡Se las dan de muy chingones, canas de ñonga! Me tengo un misilazo, güey. Cuidado, tres misiles, güey. Tres misiles, estoy en el carro, güey. En el izquierdo, tres misiles, güey. Seis bala, mano. Seis bala. Buena, buena, buena. Está el otro perro, güey. Watch out, güey. Tirado, güey. El de la moto, güey. Viene la moto, güey. Se quiere agarrar la motilla, el perro, güey. No, venía la moto. ¡Ahí va a pelar, güey! ¡Ahí va corriendo, güey! ¡Ahí va corriendo la moto, güey! No se me mamó, güey. Me estoy tomando un shot, güey, en su nombre. Sin quererle picar el pinche shot por marcarlo, güey. ¡Ah, me trae todas las placas ese culopo! Trae todas las placas, güey. Acá en el bar, güey. ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vente, Bobby! ¡Vente, Bobby! ¡Ah, pues! ¡Se mató el culero! Ya vamos por el de la moto, por el de la moto, güey. Por el de la moto primero. ¡No! ¡Ah, guapo, sí se pegó! ¡Por el de la moto, güey! ¡Por el de la moto! ¡Buena, buena! ¡Vámonos para... ¡Para marca azul, güey! ¡Para marca azul, según yo había gente, güey! ¡Ahí compré yo de vis! ¡Ahí compré yo de vis y vamos para marca azul, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Deja esto, güey! ¡Ve por tu base! ¡Venga, que vengan, güey! ¡Déjame manejar a mí, güey! ¡Déjame manejar a mí, Bobby! ¡Yo manejo, yo manejo! ¡Bájate, bájate, Bobby! ¡Llévanos por el camión también, no! ¡Es el que a veces está madradísimo, güey! ¡Ah, bueno! ¡Pos pelo, no! ¡No, no, 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 no! ¡No lo agarre, no lo agarre! ¡No lo agarre, no lo agarre! ¡No lo agarre, no lo agarre, no lo agarre ni el peo! ¡No lo agarre, todavía no lo agarre! ¡Vamos a pelear, vamos a pelear! ¡Ahora viene el sexo! ¡No, agarre la altura, la altura moví, la altura! ¡No! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, aquí me bajeo, güey! ¡No lo veo, eh! ¡No lo veo, pero sí son... ¡No mames! ¡Está arriba, está arriba! ¡El peo son los de acá, güey! ¡Eso, güey, está arriba! ¡No, no, no! ¡Me hicieron cagada, güey! ¡No, hijo de su perra vida, güey! ¡El de la casita, cabrón! ¡Vete, perra, y vete! ¡No mames! ¡Me va a comprar un chavo, güey! ¡La cagé, güey! ¡Chinado! ¡Dónde está el puño de estos perros, güey! ¡El pedo fue mini! ¡Ven a estos equipos, pero... ¡Ven a ver! Voy a hacer tu pinche estrategia chingona, güey De irme para en medio Y quedarme en la puerta Y luego ver para donde pushear ¡Liquídalos o captura el objetivo! ¡Mano, me atordió! ¡No veo nada, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde está todo de... Al fondo de la izquierda Sigue allá, sigue allá En la casita, en la izquierda, izquierda Pusheando izquierda Está en la casita Centro Centro, 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 centro Bandera, bandera ¡Ah, la bandera! ¡Ese es el centro! ¡Me chingo! ¡Róbatela, róbatela, róbatela, kill! ¡Róbatela, kill! ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Buena, mi rey! ¡Ven a tu izquierda, mira! ¡Ya lo viste! Sí, 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 lo vi Oye, ¿por qué la fara del mi rey Mata más que la mía, güey? ¡Rehacks, güey! ¡Ira, ira, ira! ¡No mames! ¡Las 15 mil reyes también te enseñas! ¡Pato, te ayudo! Sí, te te cargas, no te te cargas Ven por mí, güey Ok, no te cargas ¡Otro, güey! ¡Otro, güey! ¡Arriba, mío, güey! ¡A vos, arriba! ¡Arriba del vato, güey! ¡Me está volteando a ver, güey! ¡Lo puedo atropear, güey! ¡Vuelta, apagado, güey! Ahí va, ahí va por la zona, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Atrepea a ese perro, güey! ¡Márquemelo por... ¡No mames! ¡Buenísima, buenísima, güey! ¡Buenísima, güey! ¡Va a conocer al papá! ¡Atre pa' acá, güey! ¡Atre pa' acá, güey! ¡Atre pa' acá, güey! No, ya mamó Oye, ¿eh? ¡Está buena, eh! ¡Te salió igualita mi rey! ¡Pues sí, pendejo! ¡Es la primera vez que la hago! ¡No, ya, ya! ¡Cómese! ¡Cómese placa, güey, güey! ¡Tengo el dinero, güey! ¡Este cantidad de atrás! ¡Tengo que ir por el vato acá enfrente, güey! ¡Abre, güey! ¡Aquí están tus armas, güey! ¡No mames! ¡La cantidad de kills que tiene mi rey, güey! ¿Pero por qué tú sí estás bien enfermo, no? Y comes sushi todos los días y así ¡Vamos, güey! ¡Cernito sabe también! Déjame, chicos, porque nada de cajas a él se me alcanza, güey ¡No, cómete unas plaquillas, güey! Es que hay una caja aquí con dinero, güey El mini sí es el que está trolleando en esta partida Dos kills nomás, güey En esta partida sí estoy bien manquita, güey Oye, no, pues no pasa nada Te perdonamos, güey Simplemente el dinero de la fundación se chingó Ya, te toca su abre, compadre Ya te la pelicicaste, güey Bueno, que antes, güey, estoy streameando a dos cuarenta, güey ¿Neta? ¡No mames, cabrón! ¡Maya, que galea tan culera! Mejor no transmitas, güey Mejor juegas A dos cuarenta, el mat... ¡No mames! Esa madre es podcast ya, güey Esa madre no más podcast a las chicas No se ve, güey ¡Pinche imagen congelada, güey! ¡Ay, cabrón! No, pues chingase un equipo, güey Consíganos armas ¿Aquí? En la casa amarilla, güey En la casa amarilla esta de la derecha Ok No estamos gosteados ¡Aquí! ¡Ahí lo! ¡Ahí lo! ¡Ahí lo! ¡Ahí lo! ¡Luta, luta, luta! A ver qué pedo, eh A ver cómo nos va Ya estoy jugando a 100 FPS, eh Ya me siento superior Es que ¿sabes qué pedo es? El tema de los FPS De los que me bajó un chingo Me faltan 100 bolas Las tres pantallas, güey Si me hace que eso es lo que chinga Aquí las tengo corriendo, güey Aquí las tengo corriendo, literal ¡Buena, Colán! Aquí, a ver, güey Lleva una Mariana Lleva una Mariana No, no, no Al que tenga más kills ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Me daño! ¡Me daño, eh! ¡Eh, pues bueno! Yo no la pienso y disparo Yo no la pienso y disparo Le cae a la cara ¡La robadera! ¿Cuánto bolas tienes de allá, güey? ¿Tú, Bobby? ¿Cuánto bolas de rifle traes? 90 ¡No, ven, ven! ¡Súbete, súbete! ¡De bola, de bola! ¡Eso es una robadora! ¡Robadera a mano armada! No, es porque le estoy tirando la cabeza ya, güey Donde yo lo estoy atinando ¡No fallo, dile! ¡No fallo, no fallo! ¡Ya no fallo, mano! Si le dieran las patas pues igual y si tenemos el mismo daño Pero ese es el pedo, me matan ¿Me caigo con ustedes o qué? Venga, necesitamos un equipo Mira, mira, mira Son dos vatos A la derecha uno A la derecha uno, ¿ya lo viste? Mira, mira, acá, acá, modo UAV Acá también, acá también, acá también, míralo Ese es tu, ese es tu, yo te lo dejo ¿Qué hago yo? Caigo con el... Arriba de mi voz, arriba de mi voz, arriba de mi voz Necesito cobertura, necesito cobertura, me estaba remangando No, güey, me atropeo Uno batido acá, mi rey, auxilio, mano, auxilio, me la rifé Perro, perro Voy por este, güey, no sea el mamón, güey Aguanta, aguanta, aguanta No, lo regaló Corre, 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 corre ¡Eso va a mí! ¡Eso va a mí! ¡Eso es mi rey! ¡Eso es mi rey, güey! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos esto, güey! ¡No, hombre! ¿Qué sigue, mano? ¿Qué sigue? ¡Ahora sí revivan! ¡Ahora sí revivan! ¡Ahora sí revivan! ¡No mames, se chingaron al Bobby! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Llévame de aquí! ¡Llévame de aquí, mano, por favor! ¡Ese camión, mártelo, lo chingado! ¡La estropección! ¡Aquí hay varo, no! ¡Aquí hay varo, tiró! ¡Aquí hay varo, tiró! ¡Aguanta, agarra el varo, agarra el varo! ¡De volado, de volado, volado! ¡Súbete, güey, el del camión, güey! ¡No, no puedo subir, men! ¡No puedo subir! ¡Ahí voy! ¡Ya, vámonos, vámonos! ¡Llévame de aquí! ¡Llévame, llévame, mi rey! ¡Llévame! ¡No, no, no, no! ¡No, mi rey! ¡Oye, cóbreme, mierda! ¡Cóbreme, güey! ¡No, güey! ¡Vágete, vágete, 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 vágete! ¡Esa madre va a estar ahí, güey! ¡Esta para acá! ¡Esta para acá! ¡Ya muere el culo! Vayan a mí, rey. Creo que me voy a morir. ¡No, no, no, ni de pedo! ¡Está bien! ¡Esto es amigo del cielo, güey! ¡Ahí está con el dinero, güey! ¡Ahí está con el dinero, güey! ¡Ahí está con el dinero, güey! ¡Ahí está corriendo! ¡Yo estoy bien culo ya en cadereita, coño! ¡No, güey, güey! ¡Y tú aquí te la lana! ¡Ahí va, güey! ¡Al mini, güey! Porque ese no ha jugado, güey! ¡Ese no ha jugado! ¡Se la pasa muerto el culón ese, güey! ¡Voy contigo, güey! ¡Voy cae el pano! ¡Arriba a mí, arriba a mí, te aguante, güey! ¡Caigo o no caigo! ¡No, ya no va, caigo! ¡Sí, sí, sí, hay un chingo de armas! ¡Por todos lados, no más ten cuidado! ¡Estoy viendo arriba, pero arriba no veo nada! ¡Hay un culero sin placas arriba, güey! ¡Pero me dieron de estadio, cabrón! ¡Ya me mataron de estadio, cabrón! ¡Pinche culón! ¡Chismoso! ¡Panochón! ¡Que al mismo tiempo! ¡Ahí hay lana, güey! ¡Dios mío, güey! ¡No me aviso! ¡Ahí lana, ahí más gana! ¡Vámonos! ¡Al bobby, al bobby! ¡Revive al bobby, güey! ¡En el estadio! ¡En el estadio, gente, güey! ¡Sí, en el estadio, güey! ¡Va a abrir aquí a este lado, güey! ¡Hago el estadio, güey! Porque tiene sniper, güey! ¡Ten cuidado, no te quedes mucho quieto! ¡Ok! ¡Faltan 500! ¡Aquí tengo gente, tengo gente adentro, güey! ¡Ahí me fui, güey! ¡Hay dinero, hay dinero, hay dinero! ¡Ahí, tía! ¡Ahí había como 500 pesitos, güey! ¡No, no, no! ¡Ahí ya los vi! ¡Ándale! ¡Ahí sale para los dos, eh! ¡Ahí sale para los dos culones! ¡En corto, cómprenos! ¡Corre, corre! ¡Aquí tengo el dinero, güey! Voy a pushar a estos güeyes. A los del hospital. Digo, a los de la tienda. ¿Quién sabe si salga, güey? ¿Cómo tiene 19 kills, güey? Bueno, entonces corre, corre como bandido, mamón. Oye, ¿y a poco siempre matas así tú, mi rey? Siempre te aventas 19... Ahorita porque es torneo. ¡Ya me he contigo, ya me he contigo! ¡Ya me he contigo, mi rey! ¡Me quiero ver chida, güey! ¡Me quiero ver chida enfrente de ti, chiquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche güeras, güey! ¿Dónde caigo, güey? ¿Dónde caigo? ¡Aquí en el luz de la montaña, no! ¡Aquí hay un chingo luz! ¡Aquí están en el open, güey! ¡Están en el open! ¡Aquí a la izquierda mía! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Yo no me he confiado, güey! ¿Ha tirado? ¡No! ¡Lo dejé un tiro! ¡Aguaz, aguaz, aguaz, aguaz! ¡Bájate por él! ¡Yo me voy a seguir! ¡Aquí tengo otro frente de mí, güey! ¡Tengo otro frente de mí! ¡Lo tiré, güey! ¡Lo tiré, güey! ¡Lo tiré, güey! ¿Tiró un smoke? ¡Ah, no, no! ¿Lo mataste o no, güey? ¡Lo mataste o no! ¡Lo maté el mío! ¡Ahí va! ¡Ahí anda, ahí anda, ahí anda! ¡De frente, de frente, de frente! ¡Yeah, yeah! ¡Nito tu cobertura al fondo, güey! ¡Al fondo, al fondo! ¡Ater de mí, güey! ¡A mi espalda, a mi espalda! ¡Cover, fire! ¡Cover, fire! ¡Cover, fire! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para allá, güey! ¡Atrás, aquí, atrás! ¡No, güey! ¡Aquí está en la tienda, güey! ¡Qué pedo que es un güey escondido ahí, güey! ¡No! ¡Hasta para atrás, mi rey! ¡Hasta para atrás! ¡Cuérdate ya, cuérdate ya! ¡Cuérdate ya! ¡Hay un güey escondido en la tienda, güey! ¡Me voy a poder cubrir! ¡Me voy a poder cubrir! ¡Aquí me voy a poder esconder, güey! ¡Ya me voy a esconder! ¡No! ¡Ni pedo, ni pedo, güey! ¡Ni pedo, güey! ¡Ni pedo, güey! ¡Sí, no hay pedo, ni pedo! ¡Vamos, Marina! ¡Cuérdate, rapito! ¡En la tienda, güey! ¡En la tienda hay un güey! ¡Háganle sandwich entre los dos, güey! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Es arma que estás también espantosa, güey! ¡Búscate otro, tú, Marina! ¡Vale, Marina! ¡Pero verga! ¡Es que está aquí luego, luego! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vale, va a bajar! ¡Ayúdale, güey! ¡Está pegando de la derecha, Marina! ¡O sea, de acá! ¡Ve el mapa de acá! ¡Del fondo, del fondo! ¡Ok, hay gente en el baño! ¡Hay uno en el baño, güey! ¡Háganle, háganle, háganle, team! ¡Ahí está, güey! ¡Ya le he pegado también, Marina, güey! ¡Ya le he pegado también, Marina! ¡Ahí está, güey! ¡Ya le he pegado también, Marina! ¡Oh, Dios mío! ¡Dio el pitazo, güey! ¡Va ahí de toda por la izquierda, güey! ¡Por toda por la izquierda, toda por la izquierda, Marina! ¡No tienes dinero, no tienes dinero! ¡Váyanse, vayan de toda la izquierda, toda la izquierda! ¡No, no, no, güey! ¡Gia! ¡Tienes que pelarte, c***! ¡Agárrate un chaleco tú también, Marina! De los que están ahí, de los muertitos, güey ¿Qué otra arma traes? ¿Cuál es la segunda que traes? ¡Agárrate un chaleco, Max! ¡Bueno! ¡Váyanse por la izquierda! ¡Váyanse por la izquierda! ¡Sexa, sexa! ¡Ya no tengo nervios! ¡A mí me la pelan todos! ¡Mano, me estoy muriendo, güey! ¡Espare, espare! ¡Espare, espare! ¡Vas a cruzar, güey! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Yo te limpio camino, cualquier pedo! ¡Exa, exa, exa! ¡Frente, frente, frente! ¡En la montañita! ¡Ahí! ¡No dispare, no dispare! ¡No disparen! ¡No tienen que disparar, güey! ¡No tienen ni una tienda, güey! ¡Son ustedes contra el mundo, güey! ¡Estoy nerviosa, güey! ¡Ey, mini! ¡Vámonos juntos! ¡Si tienen que ir en segundo, quédense en segundo! ¡Vamos bien, güey! ¡Tenemos 34 aquí! Ahí a su derecha, vigente, güey. Casi seguro. Cuidao, cuidao. A jugar a la placement, a jugar a la placement. Sí, juega en la placement. ¡Tos sí, mano! ¡Tos sí! ¡Tos sí! Se dieron cuenta. Simón, que no te pegue la zona, porque si no... ...vale queso, güey. Acuéstate aquí tantito, mira. Ahí te robamos aquí, ahí te robamos aquí. ¡No confíen ustedes, pinches perros! ¡Corren, corren, por la izquierda, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wey, el chico es eso, güey! ¡Ya! ¡No, no, no! ¿No se puede subir por ahí o sí, güey? Lo sé, nada de comprarlo, listo ya. No, sube, sube, sube. Saltando, güey. No, pues no se puede subir por ahí, a la chingada. Nos vamos a morir, güey. ¿Como cabras, güey? Ustedes pueden, papitos. Ustedes pueden, güey. Yo confío en ustedes, güey. Venga, es que no tengo amplificado para cambiar, güey. Al cabo tenemos todavía otros 30 minutos. No hay pedo. ¡No, pero esto lo vimos, pal! El placement es súper importante, cabrano. O sea, si quedan top 2 y se mueren, no hay pedo, güey. Está verguísima. Inclusive un top 3, güey. Deja que se maten entre ellos. ¡Nada! ¡Nada! ¡Pensamiento mediocre! ¡Top 1! ¡Esta, pobre, eso me ando aguantando el miedo desde hace dos horas! ¡También! ¡Ve a tirarlo el rato, güey! Acá no hay nada, ¿eh? Acá yo creo que está limpio todo este pedo. Entonces el problema va a ser allá... Aquí, 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 míralo. Ya me vieron, de hecho. Ya establecimos contacto, güey. ¿Sí te vieron? Sí, sí, la vi aceleró. Sí, sí, definitivamente, mano. Definitivamente. Haré la de mi rey, espérame. Mano, mano, a mí no me sale, a mí no me sale. ¡Oye, mini! ¡Sniper también, mini! ¡Oye, me atacan...! Vente por la derecha, vente por la derecha, güey. Vente por la derecha, güey. No, llévate, escúbate. ¡Corre, Mariana! ¡Corre, Mariana! ¡Hélate, papita! Eres tu contra el mundo, güey. ¡Culito para el sanito, güey! ¡Corre! ¡No! Güey, faltó una dada, mago, en un cuarto lugar, cabrón. Claro, güey, ¿cómo nos vieron, güey? Te lo juro que yo no disparé, no hice nada, güey. Mi mirilla no tiene reflejo, pues nada más, así. ¡Sale, patránza, güey, güey! ¡Pone otra! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¿Le pongo otra? Sí, sí, sí. Ese perro es asqueroso, güey, que nos agarró por un lado, chingado. Tenemos tío para dos partidas, mamá. Dos victorias, güey. ¡Nos cabrón, cabrón! ¡A nada de la Vicky, güey! Se puede, yo creo que todavía se puede, y no me he rasurado, ya me hace falta... ¡Emboscada, eh! ¡Vamos en segundo! ¡Emboscada en segundo, güey! Digo, en tercero, güey, en tercero. Oye, se me hace que sí voy a hacer pipí, güey. La neta, ya no aguanto, mire, o sea... ¡Pasa el miedo, saque el miedo! ¡Pasa los cuatro! ¿Qué pasa pa' mañana? Cuatro, cuatro pasas. ¡Ahí vuelvo, eh! ¡Ahí vuelvo! ¡Ay, cabrón! ¡Qué buena, güey! Ahí viene por la derecha, mejor. Con ustedes me comunico desde el más allá, no se preocupen. ¡Emboscada, emboscada! Pero hay un equipo que no está aquí, güey. ¿Cuál? Ese primer juego lo jugué... Ese... Ese... Ese juego lo jugué bien mal, güey. Un equipo de... Que son buenos, güey. Entonces todavía no podemos cantar victoria. Puede que estemos en cuarto, güey. No, ma... No, olvídalo, güey. Estamos fritos. Hay un equipo que no se como, güey, pero está haciendo 24, 25 y 26 kills él solito, y no se le están contando los puntitos. Creo que estamos fuera de cuarto ahorita, güey. ¡Vamos! El escar, güey. Prepárate bien. Nos desplegaremos en breve. Ya terminado, banda. Ahí voy para allá. ¿Cómo está la situación? Creo que no está cargando la chingada, ¿va? Creo que ya empezó. Ahí va. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, que andamos al 100! ¡Vámonos, Recia! Se termina el calentamiento. Hora de desplegarme en Warzone. Por lo siguiente, me lo veo. ¡Eh, eh, eh! Me voy a traigarear horrible, güey. ¡Vamos, papito! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! Oye, mi rey, ¿tú no estás transmitiendo, verdad, güey? No. ¡Culón, mi rey! ¡Culón, güey! ¿Cómo no voy a estar transmitiendo, chingas? ¡Claro que aquí andamos, güey! ¡Ah, ya! ¿Por qué, chiquita? ¿Por qué lo dices? ¡Oh, nada más pensé, pensé, güey! ¿Te ponen helicóptero, güey? ¡Venga, esa misma estrategia, papis! ¡De la misma, güey! ¡De la misma! ¡Aquí sale, eh! ¡Aquí sale, definitivamente! ¡Vámonos, güey! ¡Voy bien picada, güey! ¡Ando full concentrado! ¡Voy para allá! ¡Cayó un chirigüillo abajo, güey! ¡Voy para arriba con ustedes, güey! ¡Se bajó uno, güey! ¡Está en el segundo piso, güey! ¡Júntense, júntense! ¡Va a volar, güey! ¡Aguantamos aquí! ¡Ven, no, no! ¡Bajamos, bajamos! ¡Dale, culero! ¿Quién se quiere robar el chopper? ¡Eres un perro, güey! ¡Con ese pinche cosa! ¡Precisión! ¡Lleva este chopper! 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 ¡No me puedo ir! ¡Sálvalo, güey! ¡Mano, eh! ¡No! ¡Hijos de su perra vida, güey! ¡Nos lo tiraron de enfrente! ¡No sabía, güey! ¡Bueno intento, güey! ¡Pinche chismoso, güey! ¿Para qué se mete, güey? ¡Estaba arriba abajo, ¿sabes? ¡No, no! ¡Estaba abajo, güey! ¡Estaba en el mero hospital, güey! ¡Como que abajo de nosotros! ¡Liquídalos! ¡Liquídalos o captura el objetivo! ¿Dónde quedaron, güey? ¡Mira, de puro pedo si regresas, güey! ¡Se las pegué! ¡Ahí está! ¡Chingar su madre! ¡Llamas, tóquio! ¡Uy! ¡Están arriba, están arriba, están arriba! ¡No hay un helicóptero! ¡No hay un helicóptero que está en port! ¡Claro que sí! ¡Vamos para allá! ¡Vámonos, regreso! ¡Vamos para allá! ¡No, cuidado, Bobby! ¡Cuidado, Bobby! ¡Haz tiempo, 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 güey! ¡Voy para arriba, voy para arriba! ¡Dame un segundo, güey! ¡Oye, pero ese helicóptero no debería salir ahí, güey! ¿Por qué ese helicóptero se ve rojo? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Mi rey, me mandaste a la muerte, culón! ¡Me mandaste a la muerte acá! ¡Ya agarraron el de port, mamón! ¡No, te lo quitaron, güey! ¡No, pues me voy por el de acá! ¡Nadme, no llego, güey! ¡Ni de pedo llego! ¡No, si me llegan, no! ¡De retache, de retache! ¡Bueno intento! ¡Porque está rojo! ¡A ver, déjame caerlo para acá! ¿Ya no hay gente acá con nosotros o qué? Se me hace que tiene que haber gente, güey, todavía abajo, güey. ¡Ahorita lo vaciamos entonces el peda! ¡Ah, la madre, chale, güey! ¡Hay un chingo baro aquí todavía, eh! ¡La meta es eliminar al objetivo! ¡Bueno, güey! ¡Aquí escucho gente, eh! ¿Quién gente? ¿Dónde está, Bobby? ¡Casi seguro! ¡Aquí hay un hospital en el alto, güey! ¡No, no estoy seguro, güey! ¡No, no hay nada, no hay nada! ¡No, no hay nada, no hay nada! ¡Nos mentiste, nos hiciste gastar el pinche UAV, Bobby! ¡Ten cuidado con tus decisiones! ¡Oye, esta vez es el chel, güey! ¡Está en el segundo piso, creo, eh! ¡Estamos muteados ya, creo! ¡No, no, no! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, está serio, está serio, eh! ¿Después de la arrastrada que le diga en kills? ¡Oye, no se alcanza el Ouri, güey! ¡Andamos a tornear el perro! ¡Lori, hola! ¡Lori y yo ahí vi carro, vámonos! ¡Ahí están mis 800 pesos, ahorita se los tira! ¡Checan! Este lado va a estar complicado ¿Por qué, güey? Ah, ya vamos muy poco, ¿qué? Ya quedan muy poquitos Ahí les tiro varro Compro selfie, yo ahí vi Compro selfie, yo ahí vi Compro selfie, yo ahí vi En el carro en chinga, vámonos ¡Vámonos, señoritas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Recia! ¡Vámonos, Recia! ¡Vámonos, Recia! ¡Vámonos, Recia! ¡El nen名คcando a otro lado! ¿Aguien no hacierto? Tengo aquí ... ¿Luestro aquí no? Sí Ah, por ahí no Ah bueno Yeah, eh pegad ... ¿Por qué vamos ahí? ¡Acá! ¡Punto morado! Ok, a la derecha Me hizo cagada, güey, me hizo cagada Perro, pinche Pluto Ay, Dios mío, güey Sigo uno allá adentro Para allá también había un equipo, ¿no? Donde está la tienda esa Ese güey sigue allá adentro, ¿tá, güey? Buena, buena, buena El otro, ¿qué pedo, güey? Buena, buena Acá están, güey, acá están, acá están Si puedo caer azul, ¿va? Acá sí estamos libres Voy a apuchar al equipo a la izquierda, güey Pueden matar a estos Está buen show ese güey, lo marqué Abajo de arriba, abajo de arriba Sigue arriba, sigue arriba en el techo, güey Marca María, Marca María, Marca María El de arriba lo tiré Buena, güey, hay otro equipo, güey Buena, güey, hay otro equipo, güey Oye, pues pura asistencia me están dando ahorita Hay otro equipo por arriba, ¿no? ¿Cómo es un nuevo B, güey? Me faltan 500 bolas Ay, ni pedo, vamos a comprar Ponte vergas, pues estoy vergas, mano Estoy vergas, pero ellos son más Entendido Ya, güey No hay nadie, güey, ¿qué está pasando? Ya hasta me dolió el pinche dedo Quedan muy poquitos Estos van a estar muy complicados ¿Voy por el carro o no? Sí, sí, está el carro, güey Yo voy puyando Si me muero, ni pedos Vamos a puyar para allá entonces Se chingo ese güey Dale para acá, dale para acá, dale para acá, güey A ver, a ver, a ver, a ver Verga, güey, me están dando a lo lejos A mí también, güey, a mí también de frente, güey Tiene sniper esa mierda Venga tú, güey, de pura casualidad estoy vivo, eh ¿Qué? ¿Aquí? No, 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 me bajé, me bajé pensando que era aquí, güey Vámonos, 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 vámonos Métale pata, güey Ahí vamos, mi rey, aguanta, mierder Venga, güey Venga, está muerto, güey Sigue uno ¡Voy tirado, un tiro, un tiro, buena! Venga, 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 venga Hay alguien posteado, güey, hay alguien posteado ¡Me dispara! ¿De dónde, venga? Venga, 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 venga Venga, 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 venga Aquí hay un sniper tirado, uno, un Swiss Un tomorado Vamos a puyar en el camión, güey Ahí hay luz, güey, por aquí Andale, ahí hay dinero ¡Mira leche, mira leche, mira leche! ¡Por arriba! ¡Le grande, güey! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Me estoy moviendo como... ¡Hinchelada, Raúl! Ya, no te lo quites, está ahí ¡Muérame! ¡No, güey! ¡Me sigue reventando, güey! Ya lo estoy reventando yo, ya lo estoy reventando yo Acá, de marca morada, güey Todavía está el sniper ahí ¡Asómate, culón! ¡Asómate! Voy por ese vato, güey Por el de... Está en el morado todo, güey ¿Vamos a pegar? Ahí está, ahí está En la mera esquinita, güey Está en la mera esquinita el colón Vamos con la Berta, ¿no? Sí, está en la Berta, güey ¡Ja! ¡Me mató con un rocket escondido, güey! ¡Váme a ver eso! ¡Ay, puché la puerta, güey! ¡Nice! ¿Qué rollo? ¿Le vamos a puchar a esos? Sí, güey ¡Ya me llévi! ¡Ya hay que entrar llévi y tíralo, güey! ¡No tengo! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Desde arriba, mi rey! ¡Te están viendo desde arriba, güey! ¡Usted afuera, usted afuera! ¿Dónde los tiene, güey? ¡Arriba dónde? ¡Arriba dónde! ¡Sin placas! ¡Ese güey ya está hecho mierda, eh! ¡De aquí le puede volar, Bobby! ¡De aquí le puede matar a ese güey! ¡De arriba, estirado! ¡Agua, estirado el helicóptero, güey! ¡No sé si nomás sea uno, güey! ¡El helicóptero, pues es la coronita, güey! ¡No creo que se quiera acercar! ¿Le subo por el rappel o qué pedo? ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Ah, ya le voy a vi! ¡Ya le voy a vi! ¡Le pueden volar de un edificio grande del otro, güey! ¡Ah, es cierto, es cierto! ¡Vale! ¡Ah! ¡A ver si no se lanza el culón, güey! ¡Se asomó la azotea! Bueno, bueno. Había un equipo completo aquí, güey. Había un mapa aquí. Con Ghost todos. ¿Seguro? Sí, güey. Porque me mató uno con Rockets y está de otro arriba. Y tenía Ghost. ¿Marca verde? Sí, güey. ¡Vamos para allá! ¿Ahí está yo de pie? Casi me hace cagada de ese güey, ya. Es que tenía Ghost, te lo juro. Te lo juro que tenía Ghost. ¡Jueguenla juntos, jueguenla juntos! Por si me muero yo, güey. ¡Están aquí, güey! ¡Están aquí, están aquí ya! Me salió, me salió en amarillo, en amarillo. ¡Veiculo marcado! Por amarillo, por amarillo, güey. Cuidado. ¿Con Ghost o sin Ghost? Están Ghost, están ghosteados. Pero me salió uno ahorita. Puro pedo, no sé por qué. ¡Ah, el pinche wallhack! ¡El pinche wallhack! ¡Qué dios, no, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí hay un equipo entero! ¡Eh, hay un equipo entero atrás! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¿Agarraba un Ghost ustedes o qué? ¿Pueden pelearlo o no? Ojo, por mí, güey. ¿Hacia dónde, hacia dónde le damos? ¿Verde? Verde, en verdad, en verdad están. Cuidado con la zona, güey. Sí, ya sé. Ahorita vuelo. ¿Vos a dar otro bounty, güey? Esta partida está bien complicada, güey. Sí, güey. No veo ningún culón, eh. Tampoco, ya no ve a nadie. Voy por mi Ghost. A ver, mi red, pícale al F11, güey. Para saber dónde están. Están. Aquí, güey. En la marca amarilla. Entonces, se fueron. Buen, güey. Buenito gente, mamón. Están en polis. Entonces, ¿qué rollo? ¿Le quieren echar para atrás o le damos? No veo a nadie, mamón. No veo a nadie, güey. Déjame lavar ruido, pues. Ahí va cruzando la calle. Son tres, son tres cabrones, eh. Están cruzando la calle como para la tienda, güey. Ya, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, güey. Aguas, aguas, aguas. No tienen que buchitar tanto, güey. Ahí voy para allá yo. La zona, mano. La zona, la zona, güey. Es más, que corran, güey. Aquí los espero yo, güey. Vamos a subir arriba de Team Station, güey. ¿Van allá? Sí, van a tener que cruzar, güey. No se lo modan, güey. Me pasé, güey. Se me va a cruzar antes, güey. Voy a tener que irme, güey. Dale, dale, túbete, túbete, túbete. No veo ni madre, güey. No veo el perro, güey. Pura madre, pura madre. Aquí, frente de mí, güey. Tengo frente de mí, güey. Tres copetas, güey. Tengo cuidado cuando te bajes, güey. Tres copetas dentro del camión. No te vayas a bajar, ya. No te vayas a meter. Adentro del camión, güey. ¿Qué pasa a este lado? Ahí hay un vato. Perro que es este perro asqueroso, güey. Adiós, güey. Para el lobby, güey. Bienvenidos a mi lobby, culón. Bienvenidos. No. Se está pegando, güey. Se está pegando ahí. Está guanchado ahí adentro, güey. Pero, ¿dónde? ¿Dónde está el camión, güey? No sé el mamón, güey. Me pegó, no sé cómo, güey. Confundí el camión yo, güey. Dale, güey. Dale, güey. Es lo tuyo, güey. Es lo tuyo. Ya, 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 ya. Pero andamos muy bajos de kill, ¿no? Vamos, vámonos en el carro, güey. Vamos, vamos de aquí, güey. 24. Acended silence, güey. Agarra el drone. ¡Gailbreak, güey! ¡Qué buenísimo eso, güey! A estos güeyes les da felicidad. A mí siempre me da tristeza cuando ponen ese pedo y estamos todos vivos. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos. Yo y Miss, yo y Miss. Hay que agarrar a alguien que va cayendo, huevo. ¡A huevo, mi Mauri! Compensa arriba, güey, si les da una lana. Compensa arriba de Mariana. O Bobby, o el que sea, güey. Compensa, compensa el Mariana. Yo no ocupo, yo no ocupo. Me lo mamos. Ok, ok. Ya traigo, ya traigo. Vámonos. Güey, pero de 45 no salió nada. Ah, 61, nice. Ahí, ahí, ahí. 16, 16. ¿Los vamos por el bonte o qué? Apúrense, apúrense. ¿Qué pedo? Véngase. Esto, güey, les da felicidad a él. Apúrenme mi neta porque son más kills. A mí me da culo cuando ponen fuego en mi neta. Güey, cúrense. Ahí vienen los pinches chirigüillos. Es de madre. Están en monja. Vamos por los. El que me da peor nunca había el flash, mamón. Ahí viene. Nice, güey. Ahí está todo. Guardado, está en el morado. Está el mamón, güey. Son un chingo, güey. A ver, te va acá. A ver, te va acá. A ver, te va a ver. A ver, sí, sí, sí. Ah, del otro lado también hay, güey. Tú no dices dónde bajarnos, güey. Yo soy bien culo, no sé. Me bajé. Pensé que era ya bajarme. Despeda, despeda. Báquense, báquense. Aquí no estamos sin gente, güey. Güey, mejor matemos a los de atrás, ¿no? No, me mataron. Agárralo, 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 agárralo. Puta madre. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey, me mataron. Suelto, 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 suelto. Bueno, 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 papito. No, mano. Llegaron más, llegaron más. Ya estaban ahí, güey. Ya estaban ahí. Se regresó el culón ese. Ah, güey, detrás de esa barra. Aquí, aquí. Tiene... Acá está, aquí está. Light ping, light ping atrás de ti, atrás de ti. ¿Qué es esa mierda, güey? ¿Es el MP5 Call, güey, o no? Sí, güey. ¡No sea el mamón, pinche ratón! No, estaba escondidilla, güey. Gassi, güey, lo hizo cagada, Gassi, güey. No, hombre, es que, güey, nos bajamos de todo. Se me dice que ya ha sido Bunger, ¿verdad? No, es que teníamos que matar a esos güeyes, los que eran dos. Si, no, yo me asume y cuando me agarre con uno, me dieron entre los tres. Y dije, uff. Qué hueva, güey. Voy a poner el carro para cubrir y me tiraron la granada de Puma. Adiós, Bobby, adiós yo, güey. Pero aún se puede, ¿no? Aún se puede. Aún se puede, todavía tenemos chance de una partida más después de esta, entonces no hay pedo. Necesitamos una victoria, nada más nos falta una viki, güey. Sí, güey, necesitamos una... y buena, güey. Porque no le ha contado las kills a esa güey que me dijiste. No, no, pero sí me la contaron, güey. Son tres y dos kills, créeme que no cualquiera se avienta a esas pinches kills. Son tres puntos, güey. A ver, vamos a ver la de Bobby, vamos a ver qué aplica él. Ah, te dice Bobby, perdóname. No lo veo, güey. No lo viste, hasta atrás. No está jugando, nice. ¡A huevo, Bobby! ¡Te mamaste! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo! ¡No se te puede solo, güey! ¿Qué pasa ahí, güey? Nada, güey. Oye, mira, ¿ves? Eso es a lo que me refiero. Los gulajes le tocan a ellos, güey. Ellos algo traen. ¡No quiere ser mamón, güey! ¡Le pegué yo primero, güey! No, qué asco, güey. GG. GG esos, güey. No, güey, la va a sacar. Una lupilla, una lupilla. Ah, huevo, huevo. ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! Luteo como si no hubiera el mañana, güey. ¿Y dónde checas ese pedo, mi rey? Para saber en qué lugar, posición vamos, güey, del sexo. Estamos en cuarto ahorita, güey. ¿Pero cómo lo checas? Yo también quiero ver, güey. WarsonGaming.gg, güey. Y luego te metes al torneo, el evento. ¿Esa es tu página, no, güey? Sí, man. Vamos ahí, ahí. Es la del torneo. Es la del torneo. Es la del torneo. Oye. Puro F2 en la página. Puro F2. Creo que tengo gente, güey. No, no había nadie, güey. Yo escuché nomás una... Yo sí escuché algo ahí, güey. ¿Sí? O sea, más o menos. Vámonos, vámonos. Cuídate, güey. La rana squad, wherever gubero. Tienes caja de placas, güey. Ahí está, papito. Ahí está, me agarras, güey, y agarro la... Esa madre, güey. Ah, tu carnalito también está jugando, güey. ¿Mi carnalito? Sí, man. ¿En qué va tu carnal? ¿A poco sí le mueve, güey? Sí, güey. Tiene también cuatro. Cuatro, siete, KD. ¡Berro! ¡Berro! Ya, lo traen en los genes, lo traen en el pene chapeado, güey. Ah, güey. Que no. No, quédate ahí porque te vas a revivir tú, güey. Sí, güey. Ah, pero vas a alcanzar, creo. Sí, sí me va a alcanzar uno. Me dan 3200. Sí, güey. Es contador, ¿verdad? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Eh, eh. Mini, 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 güey. Trae más kill que yo. Trae más kill que yo. De mala, güey. Mira. Mira quién revivieron. Es por media de espectadores, ya, güey. El pedo, ya. Eh. No, güey. Agarra el bounty de arriba, Mariana. Agarra el bounty de arriba, que me la dan a Pace. Quédate para agarrarlo. Güey, me están dando, güey. No sé de dónde, loco. No me voy a morir, güey. A ver, puta madre. Ya no dan bounty, güey. No. No, mames. ¿De dónde, güey? ¿De dónde? Por la tienda, güey. Donde reviví, güey. Si llegaste, te robaste, ¿no? Ahí salí, güey. Si llegas, si llegas, si llegas. Si llegas, si llegas, si llegas, si llegas. Si alcanzo a agarrar. Si, güey. Cubre, cubre, Mariana. Estoy cubriendo, te lo juro. Vale. Tengo caja de placas, güey. Revivieron la tienda, güey. Ahí están. Vente, 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 vente. Está roto, está roto. Tirado uno, tirado uno. ¿Me puedo chingar hasta Milano? Aquí hay un mato, güey. Roto, roto, roto. Ahí izquierda está, espérame, güey. Y esto va de pistola, yo, Bobby. Tírame para el pelo de mi violón chinga, güey. Se revivió, se revivió. El Mirai, se revivió. El Mirai. No. ¿Qué pedo con eso, güey? Me hizo quick stop, güey. ¿Viste? Sí, güey. Si pudo venir legal. Uno batido, mano. Uno batido. Ahí viene a Bobby. Bobby, Bobby, Bobby. Mariana, Mirai. Espérame. No voy a hacer que este culo tenga self. Después platicamos, mierda. Bájate uno, güey. ¿Qué es el que revivieron, güey? Si pueden revivir, los amo. Pero con cuidado. Para un loblar de ahí. A ver, usted ya tiene. Te río, te río. Agarra los cuerpos de estos vatos, güey. Güey, ¿viste ese pedo tuya, güey? Sí, güey. Pero es que si... O sea, cierras a que haces eso... Legit, güey. No, sí, yo sé, pero... ¡Wow! Pues yo, güey, yo. Marquen un low need. Mariana, por ejemplo. No, ahí va. ¿Qué pasó ahí? Y aquí viene a Milano, güey. A ver lo que sea. ¿Y mataron al sniper o no mataron al sniper? ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Yo tengo un Swiss, güey. Yo lo maté al sniper. Ah, bueno. Yo no tengo otra Swiss, güey. Bueno, muchacho, buena. Podemos comprar... Puro huevo podemos comprar, pero... Pues bueno, ya vámonos a la chingada. Unos frijoles y los chingados. Aquí, vente, aquí, vente. Arriba de la chichi, güey. Arriba de la chichona, güey. Arriba de la chichona, güey. Y abajo de la chichi. ¿Abajo? Sí, man. Arriba. Ahí está arriba, ahí está arriba, ya. ¡Élalo, élalo! Como los chiriguyos. Está cruceado, está cruceado, está cruceado. ¿Qué es esta arma con 20 balas, güey? ¿45? ¿Quieres un chaleco, güey? Efectivo, al lado blindaje. Este era el equipo traje, ¿eh? Creo. Necesito un arma yo, güey. Quedan muy poquitos, mamá. Esta es nuestra Vicky, por si acaso, güey. Así es, güey. ¿Cuántos puntos dan por victoria, güey? 30, güey. 30, 30, 30. Ah, sí se puede hacer esta, ¿no? Sí. Si nos va a mejorar, güey, si ganamos esta. Sí nos va a mejorar las que tenemos. Pero sí la podemos ganar en 20 minutos. Para meternos a otra. Sí, 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 sí. Nos llevo media hora. Me dijo el Necron que te dijera. Para empezar el juego, para terminarlo. ¿Manda? Para empezarlo, ¿no? O sea, para empezarlo, para empezarlo. Ok, ya. Ya le decía esto de las competencias, banda. Ya me voy a empezar a vivir de torneos. El mi rey... Fota ahí un chingo de dinero que se mueve. Si andamos, creo que no, güey. Ahí en los torneos. Debajo conmigo, güey. Debajo conmigo, güey. De ahí por, de ahí por. Me están dando, creo, güey. O no sé de dónde. De ahí por, de ahí por. De ahí por. De ahí por. Tirado uno, güey. Y debajo de nosotros también, güey. ¿Están abajo de ti, güey, o abajo de mí? ¿Lo escuchas o no? ¡Marena! No, no, no. No escucho ni madre, güey. Están con nosotros. Están con nosotros, Pato. Aquí. 1-2, 1-2. 1, 1 aquí. A mí me está pulsando un güey. ¡Holde a tu bobi! 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 ¡Están abajo de mí en mis pies! No, 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 no. ¡Chinga tu madre de los aeropuertos! No, 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 no. ¡Ey, te dije, güey! No. No veo ni madre de tu, mini. Me está pegando arriba del aeropuerto y está abajo de mí un güey. Sí, 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 sí. En efecto, güey. 17 metros, güey. Debajo de nosotros, cabrón. Sí, me tuve que ir, me tuve que ir. ¡Mirale arriba del aeropuerto! ¡Hay un güey aquí! ¡Al tiro! ¡En verde, en verde, Mariana! ¡Vamos al lugar, güey! ¡Voy para allá contigo! ¡Voy para allá! ¡Ahora, ahora está todo ahorita! ¡Esta ayuda, güey! ¡Vuelta para acá, güey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡No, mierda! ¡Pura gente escondida, cabrón! ¡Pura gente escondida! ¡Me está matando este juego! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Es que apenas asomó el culoón, güey! ¡Sí! ¡A mí también, güey! ¡Pura gente escondida! ¡La última! ¡Vamos a darle! ¡Última, última! ¡Dale, play again! ¡Play again! ¡Una más, güey! ¡Una más! Oye, vamos a ver, vamos a ver. ¡Hay que cerrar bien! ¡Hay que cerrar bien! ¡Yo creo que ahí se puede! ¡Yo, yo, yo! ¡Ahí está, güey! ¡Volver a jugar, ahí está! ¡Volver a jugar con equipo! ¡Un segundo! ¡Ahí está! Voy a mirar, voy a mirar. Oye, ¡qué desmadre, güey! ¡Qué desmadre! Pero esto es lo que ha sido del torneo Por más de 180 mil pesos mexicanos Lavado de dinero porque te lo dan en efectivo No, no es cierto El torneo por más de 180 mil pesos Que la predicción sea Sale win Sale win así, tal cual Estaría con madre saber ese pedo, eh Estaría con madre poder saber Si es que llegamos a ganar este pedo Después de esto ya No creo que vaya a haber más stream Tengo hambre A menos de que alguno de ustedes Me quiera pichar la cena Ahí sí Ahí sí, mano Hay cosas por hacer en el desafío Pero no mames, es un chingo de entretenimiento para ustedes Yo creo que ya han de estar hasta la madre de este pedo Pero bueno, todavía toca ver qué pedo mañana Porque mañana todavía tengo unas cosillas por hacer Este... A ver qué sale A ver qué sale definitivamente Muchísimas gracias para toda la gente enferma Qué risa El día de hoy no estamos haciendo bromas ni nada de ese pedo Estúpido El día de hoy no es stream para entretenerlos El día de hoy es stream porque estamos en una competencia Estamos compitiendo contra gente enferma No estoy entreteniéndote, mano No soy el payaso bola para cada rato estarte sacando risas Estúpido Fucking bitch Eh Pues nada Lo que... El desafío no, mano Es que ya estoy cansado, wey Ya estoy cansado Cual síguele, wey Cual síguele a la chingada Ya estoy cansado ¿Tú qué crees? ¿Que con esto no me suda la cola? ¿Con esto no me suda? Eh... Todavía falta leer sus beats y sus agradecimientos Muchísimas gracias de todo corazón A toda la gente enferma que está donando Ahorita... Eh... Ahorita lo leo bien Nada más aguántame tantito Sí se puede, eh Sí se puede Tengo hambre Pero vamos a ver si sale, eh Aunque sea esta win, eh Vamos a ver si sale aunque sea esta win Se puede, eh Se puede, tengan fe Wey, acabo de matar a un vato Acabo de matar a un vato Acabo de matar a un vato Ah, 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 perdón ¿Qué pasó? Acabo... Dale para atrás, Mariana Es que hay un... Oye, acabo de matar a un vato y dice ¿Aquí está el Mariana? Dale, dale, dale Vale, vale Voy a buscar otra vez, wey Oye Son... Es que te digo Dan, dan, wey Aunque uno no quiera dan Aunque uno no quiera dan Si así traes... Si traes... Esa madre, eh Todavía no lo... Sí, sí, sí Tengo segundo de delay, eh Tengo segundo de delay Tú estás... A la madre ¿Qué traes puesto, caro? Apenas te estoy viendo Ando, ando a los Rambos, mano Ando a los Rambos Por eso... Batallo, batallo Pero... Aquí andamos, eh Oye, ¿qué te iba a decir? Este... Todavía no lo voy a empezar Todavía no lo voy a empezar Aquí lo vamos a ver... Vaya, sí, huevos No, ¿para qué? ¿Para que se den cuenta cuando la empezamos? ¿Estúpido? Ni madres, dile Ni mergas Ahí vengo Ahí está, vamos a ver Ya la vamos a empezar Ya la vamos a empezar Ahí está, se chingaron Oye, pues a ver cómo nos va, eh A ver, a ver cómo nos va Esta es la buena Todavía tenemos unos cuantos minutos Para empezar otra... Otra partida Si es que sale mal esta Yo creo que sí se puede, eh Yo creo que sí se puede, mano Definitivamente No creo darle más tiempo No creo darle más tiempo No creo darle más tiempo Definitivamente Este... Pero esperemos Esperemos que todo salga bien, eh Esperemos que todo salga bien Igual ahorita platicamos bien Ahorita platicamos bien, cabrones Vamos a ver cómo nos va Mira, mano Es que hay veces que estoy bien enfermo, eh Hay veces que estoy bien enfermo Y que nadie puede encontrar Todas a la cabeza, mano Todas a la cabeza ¿Si te das cuenta de este pedo? ¿Si te das cuenta del pinche pedo mortal? En cortina En cortina, en cortina, mano Y hoy no fui al gimnasio por esto, eh Hoy no fui al gimnasio por este torneo Porque sabía que tenía que empezar temprano Empezaba a las 4 pm Entonces en lo que arreglábamos aquí Todo el desmadre Por eso no fui al gimnasio Pero ya mañana voy al gimnasio a darle pecho Pecho, pechu Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Definitivamente Ya estoy listo, eh Ya estoy listo Estoy más tryhard que nunca Te parece que mi rey fue a cagar definitivamente O fue a cambiarse la bolsa de diálisis Alguna pendejada así Eh, eh, eh Estás nada más, wey Ah, bueno, eh A ver, una win Es muy de más, wey, eh Muy de más Es broma, es broma, mi rey Es broma, culón Ya no te quiero, wey Es broma, wey A ver, a ver, a ver O sea, llevamos una win con 62 Y otra con 70 No 70 70 Ah, 70 Wey, le tenemos una viki Sacamos una viki, wey Y estamos del otro lado, mamá Venga Va, va, va Vamos a darle, vamos a darle ¿Por qué? Pues por el hacker O sea, porque extendieron Extendieron la partida Ah, yo pensé que 7 y media Eh, sí, sí Extendieron el torneo hasta las 7 y media Pero pues por el hacker Tenemos por las 7 y 50 nosotros Para arrancar partida No, acá está las 7 y media, mi rey Ya estamos con las mentiras de equipo Cayeron dos, cayeron dos Cayeron dos Dale, dale, dale Sí miedo, sí miedo, sí miedo Pechuguen, pechuguen ¿Lo bajamos ya? No está en 69, wey Ivonne Ustedes, ustedes no los Ustedes matando acá, wey Tengo una aquí, wey Muerto ¿Qué pasó, chugo? El vato dice Tengo uno aquí Y todos esos compas muertos Ojo, wey Hasta aquí abajo Punto morado Un tiro, wey Punto morado Punto rojo, wey Punto rojo, wey También, también Acá de este lado, Mariana Asómate, papi Asómate de este lado Aquí tengo una princesa ¡Dátelo, tráetelo! ¡Dátelo! ¡Dátelo! Ya llegó Se desconectó, wey Se desconectó el culo Wey, dijo, wey Te vio, papi Te vio Su perra vida Agarra el bounty Agarra el bounty Agarra el bounty G.I.O. 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 dice el color Claro, wey G.I.O. G.I.O. Ahí está, papito Ahí está el dinero, wey Es el dragón, mamón Juntos, juntos, wey Para matar al dragón, wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? G.I.O. G.I.O. Se está pelando, wey Está subiendo Pato, tu hijo, wey Le voy a subir por el rappel Por si acaso No, wey No, wey No lo escucho Aquí no hay nadie, ¿ven? Súbete Cállate al piso, wey Ayúdale, ayúdale No se me va a ir a campear, wey Se fue, se fue, se peló ¿Pero estoy en el elevador? No, manches ¿Tienes una plaquilla extra, man? No, no tengo ni madre, wey No he pegado, no he pegado Te explotaste tú solo, ¿verdad, culo? Chocaste con algo Chaqueta, wey No, wey Me bajé muy... ¿Quién sabe dónde esté, wey? No lo veo Aquí lo tengo, wey Aquí lo tengo frente a mí, wey Aquí ando, aquí ando Ándale Más baro, más baro Oye, vamos 3 jaleos, gente, tu guau Qué huevo, wey Este es lo visto bueno, eh Este es lo visto bueno, wey Esta es la buena Déjame, mon, wey Déjame agarrar el... Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ten, ten, ten Te doy el baro, si quieres Voy por el bonti Yo te lo doy, yo voy por el bonti No, ten Ya dámelo, wey ¿Quién más que me voy por el bonti? Quiero el dinero Ah, ahí te va el dinero Helicóptero, helicóptero Ahí lo tiré, ahí lo tiré Lo tiré de la entrada, mi rey Lo tiré de la entrada del dinero, culón Sí, la agarre, la agarre, la agarre Ah, bueno, bueno Me siento como que soy el que va por los pinches chescos, ca Vamos a ver qué pasa Ay, 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 güey Vamos a pegar un selfie también, güey No, 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 no Creo que lo mejor en esta es desplitarme, eh Tengo caja de munición, eh Dale más Sí, 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 sí No tenemos JV, ¿verdad? No tenemos JV No, sí, sí, sí tenemos uno, tenemos uno Ahí tengo JV Vamos a ir por el bonti, güey Bueno, voy por el carro, güey ¿Alguien agarró mi Dead Silent ratones? No Nah Mariana, güey, que sí Nah, puro culo no, güey ¿Dónde lo vamos a agarrar? Hay que estar en la tienda tirado, güey Me sorprendí porque Porque, pues, es algo que suelo hacer, güey Vente, 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 vente Está arriba el güey, está arriba Seguro a 100% Vángase, 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 vángase Hay uno abajo, hay uno abajo Hay uno abajo, Simón Dale, voy, dale, voy Si me hagas, si me hagas, voy Tengo otro trade, tengo otro trade, güey Corre, 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 corre ¿Entramos por el elevador o qué? Subete por el elevador, Simón ¡No, hombre, sé, Dios! Está ahí no, está ahí no, está ahí no Espérate, güey Me fui por el elevador Está limpio, está limpio, mano Dale, está en el elevador, güey Está en el elevador, güey, está en el elevador, güey ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uno menos! Hay uno arriba, hay uno arriba ¡Órale, colón! ¡Azámese! ¡Me va a matar, me va a matar! Eso, eso, bueno, equipo Son los mejores Oye, yo quiero a Charma Mirra y cómpramela, güey Cinco pedos, güey, chiquita Está batiendo ahorita, güey, eh Es la MP5 con gochas, güey Está chingona, eh Está perra Voy a agarrar el bounty de este lado, güey ¿No hay pedo? Ah, bueno Voy a tirar un UAB, güey Voy a tirar un UAB y me llevo a otro, güey Ustedes juegan juntos, güey Junten dinero, siempre tengan dinero para reírme, güey Voy a pusiar yo solo, güey ¡Acá tengo los equipos! ¡Acá tengo los equipos! ¡Acá tengo los equipos! Dale, dale, güey Voy por el edificio grande y llego como Superman, güey ¿Te vienes? Aquí ando, aquí ando, aquí ando ¿Me subo? Dale, pues confío en ti, güey No me vayas a... ¡Agua, agua, agua! ¡Nos están viendo con el sniper, güey! ¡Bájate, bájate, 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 bájate ¡En la marca amarilla, güey! ¡En la marca ahora hay gente, güey! ¡Ruchel! Asómense, culones, asom... ¡Sin placas, un güey! Ahí atrás de la barda, güey ¡Púchenle, púchenle, perros, bichis! No, se me van, güey La cagué, güey ¿Viene un cabrón aquí? Detrás de la barda, ¿no? Sí ¡Cucón, güey! No, madre, estos güey están campeándola acá bien ratoncitos, güey Ahí van de la montaña, de la montaña, ahí va el culón Va dirigiéndose hacia allá, güey Hacia bomberos Hijo de su perra vida, güey ¡Arriba de mí, güey! Cuidado, porque aquí viene un equipo de tu lado, güey De este lado, güey Y si te puedes subir ese bistro es poca madre, güey Lo que está haciendo, ajá Tenemos uno en bomberos y otro, cabrón, que viene por acá, güey, por marca azul ¿A dónde, papi? ¿A dónde? ¡No! ¡No! Nomás por tener escopeta, pinche puerco, güey Me subieron dos, cabrón El sniper que está en par, güey, está batido Me está viendo... Me está viendo este bato a mí, güey En este edificio, güey ¡Ay, güey! Ya te quejero con ese bato ¡Aguanten, aguanten! ¡Ay, Dios mío, güey! ¿Dónde los tienes? ¿Dónde los tienes ya? La pelea está empezando En ese edificio, güey Con el mini El edificio... El edificio del otro El que marqué Sí, el que marqué Hace cuenta que no me deja de molestar Y no puedo pegarlo de fire Mariana, Mariana ¿Dónde te mataron? ¿En el segundo piso o dónde? No, no, sí, sí En el segundo piso, güey Por la ventana Por la ventana, sí, son dos Son dos ¡Ya me he pujado! Ya me he pujado, ya me he pujado No tengo placas ¡Haz tiempo, tiempo, tiempo! ¡Haz tiempo, 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 tiempo! ¡Ah, güey, porque tienen escopeta los pinches cerdos esos! ¡Está el pinche cochino aquí, güey! ¡No, pinche escopeta, güey! ¡Está buen chido, está buen chido! ¡Está buen chido, está buen chido! ¡Está venido a este pinche edificio, güey! ¡Ah, qué hueva por este vato, güey! ¡Lo maté! ¡Buena, buena, buena! ¡Tú izquierda, tú izquierda, tú izquierda! Buena, chavo, buena, bueno, equipo Es que me está pegando el pato del otro, güey Está bien cagando Tengo dinero, güey ¡Lo matamos! ¡Mira por la del Gula, güey! ¡Todo bien! ¡Ten Gia! ¡No, olvídalo! ¡Se cancela, güey! ¡Repárense para reírme, güey! ¡Las duales siempre mora, güey! ¡Los quiero hacer el Bounty, güey! ¡Me ven, ven! ¡Si voy a la tienda, güey! ¡Ok! ¡Sin sacas! ¡Vámonos! ¡What the fuck, mafaka! ¡Vámonos! ¡Ay, qué hueva, güey! ¡Está limpio ahí con ustedes o qué pedo! ¡Se chingaban a los de la escopeta, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Hay que agarrar con mi loot, pues. ¡No, mano! ¿Escucho pasos? ¡Como haces mamón, güey! ¡Mato, aquí escondido, güey! ¡Aquí está, aquí está! ¡A lado, a lado, a lado. ¡Ayúdalo por a lado de Bobby, muñanero, güey! ¡Ying, eso tú! ¡Esperame, espérame! ¡No, a lado, güey! ¡Agárra, agarra el camión, güey! ¡Agárra el camión tú y les echar la mano ahí! ¡Para el mamalón, güey! ¡Anda un cabrón acá, güey! ¡Dentro de esta madre! ¡Ya no pude agarrar mi loot! Ahí está el perro, en amarillo Ahí va, ahí va Ahí va para allá, ahí va para allá No más moléstalo con el camión, güey Y que guía y lo mate, güey Ahí viene cruzado la calle el culón Bríncale bien, perro Agarra el dinero, güey Tiene un chingo de lana ese, güey Tiene un chingo de lana Abrió la puerta Ágale, ágale Porque de aquí enfrente también nos pueden llegar, eh Agarra su luta, agarra su luta De arriba, de arriba, mano De arriba, corre, corre, corre Ahí viene, güey Se brincó, se brincó, güey No, no, no Me hicieron cagada a mí, ya, eh Ah, no, sigo vivo Trata de correr a la tienda, güey Trata de correr a la tienda, güey A ver, lo puedo, güey Nada más, ten cuidado Tienes arriba de los dos edificios, güey No, está muy cerdo ese pedo, güey Y ahí viene un chingo de loot, caro De acá arriba también, güey Están volando, mira, mira, mira De papártla ese cabrón Agárrame, güey, agárrame, güey Agárrame, güey, atrás, güey Ah, te voy a agarrar en frente Adentro Aquí, aquí A ver, está por adentro, está por adentro Me fue el peo No hay peo, no hay peo Eso no la vi Por eso Puedo estar de agarrar mis armas, güey ¿Quién querés poder agarrar o no, güey? Bobby, ¿están libres? La hora sí, güey, está libre, güey Ok, ok Porque tengo gente aquí en bomberos, güey Ok Arriba, güey No, mame, nada más tengo dos placas yo, güey Sí, en efecto, güey De arriba en la verga Están distraídos conmigo, güey Voy para allá Ay, me hizo cagada, güey No, ya, olvídalo Ahí, 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 ahí ¿Tienes placas, güey, Bobby? Sí, güey Están en fire, ¿verdad? Sí, sí, sí Están en el techo, güey Ahí, ahí, ahí está uno Aquí está uno, aquí está uno Watch out, tirado, tirado Ahí está el otro, güey Buena, buena, buena No, pues yo No sé si tengo máscara, güey No, no tengo máscara, güey Me hago bolita, güey Ni pedo, me morí No, pelense, 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 güey No te corre, güey, corre, varela No, güey Puta madre, pinche vida Desgraciada Ya, matame, Dios Dios mío, güey Me quité un arma, güey Para poder andar a puños, güey Y me pone el sniper en el lado Cuidado, güey, no se confíen Dame balas de allá, güey Ni tomar balas de allá, me urgentes, güey Tengo, güey, ahí no tengo, güey Ahí, tírenle el puente Tírenle el puente, le ve No, agárrales, agárrales tú Chingado ¡Ya, huevos! ¡Tengo sub, tengo sub, tengo sub! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? En el mapa, en el mapa Aquí, güey, aquí En el verde En el verde parado Cúbreme, 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 güey A traigo, güey, a traigo, güey Atraigo cinco kills, eh Ayúdame, ayúdame, ayúdame No, me está joliendo, me está joliendo con madre, güey De la de izquierda, güey Me va a matar, güey, me va a matar Tú corre, güey, tú corre, tú corre Yo voy con el gel, güey Son dos, güey, estaco de barbacoa Y otras chiquetas, güey Casi los quiebro Ahí sal, güey Definitivamente, güey, voy para allá Son dos contra dos Son dos ellos, dos nosotros, güey ¿Dónde están? Están por el circo, güey, por el circo, güey ¿Qué hacemos? ¿Caemos con ellos o qué chingados? Sí, sí, aquí dale, aquí dale Marca naranja, caigo Ya corre, ya corre, ya corre Ya pasaron, ya pasaron hasta acá Hasta verde, ya pasó, ya pasó ¿Qué hago entonces? Cae arriba en el video, güey, para que tienes cobertura, mano Aquí arriba de este A ver si están subiendo, güey Les parece una escalera ¿Lo escuchas o no, Mariana? No, 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 está limpio aquí, güey Ahí va, ahí va, ahí va Casi lo quebré, lo quebré, lo quebré, mi rey Abajo de ti Ahí voy para allá, ahí voy para allá Buena, güey Buena, pinches, que diondas Es el pinche mi rey, güey El de verdad y no el de mentiras, coño Falta uno más, güey, falta uno más Falta más gente Para eventos infantiles y todo Yo venía traqueándose, güey Usted en el Jarvik Sensor, güey Yo no tengo, güey Ya traes, traes, porque ya ves gente, güey Quitamos yo y tú, Bobby Sí, va a estar en la tienda A ver, en la moto llevo a la izquierda, güey ¿Aquí armas, güey? Vamos a ir a la tienda Esa tienda compré un JV, güey Se escucha gente por train, por acá, güey Yo me voy con el Bobby Dale, dale ¿Por dónde escuchas gente? Acá Como que alguien pega De train, como que está pegando la montaña De la tienda ¿Cómo, Bobby? Aquí enfrente de mí No, no, no Aquí, aquí, aquí Se escucha aquí, creo Me van a escuchar, güey Me van a escuchar a mí ¡Aquí, a la izquierda! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Aquí, a la izquierda! ¿Está un buen shot? ¿Te va a la izquierda, güey? ¡Ferga! ¡Mano, mano! ¡No, hijo de su perra, billida, güey! Aquí, aquí, a la izquierda Bien, otro, bien, otro Buena, güey, buena, 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 Bobby ¿Dónde, mi rey? Ok, voy, voy, voy Acá, mi rey, acá Acá, acabando, acabando Listo, voy en camino ¡Chingada, güey! ¡Pero, mi rey, no te mueras! ¡No estamos frente, mi rey! Lo hicieron cagada, güey ¿Qué trae, güey? Igual en los... 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 ¿Tú tienes gula, o no? Nadie... Nadie a la chingada Ya fue el pedo ¡Chingado, güey! Tenemos lana, tenemos lana, güey Vámonos por la izquierda, güey Por la izquierda, tuya Digo, por la derecha, perdóname ¡Chingado, güey! Qué pinche horrible, güey ¡Me pegamos por atrás de donde veníamos! ¡Venga de trolear, hermano! Pues no te... Anda troleando No, güey Sentí el putazo de la izquierda ¡Chingado, loco! Qué horrible, güey ¡Ando bien de kills, güey! Ando cinco Me la pelan todos a mí Ando cinco, ando cinco Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale ¡El Christopher, chingado! Mira, tienen baro, güey A lo mejor esta sí se puede reponer, güey Con esta... Sí, ya lo estaban por atrás Dieciscinco Sí, arriba de Trent, creo Sí, arriba de Trent Sí se puede, ¿eh? Sí se puede A lo mejor y sí Si mi rey se hace más kills A lo mejor y puede Puede salir, güey Mira, mi rey ahorita se va a enfocar En matar a los enemigos Mientras que le da para los chescos Al mini Para que pueda ir a... A revivirnos, güey ¡Puro su paga! Oye ¿Vas bien, güey? Pues yo creo que sí, güey Para no ser así un jugador competitivo Voy bien Vamos a ver cómo lo hace mi rey, güey El mi rey sí está bien enfermo Ese sí Él se, güey, se dedica... Mira, 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 mira Sabe que tiene uno arriba, güey Por eso no brincó Vamos a ver cómo no va ¿Quieres que te ayude a dar para todo? Arriba Yo creo que estoy muerto, güey No, mames No digas eso Aquí andamos con el mini-year Let's go Voy a subir, güey Te voy uno por aquí abajo, güey Te voy uno por aquí abajo, güey Buen shot Subí, subí No tiene placa, no tiene placa Está bien, súbete, güey Está en el techo Sí, güey Sí, güey Voy contigo Ahí puedes goldear, güey Quédate goldeando, güey Sí, voy a goldear, mames También subo, güey También subo, güey Ahí voy, voy allá Me lo mato, me lo mato aquí, güey No, no ¿Por qué a mí siempre? Dios Te vas a matar, te vas a matar Te vas a matar, te vas a matar Me va a subir, me va a subir, güey Me va a subir, Bobby, al tiro Sube, se muere, güey Sube, se muere Ahí vienen, ahí vienen Ándale, a tomar por culo, pendejo Ahora ve A ver quién es más inteligente Allá, en rojo, en open field De verde De lo lejos, güey Bobby, Bobby, Bobby Ten cuidado, nada más con el tiro, güey Acuérdate, 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 Bobby Buena, güey Los batirán del strike Revivelo y los batirán del strike Ahí no, ahí no, ahí no Hay gente abajo en el otro, güey Tuya El de abajo está muerto, el de abajo está muerto El de abajo está muerto Buena, güey Les tiré el closet para que se mueran Se mueran rápido, güey No, güey No, marina Estoy trolleando, güey Güey Otra madre, güey No me Aquí abajo tenemos viento, güey No me quería brincar, güey No me quería brincar ahí, caro Qué horrible, güey Sí, a lo mejor hay que rotar por detrás, güey No tienes placas, Bobby Nada, güey, nada Sí, balas de asalto, güey Qué chingado, güey No manches No me quería brincar por ahí, güey Me cargó la chingada, güey Por estúpido, güey Pégale, pégale Los puedo flanquear, los puedo flanquear Los puedo flanquear, cabrón, eh Necesito que me marquen a uno No hay una alianza por atrás, güey, Bobby No hay una alianza por atrás, güey, Bobby No hay una alianza por arriba, güey Se la va a rifar, mira Ya, bájense, bájense Ya mata uno, mata uno No mames, ¿por qué su fara me revienta más rápido que la mía, güey? Voy para allá, voy para allá Buenísima, güey En el techo Techo me va a bajar No me va a bajar, pero No me va a bajar, no me va a bajar No tienes cobertura, aguanta Finche, mi nillo Leyback, 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 leyback Bueno, bueno, bueno Se empezó a atacar el cabrón Voy, voy, voy Ve por este, güey Ve por este, güey Te compras un UAB, güey Te dejo el dinero Ahí te atras Mira, ya me van a revivir por séptima vez, creo A lo mejor ahí sale el win, eh Acá han de revivir, acá han de revivir a esa tienda Está por el medio, está por los pumps, güey Las pumps Vuelo a la derecha, güey Se me hace que sale todavía una última, eh Creo que sale todavía una última, banda Míralo, 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 míralo Es chigüillo, güey No, cabrón, llegó otro chaqueta, güey Ay, güey, eran del mismo equipo, güey Se nos acabó el tiempo Tenemos hasta las 7.50, güey Ya, ya perdimos Tenemos una más, güey Ay, me salí, güey, me salí, güey Invítame, dale pa' atrás Está trolleando, eh, está trolleando Vamos a ver Chingado, güey Oye, banda, no, lo lamento, güey Lo lamento, la que la cagué Vamos a cerrar con broche y ahora, compadre Cardiaca, güey Ok, ok, cardiaca Invítame, chiquita No me sales, güey, te lo juro Bobby Killer Aquí estoy ya, a vernos Última, papi Última, nos vamos, señores No, hombre, güey Oye, pues a ver cómo nos va, güey Cómo nos va, chingado Papi, papi Confía, Mariana Confía, güey No, yo confío en ustedes En el que no confío es en mí Pues yo la estoy cagando ¿Qué quiere que te diga? Nah, hombre, güey Todo bien, todo bien Ahí debe pushar, güey Es que bajé a dos ahí Pero en el de la tienda Nos sacó de pedo, güey El de Bobby Güey, una victoria, cabrón Una victoria, güey Nos posicionamos arriba, cabrón Una victoria con... 15 O sea, con que nos quedemos en top 4 Lo, lo, estamos bien 25 kills, una victoria, güey Güey, pero estamos en el top 4, ¿no? No, pero es que hay un equipo que no está, güey Y te digo, hay un equipo también que... Que las partidas no les están contando Que es el equipo del... Del wherever, güero, güey Nada más están contando las de uno, güey Y traen este... Casi chingos iguales puntos que nosotros No mames No, ya valimos madre, ¿no? No, papi Con una victoria, literalmente Con una Vicky, güey Nos vamos para arriba, güey Para la estrella Ah, whatever, bueno Pa' que llamó... Pa' que llamón ¿Quién sabe quiénes se dan, güey? Mira Yo sé No traen casi, güey Los que conozco O sea... Ah, ¿estás jugando Prankedy, güey? ¿Estás jugando Prankedy también en el equipo? ¿En cuál? Máquina del mal, último lugar No, pendejo No se rían, güey Lo estoy diciendo bien, pendejo O no Oye Muy de más tu comentario, güey Muy de más, güey No, no, güey Nada más La risa tú la provocaste No me dio sola No me dio sola Es pa' que sepan en qué lugar va, güey O sea, se dice Oye, ¿sabes qué, Prankedy? ¿Pudiste haber dicho el número, güey? ¿Pudiste haber dicho el número? No lo no voy a decir Mamá, quedé en el quinceavo A decir que en último Ah, no, pues sí Definitivamente Definitivamente ¿A quién está el equipo de...? ¿De quién, güey? ¿De quién? ¿De este...? ¿Cómo se llama? ¿Del...? ¿Del... Ah, no, no, la neta No lo vi? No lo vi No, y el extra también está bien enfermo, ¿no, güey? Sí, este, güey, también es muy bueno Entonces yo digo que esos vatos Imagínate que esos ya tienen un lugar, güey Necesitamos pelearnos Una viki, güey Una victoria tenemos, güey Con unas cuarenta kills Nos vamos de lado, compadre No, pues... A ver, ¿qué sale, güey? Yo confío, güey Yo confío, papis Vamos igual por la victoria, güey Todos juntitos Ni pedos Las kills que salgan, cabrón ¿Ve? Va, va, va ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Sin troleo! 10.000 beats y la troleo, banda Ustedes dicen Güey, con 15 kills le hacemos, ¿no, Pato? No, no, no 15 kills y win No, 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 con 15 kills no Oye, Silver, ¿por qué tú no jugaste a este pedo? ¿A poco no te invitó el señor Viner? Estamos 120, yo 31 ¿Por qué no jugaste a este pedo? ¿Ganaste o en él? No, aquí me andan carreando, güey Ahorita te voy a enseñar cómo está el pedo, Silver A que veas de qué lado me rozo la truza, güey Ahorita te voy a enseñar cómo está el pedo, mano ¿Ah, de huevos? Nada más tantito, güey, nada más tantito Saluditos, güey, ahí te va, güey, ahí te va Igual, güey, igual, igual, al minicuarris, güey Aquí, al minicuarris, güey A verle Yo voy a estar detrás del helicóptero para que podamos rotar, güey Aquí, güey, métanse aquí, güey Ya está Juntos, juntos, juntos No, qué ganas de meter a un pinche pirata o alguna madre así bien chingona que nos aviente el... Con chingos de queso, güey Aquí tengo el bato, güey, al lado de ti, güey, al lado de ti Sí, ya está roto, está roto el de abajo El de abajo está roto, el de abajo Hay uno arriba, el bombero, güey Uno menos de acá Aquí abajo tengo uno, güey Creo que sí nos suben, eh Ahí está, ya Ahí está, ya Uno arriba Se abajo, güey Se abajo, se abajo Se abajo, se abajo Va corriendo, va corriendo, güey ¿Alguien trae el chopper, güey? Si pueden Eso yo he visto a poca madre, güey, hay que apuchar a los hangares No, si me trabo el juego No, no mames Ah Ya, 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 ya Verra, pinche troll No, si se me está trabando Que nos den más tiempo, ¿no? Inga, esto agarró en el chopper, güey No, qué rata, güey Me hizo cagada, güey Qué culón, pinche chino Está abajo, güey, en el primer piso ¿Puedo meterme en la pinche puerta, güey? ¿Qué pedo? No, 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 yo y mi me refiero al mapa, güey Aguanta, aguanta, aguanta Si tienes flaca, suéltala, güey Si tienes flaca, suéltala Y marcamela Aguas, güey, no te vayas de más No te vayas de largo, güey Tú puedes, güey, tú puedes Lo veo por la izquierda, ¿eh? Vamos por la derecha, por la derecha Hay que agarrar la casa de este Y luego puchamos por la derecha Sigue en la izquierda, mano Sí Bueno Este mamá, güey Buena, Bobby, buena Este te lo voy a dedicar a ti, pinche mini-geo Ahí te va, cabrón Aquí viene puchando por la derecha, güey Sí, lo bajé ¿Qué te dije, mano? ¿Qué te dije? Voy para allá No, este mamá, güey Un tiro, güey Caga de arriba, caga de arriba Me pueden revivir Le pegué el tuyo, mi Reaper, chinga Me pegué, me pegué, buena, buena 32 metros, güey Tengo uno aquí metido, güey Ese es el otro que me pegó Me pegó otro, amigo De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, mano Aquí, de atrás de las cucharas, güey Aquí está de las cocheras, Bobby, 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 Bobby Aguantos aquí, aguantos Ya, se está yendo, mano Ahí te lo marqué, ahí te lo marqué, güey Ay, pensé que se había ido Aguale, aguale, no lo quiero apoyar Mano, estoy en peligro, estoy en peligro Ayúdale, ayúdale mañana, güey Agupe, agupe, agupe Ay, güey, es un sniper Un gato con sniper No, 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 es un gato Arribilo, arribilo, arribilo Vienen, eh, vienen Necesito que me digas de dónde, güey Por acá, mano, hacia acá, hacia acá, hacia ese lado, güey Aguantos, no te somes, no te somes Espera que te puge ¿Hago ruido? A ver, no lo veo, no lo veo Marquen a uno, yo tengo sniper, güey ¿Ves? Funcionó el ruido, funcionó el ruido, mano Tira uno, tira uno, tira ahí Alguien venga por mí, güey No, lo van a pushar Está pushando, está pushando este otro que dio onda, güey Mate otro, yo mate otro No mames, es que son varios, mano Vente, güey Vente, güey, vente Mariana, no te matas, güey, reviveme, güey Yo, güey Yo, güey Estoy en RP, güey Corre, güey, corre No te doy placas ni de pedo, eh No, güey Vente, vente, vente Lo deje wall shot otra vez, no hay pedo Revive Yo tengo placas ni de pedo De aquí arriba, de aquí arriba Te puedes subir, güey, de aquí arriba los puedo matar, güey Si tiramos uno, nos revivimos Nos tiramos uno, revivimos Aquí andamos Por aquí andaba un culo Abajo de mí Baja uno aquí Aquí, aquí abajo de mí Vamos, vamos, vamos Me llevé a uno, me llevé Llevé, le llevé Aquí a otro palangares 16 metros, 16 metros, también otro No, mano, tiene sniper, güey, es bueno, eh Pinche perro, güey No, otro equipo, otro equipo, otro equipo Dale back, dale back Es full squad, güey, es full squad, güey, con lowry, güey Denle pa atrás si pueden, güey, dele pa atrás, güey Lo van a cazar, güey Abandono partida Obre, el peor es las placas, güey Agarra, acuérdame, agarra el sacar, vamos bien de kills Vamos 14 Vamos bien de kills, compadre Vas bien de kills Todavía tenemos lanza, güey Tenemos hasta las 7.50 Entonces quiere que nos salgamos No mami, nos está enviando ahí al matadero Junten a Elena, junten a Elena, agarren al Bobby Podemos para allá No, se mueve mi Rayman Como ustedes digan Aún tenemos 8 minutos, la podemos reiniciar Y pensar que a lo mejor no Vamos bien, vamos bien Ah, es que mi Ray tiene 11 kills Mira, ¿puedo tratar de agarrar esa madre, güey? Pero déjame checo, güey, si no me rellen a mí Sí, güey, sí, sí Estos güeyes nunca le tiraban pato, eh Como que no los atacaron, seguro yo Aguanta, no ríen todavía Ah, güey, una pinche placa que de onda Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Atá, 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 esa madre, la lupa en chinga, güey Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Chingado, paya, sniper King ¿Vos le da tantito? ¿Qué punto agarró la última, güey? Y la agarró, estamos del otro lado, güey Buena, fucking motherfucker, buena Es la última, güey, que me reviva, güey Ya la agarras, nos dan a todos Ah, es cierto, es cierto Aguántame, aguántame, no más Ah, güey Aguanta, agarra, agarra, agarra Buena, buena, buena Vamos, equipo, se puede Si se puede, si se puede ¿Tú es que ruido? No Dejales caigo, dejales caigo para comprarlos a la Uri, güey Viene chopper para... Ah, no, no, no ¿Pleiparo? ¿Cómo andan de balas? Bien, yo ando full Voy para allá, güey, voy para allá Ok, te voy a comprar yo de B, güey Ah, no, no alcanzo si compro Voy para allá, voy para allá ¿Cómo tienes placa, güey, para ustedes? Esta, esta es la última partida, güey Y tal cual Toca ver qué pedo Es la última partida De esta depende todo De esta depende si entramos o no entramos Pero tocaría ver primero Tocaría ver primero Compártense, compártense De volada, de volada Vamos a ver cómo no va Vamos a ver cómo no va Tuve fe, güey, tuve fe Paría el Uri, güey Había gente por la fábrica, güey Trépense, trépense ¿A poco no podemos trepar a este pedo? Me da miedo, mano, me da miedo No, no se puede, no se puede Así como si va en México, sobres No, vamos Se mueve mucho esta chingadera Me da miedo, güey ¿Qué te dije? Casi nos carga la chingada ahí, güey No mames, que cayó arriba del avión La pueden agarrarse de abajo La pueden agarrarse de abajo Si sueltan una para me dicen No ve nada Pura real te ha soltado Ah, la MP5 del mi rey No, 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 déjenme agarrarse Ah, esa no es pura cagada Ya tengo el Ya agarré todo el MP5, güey Ten, güey Ten, aquí está No, 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 yo traigo la mía No te preocupes Agárrala, agárrala, agárrala Esa Yo, o sea, yo agarré Otra extra ¿Alguien pase por mí en la moto, güey? Estoy tratando de ir por el carro, güey No, güey, nos vamos a matar los dos, güey Mejor Bueno, ahí voy para allá No, mejor no me ganan, mejor no me ganan No, no, no No, no, no Vente, súbete No subo gordas, vámonos Se me hace que de marca morada, ¿no, güey? Sí, güey, se me hace que sí, güey No me dieron Es que había gente cuando les dije, güey En morado ¿Me agarré un bounty, güey? Está Ahí voy No, Bobby, mejor llévatela tú, güey Yo la neta Me están acribillando, güey Los podemos goldear, eh Vienen pujando estos güeyes desde Desde por acá, güey Marca amarilla, güey Y de morada, quién sabe qué pedo, güey Si vaya a salir más gente ¿Qué quieres hacer, pato? Vamos por los de morada, vamos por los de morada Véngase, véngase, véngase Chingan, chingan, chingan Vamos con chingan Vamos con chingan Eso, se lo está cargando Se lo está cargando la chingada, güey Ahí va, güey Aguantamos, aguantamos, aguantamos Ay, papá ¿Tú dices cuándo bajar, güey? No, no, no No se va a ir a bajar No se baje Ahí viene el carro, ahí viene el carro Ahí viene el carro Lo rafallamos Vamos a ver la montaña, güey El carro va bien, güey El carro va bien, güey Arrmángale el carro, güey Arrmángale el carro, güey No lo veo, no lo veo Hombre, se nos peló ¡El camión, el camión! No mames, es bueno, güey Apenas asomó en medio con el pinche sniper que dio hondo ¡Váltalo, güey! Buena, güey A ver, Mariana, damos un segundo, güey Tengo que ver otro equipo Agua, el camión viene de regreso, güey No mames, a mí siempre me pasa todo, güey Nos habían disparado aquí enfrente, güey De la escuela, cuidado Acuérdense Aquí enfrente, güey Vamos al lugar objetivo No escucho nada, güey Ven el camión, ven el camión Nos va a quedar jodeada, güey Dale, 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 dale Regalito del papa No, hombre, qué chula, eh Te acabas de tirar, güey Arriba, arriba de la escuela, güey No le pegué, güey El del camión, qué pedo, güey Mira, a esa no le cayó ahí, pero no se murió ¡Lo estoy quemando en el techo! Ya no, ya no O sea, estoy aquí adentro, eh Estoy viendo por un lado, güey ¡Mire, caro! Agua, es para atrás Vengan por atrás, vengan por atrás En el techo ya no hay O está acostado a menos, porque yo no lo veo Está ahí, está ahí, está ahí, Bobby, Bobby ¡Bobby, por el otro lado! Buena, bueno, bueno Buena Le pegué yo también ¡Ojo, güey! Aquí lo maté escondido, güey Aquí lo maté escondido ¿Dónde, dónde? ¿Abajo? Aquí, aquí 100% Ayúdame, Bobby Aquí te lo tengo, el siguiente guarda El siguiente guarda a la derecha ¡Buena, buena! Oye, andamos bien Andamos, Gucci Andamos bien Necesitamos sacar más kills, eso sí, güey Creo que a lo mejor se ve bien que yo me separo, güey ¿Le va a dar un poquito de dinero? ¡Revivieron, revivieron aquí, izquierda! ¡Revivieron, revivieron, revivieron! Ahí le damos dinero, güey, agarro Ahí debían hacerlo, güey Aquí ando con el mini 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 Ahí tienes lana, tú, Bobby, güey Para comprarte todo el pedo, güey ¿Dónde los tienen? ¿Dónde los tienen? Pues revivieron aquí, güey ¿Pero quién sabe cuando le dieron? ¿Qué, qué, qué? ¿Compramos UAB, entonces, una vez? Sí Polo, polo Aquí, aquí, aquí Enfrente, en la calle Enfrente, en la calle, mano Ah, huevo, poquito Tuyo, tuyo Buena ¡Hala mierda, güey! ¡No! ¡Hala madre, güey! Entonces nos fue el camión ¿Qué hacemos, entonces? Ahí le va dinero, güey Por si quieren comprarse ¡Ey! ¡Te acabo de ser fuerte! Tipo, agarres, agarres, agarres Rápido, cómprense, cómprense Los que vienen de agarres, los que vienen de agarres Como decía, güey Se inflaca uno, sin... Se bajó, se bajó, se bajó, güey Aquí, enfrente, viene uno, güey ¡Cuidado, güey! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Mierda! Bueno, 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 bueno Güey, bajé dos, bajé dos, bajé dos Los del carro ¿De dónde, de dónde, de dónde? Punto verde, punto verde Quédate ahí con el dinero Por si me muero, güey Por si me muero, no me revives No, me lo robaron No, me lo robaron Tengo gente atrás, tengo gente atrás Tengo gente atrás Está angusteados Viene gente por acá, güey Conmigo, güey Está angusteados Acabas de matar al mío, me lo robaron Agusteados Agusteados Me mandé precision ¿Ok? No, me chequeaste el carro otra vez Güey, los de la montaña Son los que me dan pendiente, güey De que vayan a tener sniper o alguna pendejada Ahí está, ahí te va No, no, no Ah, bueno Al pitch mini le alcanza, güey Aquí están Aquí están Agüele mini, porque tenías tres cabrones ahí arriba, güey Lo tiré, lo tiré Bueno, bueno, bueno Ahí otro, ahí otro Va corriendo, güey Precision Sin placas acá Pueden el dinero, güey Acá también tenemos otro Acá, 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 acá Te marqué, te marqué Oye, Vito, hay gente enfrente, güey Voy contigo, pato No, no, no Quédate ya, quédate ya, güey Yo me voy a ir a morir, güey Si me muero, me reviven Quiten todos los pinks Quiten todos los pinks, porfa, porfa, porfa Aquí enfrente de mí, güey, uno Arriba de mí, güey Trate de cubrirme, güey Trate de cubrirme el push Ah, güey, para allá, güey, para allá, güey Estoy lejitos Me están pushando, güey Me están pushando de todos lados, estoy en sandwich, güey No No mames Aquí también había uno arriba, güey Otro abajo Levíanme, trate de revivirme, güey Trate de revivirme Junten la lana, junten la lana Necesitamos la lana del GIA, güey Necesitamos la lana, güey, GIA Suéltala, suéltala, si quieres ahí, güey, por allá Sí, es que hay tres en polis Ten, güey Cuidado con los de polis, 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 güey Sí, güey, necesitamos esta, güey Dejó el dinero, güey Es que nos quedamos en carros, mamón Ya me alcanza, güey, como quiera Sí, mamón Vamos, vamos Aquí está sin lutear este pedo, güey Para ver si sale mamá Sí, lutea, lutea, lutea De enfrente no hay nada, ya De enfrente no hay nada, ya ¿Qué armas ves tú? Ahí Me hicieron un sándwich, mamón Vamos, chiquito Vamos, equipo Hay gente aquí, güey ¿Entonces qué rollo? ¿Para dónde le damos? ¡Lo quebré todo ahí! ¡Lo quebré todo! Aquí en esta casa es morado, güey Cuidado, cuidado, cuidado Tiene un equipo de la izquierda, güey Que no los pueden agarrar cruzando, güey Tengo un mato aquí al lado de mí, güey Al lado de mí, güey Necesito ayuda, güey Ahí, ahí, güey Me tiene ahí, güey Tengo tiempo Ustedes no tiempo Ustedes no tiempo Ustedes lo matan, güey Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue Andale, papito Buena, güey, buena Aquí tienes tu lute Aquí tienes tu lute, pinche Qué diondo Andale Necesitamos matar un putazo más Aquí hay una placa, güey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Allá va un matito solo Solito, güey Aguas, aguas, vamos con el cruce, güey En la izquierda hay gente, güey Un chingo, güey Caja de placas aquí, güey Si les faltan placas, güey No, no lo veo, güey Va por el río, va por el río Va por el río, va por el río Los pueden pegar ustedes, yo no tengo ángulo Es que está muy lejos esta chingadera, güey Estás viendo que mi pinche mano se me mueve toda Los de la casita aquí enfrente, güey, también Vábole, minillo, porque lo tienes ahí, cabrón Me bajé, me bajé No tire ángulo Hay que agarrar control de la casa, güey Hay que tomar ese güey en la ventana, güey Tira uno Chequeando arriba A él les tiró cagada, a él les tiró cagada Ah, tiene trophies, güey Tiene trophies Baja dos, baja dos No tengo balas ya, ya no tengo balas No, 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 Gia, Gia Tenemos acá, güey Tenemos acá gente, güey Uy, ya, uy, ya, uy, ya Está pidiendo una, güey Está pidiendo una, güey Me bajé, me bajé, me bajé Me bajé, me bajé Me bajé, me bajé Me bajé uno, me bajé uno Abajo hay otro, abajo hay otro Tiene paro, tiene paro, güey Tiene paro, me va a rematar Hijo de tu pinche mano No se va, no tengo balas, güey Los del río, los del río ¿Ya fue o qué? Los del río están tirados Acá arriba tienen gente, güey Creo que se han llevado mis kills Abajo de mí, mi rey Ni que te ayuda, ni que te ayuda Mata a otro, mi rey Sí, está abajo de mí en mis pies Ya lo digo, están allá, güey Puché uno aquí, eh Creo que puché uno Esta gente juega muy, muy fuerte, eh Juega... Siento el olor a sexo, güey Donde ellos juegan muy fuerte ¿Dónde ellos? ¿Dónde ellos? El mi rey es enfermo Pero también... Abajo, abajo, abajo Mira, lo vieron No, te dije Están abajo, están aquí abajo Están aquí abajo Bueno, tengo self, tengo self Revíete, revíete, revíete No, me va a matar, me va a matar Nice El otro tiene self Guay, 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 guay Guay, guay, guay Cuatro y cinco Cuatro y cinco Este, bueno, el tuyo No sé, güey Mátase, güey Mátase, güey Este Este está tiroso Voy a dejarlo dentro Ah, bueno Juega mamalón, eh Juega mamalón Me da... Me da... El olor bien fuerte, cabrón Vea, vea, vea Lo está haciendo bien Vamos a ver Pueden revivirnos ¿Hay alguna tienda? Estratégica Sé que soy un manco Y a lo mejor no vale mucho mi opinión Pero en frente hay una tienda Y podrían revivirnos a los dos Estaría con más Vamos a hacer, vamos a hacer Qué mamas de verga, güey Este... Bueno... Pinches comerciales Hombre, si supiera, mano Con un... Hombre, los comerciales que salen, güey Gracias a uno, nos va muy bien Güey, hay que ir manos para acá, güey Ven, ven, ven Hay que abrazar la pared, güey Toca ver qué pedo, eh Si ganan voy a perder cuatro mil Dejo la mitad de Milana, güey Horrible, eh Nos arriba, qué pedo Saluditos a dos mancas Muchísimas gracias por ese rey Con veintidós personas ¿Cómo están? Dos mancas? ¿Son dos hermanas? ¿Son dos mujeres ustedes? Sí, claro ¿Quiénes son? ¿Qué es de ustedes? Me da curiosidad saber ¿Quiénes son dos mancas? Tengo miedo que nos sacaron de un high ground No, pero quedan quince segundos Espérate, espérate, espérate Yo me voy a quedar aquí parado Dejo el dinero, güey Para que tú vayas a revivir, güey Yo me voy a subir yendo, güey Presiento lo peor, banda Muchísimas gracias De arriba, mamón De arriba, de arriba Vale, quítate, quítate Corre, corre, corre Gracias pinche toto que yo no Por esa sub, hermanito Voy a molestarlos yo, güey Pero como quiera Esa sub no te va a quitarlo, manco Salud, güey Ya me están rapeando Ya vale madre Ya vale madre Si no, no vaya de la tienda, güey Es que si necesitamos la gente, güey No, ya me va a morir Es tiempo, es tiempo, es tiempo No, no Es que no puedo Porque no me puedo cubrir ahí, güey Me tenía de todos lados Tenía un vergo dinero, güey Tenía de todos lados O sea, me vieron de todos lados A lo mejor fue precipitada esa decisión, güey A ver cómo nos va ¿Será que la gana, mini? ¿Mini Gio? ¿Cuántos serán, Gia? Ahí está Hasta deja de respirar, cabrón Eh, no, me dieron de arriba Y te acuerdas los güeyes que causaron el río Por este lado O sea, me dieron de por acá Y los tuyos de arriba ¿Podrá? Mira, se están peleando también acá, güey Esta ya es la última, definitivamente Esta ya es la última Y venía gente de morado Esta tiene que salir bien sí o sí, güey Allá, güey Se está pegando ahí, güey Pero cago por un lado o otro lado Mi Rei se tiene que concentrar definitivamente Machine Si Qué guapo lo de mi lana, güey Que me la distinto mucho Voy a estar de matar el de la moto, güey ¡Un pereh, un pereh, un pereh, un pereh Una Quimax No, no, güey Oh, fuck güey Me están puchando, me están puchando Eh, cuidado Lo tiré, lo dejé un tiro, lo dejé un tiro, el marcado Buenísima, buenísima No, la falló ahí No, me mató el pinche Mamora No, me metí el p... Era otro vato Dale una más Dale una más Dale play, déjale pregunto Porque creo que se dieron 30 minutos y los 30 minutos serían a las 59 En corto, mamón, en corto Ya le di play a game, pero se está demorando ¿Seguro? Dale para atrás, dale leave game Ahí está, creo que Ahí está Tiene que empezar esta partida en menos del minuto Tenemos dos minutos Sí, aparte tengo retraso de 20 segundos Entonces no hay pedo No, por eso es la hora del de este, güey Es broma Ya entró Lo intentamos bien, güey Todavía no ha cambiado, todavía no son las 7.59 Sí, estamos bien, estamos bien Todavía tenemos tiempo, güey No, todo con el travieso, Simón, el travieso, Arce El mi rey es cuando se... ¿Cómo se llama? Está mordiendo un hueso, güey No se suelta el cabrón ¿Qué dijiste del travieso, Arce, güey? Alguien dijo que estoy jugando con el travieso Güey, es que ese vato tú, mi rey Lo dejé un tiro y yo sin una placa y con un arma al suelo, güey O sea, que asco, si yo ya tengo Mac, güey No, nos agarran el push, yo soy pésimo con la Mac, güey Pésimo, güey, adiós Yo soy... yo me embole la Mac ¿Quién es el travieso, Arce, güey? No lo... no lo conozco, ¿quién es, güey? Tampoco, güey Pero siempre le dicen el travieso, Arce Un boxeador que dicen que hablo como él en el stream de mi rey, güey Ah, mira, mira Un boxeador Pasan de lanza Oye, pero ¿qué pico necro, güey? Porque yo ya estoy cansadita, güey Necesito saber qué pedo Última, es la última esta Ahí está la última Sí, es la última Empezamos muy bien, güey, con dos wins ¡Vamos, equipo! Necesitamos concretar con la última victoria, güey ¿En serio te dijo que esté ya la última? Mariana, enséñanos cómo se hace, güey Pon tu magia en el juego Es que ya no me puedo quitar los músculos falsos Porque sí, yo sé que mucha gente piensa que estos son de verdad Son falsos, mano No me lo puedo quitar porque traigo el chaleco Además, voy a jugar sin chaleco Chinga de tu madre Ah, ¿vas en serio? Yo a él le puse seguro a la silla ¿Seguro? Vámona, vámona, vámona Sí, pero acuérdate que tuvimos dos partidas, güey La partida del hacker, güey Y la del DR, güey Échale ganas, échale ganas, culones No sé si voy a ganar el helicóptero, güey Lo tiré mal, falté mal, güey No, no lo voy a ganar, no lo voy a ganar Pero va llegando gente, va llegando un chico de gente, auxilio Aguas, aguas arriba, aguas arriba Lo van a apachurrar, güey Lo van a apachurrar, lo van a meter, güey Lo van a apachurrar, métanse, métanse Me alcanzé a meter, me alcanzé a meter, mano Ahí, quédense adentro, quédense adentro Lo hicimos ¡No, no, no, no! López-Gatell, güey Nos están haciendo streaming-kniping Agarraron el chopper, lo recuperaron el chopper ¡No! ¡Ahí viene el culón! Aquí estoy, aquí estoy ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Se lanzó el chopper a estar disponible! Tengo placas para ti, menina Qué amable, eh Jamás nadie había sido tan amable ¡Allá arriba, güey! ¡Allá arriba, arriba! Ya se va a ir con ti, cuando quieras ¡Ah, güey! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¿Me ves? Y le vuelo, ¿me ves y le vuelo? ¡Andale! ¡Apagate, apagate! ¡Punto morado, punto morado! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí, ahí arriba! ¡Un tiro, un tiro! ¡Muerto! ¡Punto morado, punto morado, guía! ¡Punto morado! ¡Ahí, le ven aquí, güey! ¡El del punto morado está muerto, güey! ¿No? ¡Ah, ya! Vamos a ponerle... ¡Esta madre! ¡Está muerto, ¿no? ¡Abajo hay gente, creo, eh! Ok, ven, moví, ven, moví Acá hay baro, acá hay baro Voy a lo tiran un ratito ¡Abajo, abajo, abajo, me bajé! ¡Esta es la buena, eh! Lo presiento, mi huevo derecho me vibra ¡Buenísima! ¡Abajo! ¡No, güey! ¡Deja el chopper arriba, ¿no? ¡Sí, está escondido, vatos! Lo bajé nada más, no lo rematé, creo ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Aquí ando, aquí ando, eh! ¡Se me movió, güey, a ver, 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 a ver ¡No, pinche, asco, güey! ¡No, pinche, asco, güey! ¡No, hay ping, güey! ¡Bueno, güey! ¡No, güey! Me escuchó con todo el desmadre, güey Ya perdimos bullies La ventaja, ahí tenemos dos bullies Igual aquí hay dinero, no se preocupen, eh ¿Compramos el ODAO para que se sientan presionados a ganar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues fíjalo, no self La empezamos literalmente un minuto antes que se nos acabara, güey Si se pudo entonces, si empezó Si, o sea, nomás este tema es que mandarle evidencia del... del error y listo ¿Te imaginas que no haya valido? Si siempre soy bien pesimista, soy una mierda de persona a veces ¿Cómo se llama este, güey? Espérame Pero me olvidó el nombre Seguimos looteando, seguimos looteando, güey Buena, mini-year Buena, nada, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Mira, güey! ¡Mala! No hay pedo, no hay pedo, se te perdona, güey ¡Y! ¡En las patitas me dio, güey! Si no se alcanza el lodo y mi rey No, mejor el lodo Dejo el dinero Ahí más rimo wey Ay pendejo me espantaste Pinche Bobby Que dijiste ya bailo Berta No ya porque escucho unas pinches patas Y dije no ya valió Hasta aquí llegué Soy yo de nuevo El final del stream Parece que ya bailamos raza Dicen Empezamos un poquito tarde Pero mejor me dijo que tenemos tiempo extra wey Por lo del hacker Oye que rollo Por que me dieron el helicóptero wey El UAV que rollo y lo compraron Alguien te vio bebé? Yo no traigo wey No tengo A ver, ¿qué dijiste? ¿Que bailamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que sí cuenta, güey Sí cuenta, sí cuenta Bueno, entonces conduce tú para no trolear Mano, estoy troleando, estoy troleando A ver No, no, tranquila, Colón, tranquila A ver Vamos a que nos digan, güey, es que nos habían dado tiempo extra A ver Correle, correle, métete, métete, métete Vámonos Súbete, súbete, Bobby Killer Eh, eh, no, danos, danos, eh, mano Ámbela, vamos ¿Por qué la manqueas, pinche perro? Se has mamado con esas pinches torretas, güey Está nada, es un manco, güey, es una papa, vamos Es que traen, güey, que tren de armas Se metió, se metió, güey 34 metros hacia donde debería estar la tienda, güey Ya lo vi, ya lo vi Me salen aquí en rato Están bajando, mano Creo que volaron, güey, eh Sí, creo que sí volaron Según yo vi un güey volando Sí, están aquí abajo conmigo, güey Están abajo de mí Me marcan dos ahí con mi rey, güey ¿Cuántos, güey? Los dos Buena, buena, buena Hay un chopper, hay un Me dejen el chopper arriba, qué pedo, bien, gracias Mamá, no Buena, papita Por estúpido, por andarme queriendo chingar a mí Que, güerever pasó al primer lugar, me están diciendo No mamis No sé Me pusieron, no entiendo cómo, güerever pasó al primer lugar GG eso, GG eso, güey Pues es como yo, güey Digo, aquí ya pregunté, güey Y no vamos a jugarla, güey A ver qué pasa, güey Si no, ni pedo, güey Todo el modo la jugamos por la victoria, güey Eh, eh No somos tan malos, Tim La jugamos bastante, bastante bien, güey Sí, güey ¿En qué lugar? ¿Dónde está? No sé, no sé, no sé Estamos Ah, chinga, este rappel no sirve Bueno, lo estoy trolleando, creo, güey ¿Qué pedo, güey? Pues no sé Eh, vamos a Ahí La lana, la tienda, güey A cuál quieren ir Vamos a A esta, güey O a esta De volón, de volón A ver, vente, Bobby ¿Estás volando tú, Mariana? ¿Estás en los cielos? No, 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 no Aquí ando, aquí ando Unas pinches galletas del cosco Del soft, güey, güey Estarían con madre Oye, ¿por qué el mini-yo Se quedó ahí arriba, güey? Güey, güey, les vuelo, les vuelo Ah, ya estuvo, ya estuvo Acá hay un chopper también, eh Luego, luego Enfrentecito, güey Nos quedamos de la rayita, Tim Nos quedamos de la rayita ¿Cómo, güey? Sí, güey Es que hay un team Que no le cuentan los scores Y los demás, güey El que les dio que tenía un chorre kill solo Bueno, ganaron ellos Eh, cómprense yo de vi, ¿no? Ahí está yo de vi, está yo de vi Trápense, trápense, trápense O sea, aunque la ganemos ¿Nos pasamos o sí? No, es que no nos está contando Esta partida, güey Entonces, ¿qué pedo? Ni pecho, ni pecho, güey Bien jugado, bien jugado, equipo ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Hay que irnos a dormir a la chingada, entonces? ¿La terminamos o qué? ¿Vamos a terminarla? Bueno, vamos a terminarla Oye, falta que en esto Vamos a levantar 45 mil, güey Este día de los cranky, güey ¿Murió? Buena, güey, buena Pidieron loadout hacia enfrente, güey No sé ¿Dónde mero, dónde mero, dónde mero? ¿Dónde mero, dónde mero? Está riendo, está riendo, güey Apachúrenlo, güey Fuga, señores Fuga, 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 fuga Vámonos, vámonos, vámonos Este pedo está un besito, güey Un besito y se muere, güey Ay, me caí, me caí, me caí Ay, me caí, güey Pues ni pedo, güey Ya valió madre Eh, pero quedamos en quinto No está tan mal, güey O sea, ya no pasamos a la siguiente ronda Pues falta que se actualicen los scores, güey Se les actualizan y sale, güey Estamos del otro lado, güey Pero mágicamente No, pues toca ver qué pedo No, si no, no hay pedo Si no, no hay pedo, este No me agüito, el chido Vimos un desempeño, por madre, cabrón Vamos a agarrar ese pedo, el otro, el otro helicóptero, güey No va a falta que esté cargado con un C4, ese pedo, eh Vámonos, vámonos, señores, vámonos El baunte está caro, güey Lo hicimos bien Lo hicimos bien, eh El desempeño estuvo bueno, güey Nos comunicamos bien Puro huevo, ya cuando sabes que ya valió madre tu equipo Que no vale para pura madre Le empiezas a decir esas cosas Ahí va, pues Vamos a terminar este pedo Terminé con broche de oro al directo y listo, güey Tranquilo, mi rey Dinos a dónde, güey Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Aquí quién está piloteando? Uy, pues si ya sabana, ¿pa' qué cobijas? Ágale, aquí que viene uno Me baje, güey, me baje, güey Ándale, motherfucker Agua, el que se quiere ir en el camión Ya la está trolleando, güey Aquí no vamos a morir a la mierda, revivieron, eh Está en la tienda, güey Ahí están tres, güey Listo Me baje, me baje No veo, no veo Ahí va cayendo, ahí va cayendo el pinche sapo Están en la casa, eh Están en la casa, mano Ya, ya fue el pedo Vamos, vamos, vamos ¿Cómo está ahí dinero aquí? Ponte mamarón, güey Ingriso Gemela, gemela, güey La gemela, la gemela Tócame, güey, tócame, mariana Tócame Voy, voy, voy Tócame Ay, estaba comprando, güey Gracias Por acá, mano, con sniper Te lo marqué, te lo marqué Está roto Vente, 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 vente Vente, 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 vente Ya, 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 mariana, mariana 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos, formación Agua, mandé precision, mandé precision ahí Cuidado Mami, pero no nos hace nada, no No nos hace nada A él, sí Ahí está, ahí está, ahí está ¿De dónde, de dónde? Eh, los gemelas, güey, gemelas Aquí está luego, luego, güey Está abajo, está abajo, está abajo Subiendo estaleras Coño, nomás tengo 10 balas Ahí está Ahí viene la zona, va a tener que pushar, va a tener que pushar Ya lo tomé, ya lo tomé Ahí tiene la tienda este güey Según yo tenía uno por aquí, güey Ya, ya tomó este güey Vente, vente, vente No sabe reír, güey, espérame Ahí voy, ahí voy, güey Ahí está No se va a reír, güey Ya lo vi, ya lo vi tirado, güey Está tirado en la escala del segundo piso, güey Ok, vamos Objetivo, matito Ya no salió ¿Qué pedo? ¿Ya hay aún? Aquí andamos Es que había todos los güeyes aquí Dale, dale, dale Oye, ya le dio sueño a la chilena Si nos sacaron del juego, güey Este Con tu error, ¿no, mi rey? Mándame Si nos sacaron del juego No, pero tu güey también esto con hackers y la madre Entonces ya Ya estuvo, ya estuvo Ah, pero no te deprimas, culón No le he dado nada, güey Arremángale Ahí está, Mariana Ahí está el otro, ahí está el otro Ahí está el otro, ahí está el otro Ahí está, perro Vamos, el carro va a tronar, güey Güey, es el Mariana Güey, es el Mariana Güey, es el Mariana, dice Güey Estoy safe, güey Estoy safe, estoy safe Venga a tu madre Tire racimo, güey Van a correr Tire racimo, güey Ahí está Ahí está Acá te revivo Ahí voy Los niños bien emocionados Güey, es el Mariana Dijo, dijo gato, güey Sí, sí Oye, no, mami Derecha, derecha, ahí el gato, güey Allá, güey Los snipers Por la derecha vienen dos snipers Dos snipers Ah, sí, no Quién sabe qué chingados venía por la derecha Pero no Es el daño, ese es el láser Güey, tiene una la de salto Mariana Sí, eh, eh No, no, mami Nada más tengo 46, güey Pero de eso nada Los que nos chingamos ¿A poco no traían nada? Ah, tengo caja de munición, güey Porque, mira Esquera, esquera, espera Esquera, esquera Ahí está parado Olvídalo Olvídalo, loñonga Es un diverso con el sniper ¡Ah, yo me meto uno más de frente! ¡Ya lo uní! ¿Dónde sale el sniper, güey? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, güey Ahí está, ahí está Ahí está, güey Ahí está ¿Cuántos quedan, güey? Ya vergas, todo el equipo Ya fue, güey, ya fue Bueno, equipo Oh, que traían los palpapas, güey ¿Cuántos quedan, güey? Han revivido ahí Con la... Con la big barra Pero no, ya está muy difícil No mames Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a agarrar el camión Fuga, fuga, fuga ¿Qué agarro entonces, güey? Vente, papi ¿A poco no alcanzo a ir a la tienda ni con máscara, güey? Ah, no No, no, no Agarra de frente, güey Oye, a lo mejor hice hay hacker, ¿no? A lo mejor hice hay hacker Que hagan nada, güey Que hagan nadie de gente, güey La caja de munición, güey Que se rompió por el trofe Los güeyes apenas están riendo Qué hijo de su pinche madre No es para el dilema, güey Simón Oh, güey Míao, míao Aquí, güey, quémelo, quémelo Me revivale, papi ¿Vos? ¿Vos estamos a pelear con el killer? ¿Cómo es tu UBB, manana? ¿Cómo es tu UBB, Simi? Guarda el lana, güey No, demasiado tarde Ah, no, ya, ya Yo guarde, yo guarde Tiro el UBB ¿Vende? Tiro el UAB, lo tiro Eh, tres, dos, uno UBB, papi, UBB, coming Mira, 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 aquí Sí, man Te voy a meter por la ventana, güey Te metes por la ventana aquí, güey No creo que vaya a funcionar Métese, mete, se mete por la ventana Métese Se me va a dar, güey Aquí tengo una ventana Arriba Vamos a seguir de mí, güey Me quedé atorado, mano Como de bomberos, güey No Es que hay otro team allá, güey Venga, tu tiraron, raciúo Atención Me ataque a este juego Ojo, piojo También allá en ¿Cómo se llama? Buena, buena, buena De acá, güey De acá, de acá Viene Mario, viene Mario Ah, hijos de su perra madre Nada más porque tu papá Tienes naiper, ¿verdad, estúpido? Oye, hijo de su Ya lo vi al vato Aquí, 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 aquí Llevamos 13 más 6 más 9 más 3 No les digo porque la neta Si es un chingo Ahí, ¿dónde es para atrás, güey? Se puso a uno, se puso a uno Para el terror, güey Anima, equipo, anima Se puede Lo rompí, lo rompí, lo rompí Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno Bueno ¿Dónde ya? ¿Dónde ya? ¿Dónde está el vato, güey? Aquí está conmigo, en mi casa Pero tengo 8000 bolas yo Adentro Tú puedes, mi rey Tú puedes, culón No, mamá, güey, nomás, nomás, nomás No, hay vantanas Mariana, todo depende de ti El gula, que hermoso Vamos a darle Vamos a darle, eh Te voy a enseñar, güey Mira, estaba por ti, mini-geo Por andarme enseñando el pedo, güey Let's go Ahí va Es que no quería aplicar esta a la pinche cerda, güey Este va, este va 140 FPS, güey 27 de latencia Mejor aplica la ratiña, güey La ratiña Te metes de la izquierda en la bolita, güey Esperas que llegue por la bandera Y te paras Sobres, morro Te voy a enseñar, hermano De ahora en adelante me van a llamar el cheto Le voy a picar F-11, güey F-11 va a estar activado, me gusta F-11, me quedo quieto Miro hacia el piso Aguántala, aguántala No, me la van a fiar, güey Voy a fiar Eh, ¿cómo la es? ¿Cómo es el F-11, Colón? Eh, eh, eh Ahí está, chiquita, ahí está Mira, mira, mira Aquí mero, güey Aquí mero Camioncito, güey Cronómetro, vámonos Ok, cronómetro o camioncito primero Póntela, papi, póntela ¿Qué me pongo? Camioncito No, 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 no Mira, luz, aquí hay luz, güey Vámonos, vámonos Deja, esto es horrible, güey Mira, mira, mira Listo, papá, listo Cuidado, ahora que era el arma, güey Eso Tranquila, tranquila, si ya me la sé ¡Vámonos! Banda, no me puedo mover, te lo juro que no me puedo mover, güey Oye Ya lo atoró, ya lo atoró, ya lo atoró Ya no va, güey Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Ahí está Tranquilos, güey No, todavía es muy temprano, güey Para no tener fe Ahí te va, Colón Oye, no mames, si está pesada aquí la subidita, eh Bueno, resia Un vato quedó vivo ya el perro Voy a estar ahí, eh Cuidado, cuidado No, 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 tranquilo, tranquilo Ahí, ahí, mira, sale otro, eh Sale otro Ah, no, por 100 pesos, güey Donde guste, donde guste Acaban de revivir aquí cerca mío, güey Ahí acaban de revivir Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, güey Ahí te caigo, güey Ahí te caigo, ahí te caigo Oh, está mal por culo Les voy a enseñar cómo está el pedo Yo tengo lana, güey Yo tengo lana, güey Déjame la lana ahí, güey No, mi rey, mi rey ¿Tenés tu lana o no? ¿Tenés tu lana o no? Uno batido, mano Viene dinero, revivir, revivir Ahí tengo el dinero Ya, todo por el cuero Ah, todo por el cuero Ah, no, ya Ahí está Vámonos de aquí Vámonos Ah, lo revivimos Let's go Pero es que fue el que me salió, güey Aquí es por amor Pudiste revivir, pudiste encontrar loot Nada, güey Puro pinche peso, güey Vámonos ¿Que se acabó por el ori o qué? Oye, lo lamento a minigel Espérame, este gato tiene el arma equivocada, güey ¿Crees que dejé el ala aquí? ¿Chocara aquí? Ah, de ahí No, no, aquí, aquí Aquí, el azul, el azul Atrás Ahí la esquina En la esquina Derecha, derecha, derecha De tu manera Ahí, ve Ahí está toda mi lana Ah, no, ahí está mi lana ¡Mano, mano, mano! ¡Atre para fuera del medio! ¡Atre para fuera del medio! ¡Ten, güey! ¡Ten, ten! Ahí te va ¡Ten, güey! ¡Para gran loot! ¡Quiero agarrar loot! ¡Quiero agarrar loot! ¡Buenísima, buenísima para mí! ¡Re pan, dale, dale! ¡Mamanas! Ya lo hago, ¿verdad? Para eso a lo mejor no Para el oro Tal vez sí ¡Vámonos, mamón! ¡Vámonos, mamón! ¡Me siento raro, güey! ¡Me siento raro! ¡Pelate, pelate! ¡Vámonos, güey! ¡Ya morío, güey! ¡Lingas a tu madre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salvo, güey! ¡Arriba, arriba, arriba de mí, güey! ¡No lo! ¡No, me quedé sin rifle, mamón! ¡No lo veo, güey! ¡No lo veo! ¡Estoy aquí en la casita de esta de... ¡Eh! ¡Caja placa de aquí, güey! ¡Caja placa de aquí! ¡No lo veo, güey! ¡Tengo el dinero! ¡Tengo el dinero! ¡Por si me muero, güey! ¡Venga, eso! ¡Oye derecho! ¡Vamos a tratar de flanquearlo, güey! ¡Dale, culón! ¡Muévete, culón! ¡Muévete! 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 ¡Él es bien! ¡No lo veo, güey! ¡Que a lo mejor sí subo por aquí, güey! ¡Ahí vemos con ustedes! ¡Nivermine! ¡Oye! ¡No, Bobby! ¡No, hombre! ¡Dale, pendejo! ¡Vuelvete a asomar! ¡Sin placas! ¡Sin placas! ¡El que se chingó el Bobby, güey! ¡Por aquí andaba el culón! ¡Yo acabo de ver ahí arriba! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Quedan cinco, güey! ¡Y los tres equipos! ¡Hay un vato arriba, güey! ¡Hay vatos arriba de la torre, güey! ¡La antena, güey! ¡Cuidado! ¡Oh, deja que se asuma un pinche panochón! ¡Vámonos a zona! ¡Se van a tener que volar, ¿no? ¡Como lo...! ¡Van a tener que volar, Simón! ¡Es un láser, güey! ¡Tú esta, eh! ¡Con esta mira, güey! ¡Van a tener que volar, güey! ¡Ahí está el vato, güey! ¡Mira! ¡Ahí en la marquita, güey! ¡En la marquita amarilla, güey! ¡Literal, güey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Va a volar, güey! ¡Hecho mierda! ¡Vámonos! ¡Me saludas a Santa Claus, perro! ¡Quedan cuatro güeyes! ¡Aquí, a la de mí, güey! ¡Aquí, a la de mí, a la de mí! ¡No, güey, no! ¡Una de tu tira, güey! ¡Eso, pinche equipazo! ¡Cobertura, cobertura! ¡Me puse nervioso! ¡Hay placas ahí, pato! ¿Viste cómo brinqué como el Bobby, güey? ¿El día de hoy había aprendido tantas cosas? ¡Vale, güey! ¡Tú, me tapó, Luchan! ¡Gato! ¡Has agarrado el tira, güey! ¡Qué guapo! ¡Con esta kill que está en la partida, ganamos y pasamos el torneo, güey! ¡Lo veo que pensé! ¡Cordenadas marcadas! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de fresco! ¡Ahí andan! ¡Ahí andan los chirigüillos, eh! ¡Andan ahí! ¡Oye, mi rey! ¿Los podemos matar a golpes, güey? ¿Como en tus directos? ¿Tienen stall? ¿Tienen stall? ¡No, no tengo! Bueno, vamos a tratar, güey! Vamos a tratar de golpearlo, güey! ¡No, más atrás de ese, pero no basta uno! ¡A ver si queda uno! ¡Viene enfrente de mí, güey! ¿Le quieren dar las palas? ¡Hay que empezar a acercarnos, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Estás sin placas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye, pinche ambicioso! ¡Estamos viendo! ¡Oye, güey! ¡Escuché que no teníamos stunts, güey! ¡Me fui, güey! ¡Qué guay! ¡Escuché que no teníamos ganado, ¿verdad? ¡Hora de llorar, güey! ¡Eh, diles que sí, güey! ¡Ni pedos, güey! ¡Por un punto pasábamos, güey! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo dijo el tapado! ¡Todo fue culpa de mi rey! ¡Gis, cabrón! ¡Bien jugado, muchachos! ¡No, estuvo bueno! Estuvo bueno, la verdad. Me la pasé bien. Estuvo padre el vivir al lado de la moneda de ser tryhard. ¡Ni pedos, güey! ¡Eh, eh! ¡No estuvo tan mal, eh! ¡Tocamos tres victorias, güey! ¡Ni pedos, papi! La neta, güey, un honor, güey. Jugar contra el señor, con el señor, el Mariana, güey. La raza se ve que en el chat, güey, me disfrutaron un chingo el directo, güey. No sé qué diga tu raza, Mariana, pero acá, este lado, estaban extasiados, güey. Acá, acá, no sé, no puedo controlarlo, solamente ponen porno, sexo, o sea, no sé, es algo difícil. Pero creo que sí les gustó, güey, creo que sí les gustó. Obviamente, estuvo con Mario. Sí, oye, no, este, un gusto, güey, un placer en conocerlos al mini G.I. Joe, al, ¿cómo se llama? Al Bobby. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por haberse jalado aquí con nosotros, güey. Están muy, pero muy bien, güey. Ahí sigue el Coterreno para ponernos el cuero para el domingo. Ya está, claro, ya está, güey. Saluditos, saluditos. Dale, 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 un beso a Gigi's. Nos vemos, mi rey, nos vemos. Cuídense, Gigi's. Bye, 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 bye. No vuelvo a jugar con ellos en la vida, mano. En la vida, en la vida. Son muy tryhards, les vale madre todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Nada, no es cierto. Es broma, es broma. No, yo sí veía al mi rey, güey, cuando estaba, ¿cómo se llama? Cuando estaba más chiquito, güey. Cuando estaba más chiquito. Antes de empezar con el tema de los streams y todo ese desmadre, güey. Oye, ¿qué te iba a decir, güey? Tengo un chingo de hambre, banda. Pero chingo, güey. Chingo de hambre. Como no tienen una idea, güey. Déjame busco algo de comer, güey. No sé qué puede encontrar de comer. Voy a buscar algo de comer. Lo subo. Y platicamos un rato, eh. Y platicamos un rato. Permíteme tantito. Déjame ponemos música de... A ver. Música de elevador. Es que tengo un chingo de hambre, güey. Me siento mareado y todo el pedo. Permíteme tantito. Ahorita vuelvo, cabrón. Ay, Dios mío. Ahorita vuelvo, cabrón. 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 Gracias. Ahí está. Una disculpa, una disculpa por la demora. Fui por algo de comer. De hecho, ya solamente me voy a despedir porque no me gusta comer en directo. No, o sea... Hay muchos streamers que lo hacen, pero a mí no me gusta comer en directo por la razón de que... O no sé, no sé. No sé, mano. No sé, simplemente no me gusta comer en directo tal cual. Pero quería agradecer... Quería agradecer a todos ustedes. Muchísimas gracias, cabrones. De todo corazón. Por haberse pasado al directo del día de hoy. Yo sé que no fue entretenimiento. Yo sé que definitivamente no fue full entretenimiento. Pero yo me la pasé muy bien, güey. Yo me la pasé muy bien. En serio, de todo corazón. Estuvo muy chingón. Y pues muchísimas gracias a toda la gente enferma que se pasó. ¡Quédate! ¡No, no, no, no! Ya hay que comer. Mira, encontré sushi. No es mío. Es de mi hermana. Pero me vale madre. Aquí nada tiene nombre. Simplemente eso. Muchísimas gracias, en serio. Para toda la gente enferma que se pasó durante este directo. Y al día de mañana, nos vemos con otro directo más, ¿eh? Saludito para Jacobo. Muchísimas gracias, Jacobo. Por esos mil bits. Te agradece todo corazón. Y para el Tato. Muchísimas gracias. Se enfermó. Por esos 200 bits. También para el Omar. Muchísimas gracias, Omar. Por esos 100 bits, cabrón. Besote de ventona de Yopo, ¿eh? Este, pues nada. Nos vemos el día de mañana con otro directo más. Este, a la misma hora de siempre. Muchísimas gracias para El Pollo Loco por este rate. Y para quién más. Soy Betillo. Muchísimas gracias por este rate con 158 personas. Hoy los dejo un poquito temprano. Porque hoy no tenía nada más preparado. Hola, mi amor. ¿Puedes mandar saludos a Max, por favor? Saludos a Max. Saludos a Max Steel. Muchísimas gracias, cabrón, de todo corazón, por estar aquí. Besote de ventona de Yopo, ¿eh? Yo los dejo, cabrón. El día de mañana ya habrá cosas nuevas. Habrá cosas chingonas. El día de hoy así acabamos el directo. Muchísimas gracias, en serio, a todos los que se pasaron el día de hoy. Mañana, ¿qué se hace? No lo sé. No lo sé aún, no sé. Pero ya mañana vemos qué rollo, qué sale, ¿ok? Muchísimas gracias, de todo corazón, por haberse jalado al directo del día de hoy. Voy a intentar ahorita, o si no, mañana, tempranito, sacar video. Sacar video, al cabo, Aledo ya menos lo termina de editar, para ver qué pedo. Entonces, ahorita voy a aprovechar este tiempo para platicar un ratillo con la patrona. Y, este, editar un TikTok para mañana. Entonces, pues nada. Muchísimas gracias a todos los que se pasaron el día de hoy a este directo. Directo, nos vemos mañana, con otro directo más mamalón. Besote, bien, torneo de Yopo para todos ustedes, pinches, que Dios nos... Y miren, miren. ¡Ay, perro! Sufriendo aquí desde Andorra. ¡Vámonos! Pues sí está bueno el arroz, eh. Sí está bueno el arroz. Lo único que no me gusta de aquí, porque este es un restaurante de sushi. No voy a decir el nombre para no chingarlos. Lo único que no me gusta, güey, es que está bien pinche caro, güey. Digo, gracias a Dios me hacen descuento en Rappi por una tarjeta que saqué. Pero, está bien pinche caro esta mierda. Y el pinche rollo así, güey, como si fuera gourmet. No, güey. No, mejor cómprenlo en cualquier lugar o háganlo ustedes mil veces mejor. Pero bueno, cabrones. Nos vemos. Muchísimas gracias por haberse pasado, eh. Los quiero un chingo. Este, píquense la cola. Besote, bien, torneo de Yopo. Y también para Próter, Próter Bon Rojo. Muchísimas gracias, cabrón. En serio. Descansa. Muchísimas gracias, eh. Saluditos, saluditos a todos. Nos vemos mañana, cabrón, con otro directo más. Este, pues nada. Mariana, saluda a Heidi, que cumplió años. Y saluda a su hermana Karen Bosada. Saluditos para Karen Bosada y Heidi. Cabrones, yo los dejo, güey. Yo los dejo porque de plano ya hasta me duele la cabeza, cabrón. Muchísimas gracias, en serio, de todo corazón. Por haberse pasado. Saluditos para todos. Gracias, en serio. ¿Rate? No, no, más, ¿Rate? Va a valer madre, eh. Todo está bien caro ya, sí. La neta, güey. Nos vemos, cabrones. Ahí está, a ver. Parar transmisión.